Amigo Que pasa brocos Hola maxi Hola lu Hola broc Un momento me pongo el chat por aqui Hola que grande Los broquitos Que pasa brocasos Como estan los brocos Que tal como estas Pues hoy estoy regular Me acabo de tomar un café un ibuprofeno Estoy igual que estos últimos 3 días Lo que pasa es que hoy tengo un poquito mas de mocos Y tengo asi como un malestar general Pero me encuentro bien No hay ningun tipo de excusa Para no ganar hoy el 100% de las carreras Osea me siento capacitado Nah estoy bien chica no rayéis Además me acabo de tomar el ibuprofeno Que a mi ibuprofeno que a la vez que me encuentro asi un poco cansado Que estoy malillo o lo que sea me pone de locos Así que eso hace efecto en En 20 minutos media hora Va haciendo cada vez mas efecto Y me lo he tomado Hace 5 minutos o 10 Así que Voy a estar bien chicos Durante todo el directo Así que no os preocupéis Grande Bueno es que Franelo Me acaba de hostear Con Es que soy danisext Es que soy danisext Te lo prometo Osea me hostean Y justo Franelo me hostea Con 69 personas Osea 69 Personas Osea Literalmente danisext Que probabilidad hay de que Franelo me hoste con 69 personas Osea No lo entiendo Franelo yo es que siempre te hablo En tu extensible cuando Cuando estas durmiendo Sabe Para intentar que sueñes conmigo En fin Detallitos No amigos Me esta haciendo un toco toco En la barriga El café y el ibuprofeno Acabo de comer Pollo asado Café e ibuprofeno Tome tío en el cuerpo En 5 minutos Osea Me esta haciendo un toco toco En la barriga Osea que lo mismo Empiezo a cagar por las orejas El panzón Gracias por los dos meses amigos Grande panzón Eres el primer suscriptor del directo Eres grande Me voy a quedar hasta tarde A ver si te puedo ver Danilo Como? No entiendo Franelo No entendí nada Franelo No entendí nada Franelo El que te ponen Gracias por el peraí amigo Grande Grande broco Eeeh Fumo? Fumo? Un momento que revise Vale Esto esta todo bien Esto esta todo bien Es que me gusta revisar Discord Porque a veces que se me Vale Esta todo bien Supresión Todo quitado Vale Que Discord es un poco troll Osea os lo digo muy en serio Trollea un poquito Discord Bueno Franelo Tú lo me dices Si se escucha bien Y eso Porcis El mar Gracias por los tres meses de Prime Amigo Eres grande El mar Hola Como estas Te quiero Gracias a ti Me ayudaste a que tus videos Superara mi depresión Y gracias Y gracias a mis repeticiones Por data Fumo Me alegro mucho Marc Hermano Que te ayuden mis videitos Y ya sabes Mucha fuerza Y siempre Pa'lante Marc Que se puede Con todo en la vida Marc Y frician Gracias por los tres meses de Prime Amigo Un abrazo Para ti Porque me sale Visualizaciones Desaparecerá el 14 de abril de 2022 Bueno Twitch y sus cosas chicos Sir Patón Gracias por los dos meses amigos Grande Sir Patón Tengo que hacer un directo en Play 4 Me llegó la otra Play 5 Y he puesto la Play 5 En el salón de mi casa O sea Quería ponerle Esa nueva Play 5 En el otro setup Pero dicho no De momento voy a dejar la Play 4 En el otro setup Porque me gustaría algún día Jugar en Play 4 Con todos vosotros Que sé que hay mucha gente Que es de Play 4 No sé cuándo Pero lo tengo ahí Para algún día Jugar en Play 4 de nuevo Me voy a rayar Creo que cuando llegue ese día Jugaré en Play 4 Y no volveré a jugar más Porque me voy a rayar O sea como comprenderéis Llevo ya no sé cuántos días jugando A GTA 5 Súper Fluido todo ¿Sabe? Entonces Jugar en Play 4 Que va todo lagueado Pues claro Chicos voy a mirar a ver Si están ya para jugar O qué No veo a nadie aquí tío Eh pero si están ya aquí Vale chicos Pues nada Entro a la llamadita Bunchilunchi Gracias por el Prime Amigo Grandísimo chicos A ver si por lo tanto Hacemos un directo Entre nosotros Y me llevo todo el directo Hablando con vosotros ¿Vale? Voy a entrar en llamada El Juan iba a crear su personaje Pues a las tantas de la noche Hola buenas tardes Hola ¿Qué tal? Pinche cara mierda Ibai no encuentra el canal de Discord ¿Cómo no lo va a encontrar? Buenas 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 Ah vale Pero bueno Ibai Eso Ibai ¿Qué pasa? Gigante noble Hola Ibai ¿Cómo estás Ibai? Oya Ibai Oya Oya Paren 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 10.000 bits de pollo Pollo te como la boca Oya Hoy me he levantado Estoy un poco resfriado Vaya 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 Te pasé el resfriado Porque ya estoy bien Mira mi voz Ya está arreglada Sí Está mejor Está mejor Que el otro día El otro día estabas Qué madre El otro día parecía pingula No Si parecías Bueno Parecías algo 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 ahí extraño Pollo hermano Pollo hermano Pollo loco 10.000 bits y 50 suscriptores regaladas Pollo hermano El tren del hype al nivel 5 al 1.023% Pollo broco Pollo Me saco la tula aquí en medio Que te entra volumen por el mando Tío Porque se me ha vuelto a poner esa mierda Hostia Pollo me voy a desmayar Muchísimas gracias Pollo De verdad Un besazo gigante para ti No dale a El botón de play Qué barbaridad Qué barbaridad Luego le das a A bocinita Y la oprimes Bocinita Ah ya está Gracias Gracias Cuando quieras más tutoriales Avísame Si tengo que mutear al tabú del mando Será gilipollas la play Sí, sí, importante mutearlo Ya está Vale, creo que viene Bueno, creo que también viene Axofer A ver un momento Sí, Axo si viene Axofer está Sí, sí, está Vale, vale, vale Sí, sí ¿Cuántos somos hoy? Podemos jugar una mega rambler Creo que somos 10 La mega rambler Somos 10 Hostia, somos un huevo hoy también Pero no me habías dicho Hoy seremos menos Sí, a mí también Ya, pero es que empiezas A meter gente Y dices Coño, pero si ya llevo 10 Amigos Les aviso nomás Para no joderles el día Hoy me llevo una win Hoy es el día Hombre, no Hombre, no ¿Quién falta? O sea, Axofer, Karchez y ¿Axofer, Karchez? ¿Pol? ¿El peluca? Pol y Pato No, Pato ya está aquí Ah, claro Somos 10 No, somos 9, ¿no? ¿Humo? No, no Ahora Ahora es Smoke ¿Smoke? ¡Pollo! Pollo te voy a comer Arrasme la cara, Pollo Acaba de donar Rampo de Dani Rep 50 más Tío, Karchez Muchísimas gracias En serio No, ni he pensado Me voy a sacar el culo, eh, Pollo Me voy a sacar el culo Me voy a sacar el culo Te lo juro que estaba en la cama Y escuchaba Lame de rampo Pollo 50 más Tecnicamente Tecnicamente Y Rubio Echa directo a por ti, bro De verdad A por ti No, el otro día fue una Oye, ¿cómo le quito el imitador a los gatillos? Dani Rep ¿El qué? ¿El imitador? Lo de esto que se te pone como duro Ah, vale Que se te pone duro, Ibai ¿Cómo? ¿Se te pone duro, Ibai? ¿Cómo? No, no Ibai, la tienes dura Vale, mira Los gatillos Pausa Ibai, pausa Ajustes ¿Sí? Y donde pone gatillos adaptativos Le das a que no ¿Dónde pone gatillos adaptativos? En el rep En ajustes te sale En control Ajustes y puedes seleccionar controles Sonido pues en controles Y la cuarta opción Claro Gracias, Dani Te queremos Yo también Hola 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 Hola, Xoce Hola, buenas tardes Hola Xoce Hola 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 Xoce Hola Hola Xoce Hola Porque siempre le hacemos fiesta al niño cuando llega Sí, es verdad Es un puto niño prodigio Es como si fuera un cumpleaños Los demás llegan y es como ¿qué tal? ¿Sabes? Está esteloso Me la merezco Yo creo que me la merezco Yo me pongo celoso La verdad Yo llego y me... Oye, oye, oye El otro día que paranoya, por cierto Escúchame Escúchame Iba en el coche No conducía yo Volvía de un sitio Pillé dos ciclistas y dije ¿Qué ganas de hacer un con... ¿Sabes? Atrapallarles con la rampa Madre mía, la verdad ¿Cómo? Yo la vi Vi dos ciclistas y dije ¿En verdad qué ganas de un volantazo? En plan... Que apunte la de gente Por si acaso El día que tengas carnet No, pero cuervo Que no conducía yo Ni voy a conducir Bueno, igual algún día conduzco No lo sé Igual un día se viene arriba y conduce Estaba el ciclista Que digo ¿Qué ganas de una volantada? Se viene nuevo evento Y cara a cara la vida real No... Todo en el contexto Claro, todo en el contexto de GTA Gente, por favor No atropelléis ciclistas Por favor No atropelléis ciclistas Por favor En la medida de lo posible A no ser que sea de... No, no atropellen Por favor Para nada tiene pensamiento Si no, no atropelléis ciclistas No, no Por favor No atropellen ciclistas No Dios Como diría mi abuela Respeto a conducir No Hijos de puta Qué buenas frases tenía tu abuela Siempre añadía un hijo de puta A la abuela Muy interesante Mi abuela casi no hablaba Porque la mayoría del tiempo Tenía un bon en la boca Un bon Era una adicta Sí Ah, vale Me había imaginado que un bon era otra cosa No, no, no ¿Qué? ¿Cómo? Yo qué sé Ha dicho bon Y yo qué sé Lo primero que me imaginaba Ha sido lo evidente La mega rampa de... La mega rampa de... Sesión por invitación Por favor, amigos Espérate Espero que hoy sea un directo Bastante audaz De hecho La primera de decir La mega rampa de él fue mi abuela Oye La carrera esta De los camiones callados Hay que volverla a hacer Obviamente ya no callados Pero hay que volverla a hacer Que quedaste segundo Juan, es muy buena O sea, fue la oportunidad por los coches Ibai, ¿cómo jodes, eh? Es que has dicho cuatro veces Lo de los camiones De verdad Qué pesado, coño Una vez Es la primera vez que lo pensé Que sí, Juan Que se te dan muy bien los camiones Que sí Juan lo hizo bien En esa, eh Se la sacó, eh Se sacó la picha Sí, sí, sí Literalmente Estaba desnudo Literalmente no sé ¿Dónde es lo que ha dicho Auron? Que se me ha ido Online Buscar nueva sesión Sesión por invitación Ahí está Correcto ¡Ahora! ¡Olé! 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 Oye, una mega rampa Para iniciar no estaría mal ¿Smoke? No, 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 no Por favor No me pongáis aviones Tío, es que me asesco De las juntas tarde ¿Qué es eso de fondo? Ya No sé Un tío está anudando ocho veces Con la puta de cambio Pero soy yo ¿Está muriendo a alguien? La rutina siempre es Para empezar Un cara a cara De los nuevos Y luego ya variamos Ya es tradición En esta familia ¿Y me juzga? ¡A la madre! ¿Somos familia? ¿Smoke? ¡Somos familia! La familia es lo primero Oye, se ve mejor El GTA De Playstation 5 Que el de PC Sí Se ve mejor Te lo puedo asegurar Desde ya No le digas eso a Pato Porque le emputa, eh También es cierto Que el de PC 5 Salió el otro día O sea De PC 4 Lleva ahí O sea A ver, es cierto Que da pereza streamear En la Play Pero cuando te va bien Mola que te cagas, eh ¿Por qué he dicho Mola que te cagas? Yo por ejemplo Yo los juego Campañas Así que juego Yo que sé Una campaña de Batman O algo así Esos yo los juego En la Play 5 Porque se ve mucho mejor Se la polla ¿Sabes? Yo ahora que tengo La capturadora interna esta Muy cómodo Es mejor Sí Es muy cómodo Es el chifal por HDMI Y Gozmán El tweet de Pato Pidiéndole al gato Una capturadora Después de que nos ha dicho Durante tres meses No quiere una capturadora Que la que veía mejor Que la del gato 4K Sí, sí Un hipócrita de mierda Solíamos ser un hipócrita Yo le pondría Yo le pondría al gato El link de El clip El clip Yo le pondría el clip La capturadora del gato Que era una mierda La capturadora del gato Sí, sí Que él tiene una de 12 dólares Que le funciona Como lo mejor Que tiene en la Biblia A ver A una capturadora del gato Muy buena No, no Pero él decía Que una Que una de 8 euros Se veía mejor Que la del gato 4K interno Sí Hola Yo espero que no se vean bien A Pato Yo tampoco Era hablando del rey de Roma Me compré la capturadora del gato Y vaya mierda O sea, la compré Para probarla Y vaya mierda Se ve mierda ¿Cuál? Vuelvo en un segundo Vale ¿Qué eres? Creo que es Paul Ah, que es un poquitoki Mamarracho Se le escucha raro a Paul, ¿no? Porque está en el celular Están en el carregur Cuervo comprando unas cositas Está comprando víveres Está bien Está bien Está bien Como tú, Fokus Que no sales de casa Claro, como Fokus Tiene gente que le compra todo No, el cuervo le pega ir a la frutería por la mañana Frutería o batería ¿Tienes mayor gordo? Yo siempre que voy a hacer una compra Escaer, ya Manche Mira, yo siempre que voy a hacer una compra No sale de casa Vean mi cámara Vean mi cámara La mejor capturadora La compra La hago a las ¿La capturadora falla? Franelo, no ¿No? Fokus, yo me acuerdo Cuando yo entraba muy temprano a Tortilla Y dime cómo se escucha ¿Cómo se escucha alguna vez decir Mi mayordongo es un imbécil No corta bien el césped? ¿Cómo? ¿Alguna vez lo dijiste? Sí, claro Sí, sí, sí Juan, te estás equivocando con tu vida, crack Oigo Esa capturadora Ya la corré Y es una mierda Juan, fuiste tú Ah, fui yo Esa capturadora es la mejor Mira, amigos Esa es la capturadora Que dice Pato Que es la mejor Eso es un mozón Me estoy mirando de la policía La compré para probarla Es que miren Miren la cámara La compré para probarla Y se ve de la verga ¿Eso es un USB, no? Es un USB Que tú no sepas configurarla No es mi problema Pero Pato Y luego en Twitter Pidiendo una del gato Pato Es para comprobarla A ver si es buena, ¿no? Es su licoputa Ahora entiendo por qué decía No, es que de PlayStation 5 a Play 4 No hay gran diferencia Pues claro Si la puta capturadora Es el AI 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 Pero tu puta Tranquilo Tranquilo Vale Cálmense, amigos Lo siento, Pato Lo siento No, llores Lo siento A ver, pero en serio Una cosa Los horarios aquí no se respetan O sea, 6 y 10 Y uno no está Que os suda la polla Yo llego tarde, Ibai Lo siento No, yo No, Paul, da igual No pasa nada Nadie es perfecto No, Paul, es que tú pides perdón Pero otros No dicen nada A ver, a ver Pero di nombres Di nombres No, no, no ¿Quién va ese? Karchez Karchez ha llegado 6 y 4 O 6 y 5 Karchez es un mierdas No es nada No es nada Sí, Karchez es un mierdas O sea, es que Karchez sea un mierdas Es algo que tampoco sorprende Se sabe España lo sabe Lo que desalva Karchez Es el culo que tiene El culo, exacto El culo El culo le salva a Karchez Lo invitamos aquí Solo porque tiene un culo espectacular Es la verdad Es la única razón Que está aquí Yo lo he visto Karchez, ¿cómo te sientes Al saber que solamente Estás aquí por tu culo? Está muteado Ah, está muteado No te quiere tampoco No te quiere hablar No, y encima ahora agradeciendo, bitch 6 y 10 Joder ¿Qué? Dime 20 minutos Aplaudo a mi comunidad Unrash Mira, mira, ya llegó Aplaudo con mi culo Ahorita, doy sentones Lo siento mucho Acaba de regalar una persona 300 suscripciones El solo Acaba de padrear Una polla Me acaba de pasar también Me acaba de pasar ¡Dan dinero! ¡Dan dinero! No, escúchame Lo siento mucho He padreado Y me la suda, efectivamente Efectivamente O sea, no, no Llega tarde, le dan dinero Pero es que tío Es que mierda Yo rezo una hora antes Y me como una tremenda verga O sea, qué puto asco Qué puto asco me dan los streamers Dios, Juan Qué puto asco me dan los streamers Chaval Dios mío, Dios La verdad es que sí Era un puto asco YouTube ya no es lo que era No, Dios O sea, Juan O sea, Juan Una cosa Tú para jugar estas carreras ¿Qué te levantas? ¿A las 8 de la mañana? 8 de la mañana A las 9 me baño Y a las 10 ya aprendí Ibai Joder, chaval Lo que es El tío responsable No, no Yuna, da tu ejemplo Juan Guarnizo, chaval Gracias El gafitas Juan ¿Cómo que el gafitas, Auro? El tipo se ha encargado De desprestigiar mi miopía Y astigmatismo Tan listo no será Cuando no ves bien Tan listo no será Claro Es que vas siempre muy de listo Ya, pero no ves bien Algo habrás hecho mal Eso sí, eh No puedo ser perfecto Eso es lo que pasa Ya, bueno Un problema tenía que tener Y que no ves bien Es que tus argumentos se caen No puede ser Con lo fácil que es ver bien Juan, ¿es cierto? Claro, esfuerzo Es que no veo bien ¿Sabes qué? Hoy directo sin gafas Listo Me las he quitado Es que no veo de lejos Veo todo Veo todo Un poquito más Enfoca un poco, coño Claro Puta mierda Aprende a ver bien Ya no tengo lentes Y estoy viendo de puta madre Claro, pues es como tiene que ser Si era muy fácil Juan Está jugando carreras En el Discord Con el mando Moviéndose de canal Juan, si quieres Solidarizo contigo Y me quito la gafa también Venga Venga Hoy todo Twitch sin lentes Venga Yo también me las quiero No Pero bueno Eso no lo que hice No gente que vaya en coche Ni nada de eso, eh Por favor Responsabilidad No veo una mierda Juan Me arrepiento No, no, no Siguiente Yo también me las quito Voy todo sin lentes Oye, qué buenos consejos Estamos dando hoy a la DGT No atropellen ciclistas Pónganse gafas Respeten a los patinetes Por favor Te imaginas Quítate las gafas Si no ves bien Quítate las gafas Quíete tal como eres Quíete con tus defectos Quítate las gafas Así soy yo Con astigmatismo ¿Por qué tendría que encajar? Más bien No quíete con tus defectos Sino aprende a hacer bien O sea ¿Qué te cuesta? Un camionero Al toque mi rey Ahora sale Todo el mundo Ahora sale Noticia Cinco coches En dirección contraria Iban sin gafas ¿Gafas o me voy? Quiero más que digo Que cuando me quito las gafas Soy como Superman y Clark Kent Somos personas diferentes Madre mía Grande, papo Aquí, amigos Aquí la pregunta es ¿Fumo? ¿Fumo? Yo a veces Invita, por favor Invita Que tengo un problema Un gigante Invito yo, Paul ¿Invito yo, Paul? ¿Puedes hacer ¿Puedes hacerlas tú, AxoCell? Sí, la puedo hacer Vale, empezamos Paul, are you okay, Paul? Me ha petado el ordenador No, my God Nooooo Pero, Paul ¿Qué estás haciendo, Paul? No pasa nada He puesto el tipo Es que no lo has dicho claro Joder, macho Di que te encanta la carrera de los camiones otra vez, Juan No tengo lentes Ya no tengo lentes Voy a ganar Juan ¿Ante segundo? Te voy a fallar, Juan Me voy a poner las gafas Así quedo de primero Póntelas, por Dios No, Pato, no te las pongas No te dejes solo Pero que Pato no ve nada No me importa Yo tampoco, Pato Somos hermanos en esto Juan, no veo Si te los pones Eres un hipócrita Bueno, vale Soy un hipócrita Pero que ve Chat, rey de odio Por favor No es cierto Nooo Me acabo de calentar A ver, las gafas no, hombre Y recuerden, amigos Como decía mi abuela No me toques los huevos, Comanche Deja de sacar trapos sucios Del anterior stream Intentamos No sé Yo creo que tengo ganas De decirle, amiga Pero no lo digo Que si desean de decirlo Pero yo Me aguanto Ha venido mucha gente ahora mismo Por tu culpa decir odio Y ya está Odio ¿Cómo se pilla una pistola en el GTA? ¿Cómo se pide? ¿Cómo se pilla una? Tienes que rolearlo Llama a Fedor Tengo una mesón Para ti es complicado A ver Rubiu Rubiu What do you say? Ojalá K-Meto esté en Londres Mándame la reúno yo Sabéis que ayer noche Me mandaron beats franceses Diciéndome We won, we won ¡Oh, Dios! Que sí, que sí, Francia Que sí, Francia Que sí, Francia Que sí, Francia Que sí, que eres la hostia Que la venga Que la polla Me puedes soltar el brazo Que tengo dentista Por favor, es que tengo que ir Que sí, Francia Que tienes voz A mí ya no me dicen nada Que sí La vida sigue, coño ¿A ti no te dicen nada? ¿A ti no te dicen nada? ¿A ti no te dicen nada porque tú dijiste Juan Francia, una comunidad muy, muy gigante La respeto mucho No sé qué A mí Francia es que solo me ha tratado bien ¿Se la gire? Claro Además, ya llevo cuatro días Con la bandera de Francia en el título ¿Eh? ¿A dónde tengo la bandera blanca? ¿En el título? ¿A qué voy a tener la bandera de Francia en el título? Sí, sí Lo que me gustaría Cuando contesta algo dice Oui Oui, oui, oui Oui, mamá suel ¿Messie? Le ha estado chupando el culo A los franceses como no veas Yo tengo dos las pérdidas Ahora ya lo puedo hacer Venga, para que sí ¡Ey, ey, ey! ¿A Xocter o luego yo? Eh, mira… ¡Ale, ya! El público se va Tú tienes publicado ¡Ale, ya! ¡Pol, nos estás jodiendo todo el TV Top! Y lo digo en serio Yo el TV Top, mañana yo lo salgo Me cago en toda mi puta madre No vas a salir, olvídate No, no, no estoy ni en el Top 10 Me cago en toda mi puta madre, Pol Hijo puta Yo en lo que es Abril ni quiero ver las estadísticas Face to face o una carrera ¡Ah, no mames! Face to face para empezar Un face to face para empezar bien Un face to face para empezar bien Un face to face para ir calentando un poquito ¿Qué te parece? La MegaRom A tus hijos sin lentes Espero tú también, eh No, pero ponte los Juan Juan, con gafas y sin gafas nunca ganas Tampoco te preguntes ¡No! ¿Qué sí, Juan? Te quedaste segundo el otro día Tío, vuelvo a decirlo Que sí Me andé pesado, coño Juan, me acaban de decir que te has puesto las gafas Me parece muy feo No seas chismoso No tengo las gafas Escúchame, Juan Ponte las gafas A ver si en lugar de besar a Ari Vas a besar a tu madre O algo así Claro A ver si te vas a equivocar o… ¡Uy, uy! O a una persona que te traiga un paquete de Amazon Es un riesgo que estoy dispuesto a aceptar Juan tiene que besar tan bien, de verdad Juan tiene que besar tan bien, de verdad Juan tiene de comer boca bien, eh Tanta sensualidad Sí, sí, sí ¿Tú crees que besa bien, Juan? Sí, joder, Juan Bueno, todavía lo dijimos Que el que mejor se come una verga de aquí es Juan Yo creo que le pone el peño Yo tengo que aceptar que soy un buen besado Lo hace con ganas y con cariño encima Sí, estoy de acuerdo Sí, el otro día me hizo lo mismo Bueno, a Axel le he dado un besito Me he comido la verga Es verdad, a mí me ha dado un besito No, me dio un beso ya Yo creo que Juan se preocupa mucho Por satisfacer a la otra persona Y esto me hace pensar que lo haría muy bien Generoso, ¿verdad? Generoso ¿Pero eso no es lo normal? Que se esfuerza en besar bien, ¿no? Sí, eso es lo normal, Karchez Pero hay niveles Hay gente que… Exactamente Hay gente que se esfuerza… Escúchame, Karchez Yo, si es necesario, dejo la vida En el besado Lo digo Bueno ¿Tú, Karchez, cuánto te esfuerzas del 1 al 10? ¿Un 10? Del 1 al 10, un 200 ¡Hala, hala! No se lo cree nadie Creo que Karchez lo hace muy bien Se lo cree nadie Yo creo que Karchez lo hace muy bien ¿De qué son ustedes? ¿Cómo? ¿De besar o de que los besen? ¿Fumo? Un equilibrio perfecto ¿Fumo? 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 A ver, Focus, ¿tú qué tal besas? No, pero… ¡Pero quédate Karchez, hijo puta! El mando, Karchez ¿Con quién habla Karchez? Karchez Karchez está medio borracho hoy, eh Está hablando nada más por el mando, ¿verdad? Por el mando No, que le han dado a 300 subs Que se ha apunteado también Focus va a contar qué tal besas Focus, nos escuchamos Focus, cuéntanos Eh… No lo sé, la verdad ¿Cómo no lo sabes? Un aplauso, por favor Intentémoslo No lo sé Bueno, grandes declaraciones, la verdad No dejar indiferente a nadie Huervo, no seas humilde A ti te ponen un buen paso doble Y te vienes arriba ¿Te gustaría descubrir qué tal besas? ¿Cómo? Repite Es una buena propuesta ¿Te gustaría descubrir qué tal besas? No, la verdad que no Me siento bien así Ahí tiene razón Ibai Yo creo que a Cuervo le ponen un paso doble Oh, y se ven arriba Y se quema la pista Le doy a empezar, eh Dale Yo creo, no sé por qué Que una noche con Karchez Te reinicia la vida ¿Qué? 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 Sí, o sea Es una experiencia Yo diría que mágica Yo creo Pues yo creo que contigo, Juan La verdad Yo diría que con Focus Sí Yo creo que con Focus Yo creo que con Focus A ver, Juan Estamos hablando a una persona que le llaman Mister Mimitos Claro No, soy el monstruo de los besitos Ah, el monstruo, perdón El monstruo de los besitos El monstruo de los besitos El monstruo de los besitos Es monstruosa la noche que pasa, Juan Ojalá me visitase el monstruo de los besitos Dios Para comerle todo el culo ¿Qué dices? Claro Claro Suerte 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 Suerte, amigos Compórtense, por favor Respetate, respetate Dami, este coche es alta, ¿no? No, no No, no, no Respetar, respetar Respetar, respetar Madre mía, José Ay, que tiene una curva Tío, han puesto un turbo antes de la curva Pero Hay que ir con el freno pillado A ver, os podéis quitar Ay Madre mía, el turbo Perdón, perdón No, no, no No, no, no Me han empujado por detrás De verdad No, no, no Que el otro día nos pasamos Coño, de verdad Un poco de calma Un poco de calma Por favor Llevo un muerto, por favor Respetenlo Me cago en toda mi puta madre Voy con el primer coche todavía Yo voy con el primer coche Llevo un muerto, por favor Que puta ¿Qué hay que hacer en la rampa? ¿En qué rampa? ¿No hay rampa? Pero camión de mierda Frena, Ibai Frena un poquito Es por el turbo El primer coche se respeta Es por el turbo, traga Pito Podéis parar Los putos camiones Apartad No Echamos gente Olo, olo, olo Olo, olo, olo Está hecha para que de verdad te choques Vaya Focus No puede decir que haya personas que vayan por el cuarto coche No, no Pero que escucha que Dani ya lleva Dani ya he hecho seis Un amor Estoy acabando la carrera Os espero la siguiente Oye, que No puedo tirar a los coches ¿Verdad? Que no a Dani Rep Que lleva cinco Yo voy tercero Un saludo ¡Woo! 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 ¡Paren! 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 Esto es una mierda, eh ¡Woo! Increíble Vaya Panda ¡Quita a Auron ¡Quita a la derecha! ¡Cuidao! ¡Ay, Pato! ¡Aparta! ¡Aparta! Hice volar a Patito Cuidao, Pato Cuidao, Pato Cuidao, Pato ¡Pero, Pato! Podrías haber frenado ¡Para, Juan! ¡No puedo no hacerlo! ¡Ya, ya, ya! ¡Voy con un campeón! ¡Aparte! ¡Aparte! ¡No, no, no! ¡Sí, sí! ¡Qué manche de verdad! ¡Tres gilipollas! ¡Tío! ¡Aparta! 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 ¡No puedo entrar! ¡Así lo ha quedado! ¡Aparta! Hay título, eh El Turbo Troll ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay, ahí! ¡No, no! ¡Vamos, Ibai! ¡Que no tenemos todo el día! ¡Ibai el Ventilador, Ibai! ¡Daniel eres un puto egoísta de mierda! ¡Pero que no tenemos todo el día, Ibai! ¡Juan limpia! ¡Juan limpia! ¡Juan limpia! ¡Ahí vamos! ¡Voy, voy, voy! Me vas a reventar el coche. Me vas a reventar el coche. Hostia, hostia, hostia. ¡Oy! Nah, el muerto triturado. Oye, 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 el muerto, oye, que escucha que no llevo un coche, que no llevo un coche. Que no llevo un coche, que no llevo un coche. ¡Comanche, tío! ¡Comanche, tío! ¿Para qué te ríes, tío? Pero bueno, Marc. ¡Qué pesado va, eh! ¡Perfecto, Juan! ¡Vale, Comanche! ¡Carame! Amarillo, amarillo. A ver, es que el turbo... ¡Venga, vamos, amarillo! ¡Vamos! Vale, 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 vale. Vale, muchísimas gracias al coche rampa, la verdad. Gracias al pendejo del coche rampa. Gracias. ¿Quién es, tío? Ah, ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser si no es Focus? ¿Quién va a ser? Focus se lo está en la vida para facilitar. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Pero no pelíes! Focus es un bache de la vida, ¿eh? ¡Ay, ay! ¡Dale, Focus, que viene un... ¡Esto que no explota! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pero, Josefo, ¿por qué me has puesto ahí un nitro? ¡Te lo dije, Focus! ¡Josefo, ¿por qué me has puesto ahí un nitro? ¡Porque ha explotado! ¡Porque explotó, Focus! ¡Yo lo he avisado! ¡Qué guapo, tío! ¡Te sudo todo la polla, tío! ¡Qué guapo! ¡Eres una rampa, eres una rampa! ¡No puedo hacer nada! ¡Eh, lo del turbo! ¡El chiste en el turbo! ¡No, empiezan a hacer gracia! ¡A uno, perdóname! ¡No quería! ¡Te lo juro, te lo juro! ¡Ay, chúpame los huevos! ¡No, es que eres tonto! ¡Y va, y chúpame los huevos! ¡Ay, chúpame los huevos! ¡Ay, chúpame los huevos! ¡Ay, chúpame los huevos! ¡Tío, lo de las motillos estas! ¿Del coche, blindarse? ¡A uno, ¿qué quieres que haga? ¡No va, a ver, Paul! ¡Joder, Paul! ¡Joder, Paul! ¡Qué porjudo! ¡Madre, bueno, Juan! ¡Bueno, Juan! ¡Es que Juan tiene cara! ¡Juan tiene cara de construir hospitales en África! ¡Pero después te coge y te mete la picha! ¡Así es el monstruo del Agones fuera del agua! ¡Es una puta mierda! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Se me están pinchando los cojones! ¡Pol, pol, pol, derecha! ¡Pasen, pasen, pasen, pasen por un lado, pasen por un lado! ¡Bueno, pues, escúchame! ¡Venga, los cojones como globos! ¡Porque ahora me listo! ¡Es completa verga! ¡Cuatro años con este coche! ¡No, se ha explotado! ¡Bueno, el turbo! ¡No manche, no manche! ¡No manche, no manche, no manche, no manche! ¡Pasa, pasa, esa, esa! ¡Pasa, pasa, esa, esa! ¡Pasa, pasa, qué cojones! ¡No empujes, hijo de la gran puta! ¡No empujes! ¡Vamos, vamos, Monster Truck! ¡Vamos! ¡Madre mía, madre mía! ¡Qué ganas de vomitar me estáis dando! ¡Hijo de puta! ¡Qué ganas de potar me estáis dando, hostia! ¡No subo mierda, hijo de puta! ¡No subo mierda, eh! ¡Oh! ¡Me estoy follando! ¡Me estoy follando! ¡Me cago en tu puta madre, puta! ¡Es espectacular, ¿no? ¡Lo has hecho al maras, tío! ¡Hijo de puta! ¡Ey! ¡Con cálce, primero, primero! ¡Ey, espalda, que no putas respetan! ¡Voten la pata! ¡Tiren a Juan, va primero! ¡Buenísima, Juan! ¡Hasta el infinito y más allá, Juan! ¡Buenísima, Juan! ¡Juan le ha cogido gusto a volar, eh! ¡A ver, Comanche, a ver, Comanche, nos podemos entender! Eso, empato, gracias. Bueno, 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 puto alicep, puto alicep de mierda. ¡A comer pollita! Un beso, Comanche. ¡Vamos! Un permiso, el cochecito. ¿Qué haces, Carchez? ¿Qué haces, Carchez? Escúchame, también. ¡Carchez, qué pollas haces! ¡Carchez, Carchez, qué pollas haces, tío! ¡Carchez, qué pollas haces, tío! ¡Me he echado poniendo la tarde! ¡Con la picha! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Eh, eh, eh! Primero, me... Primero, relajate, vida. Segundo, yo no estaba ahí. ¡No! ¡Ay, mi dios! ¡Coño, huevos! ¡No me he respetado ni el puto segundo, Coche! ¡No me he respetado ni el puto segundo, Coche! ¡Yo mando un saludo a todos! ¡No! ¡No! ¡Ey, eso es! ¡Todos los que me han respetado ahora! ¡Es momento de chumar, verga! Pleno, eso es. ¡Qué bien! ¡Entraba una verga ahora mismo! ¡Cuidado, no te he tocado! ¡No voy a removerle ni nada! ¡Vale, tío! ¡Vale, tío! ¡Vale, tío, vale! ¡Yo no me respeto nada! ¡A mí no me respeta ni mi puta madre! ¡Hombre, Juan! ¡Hombre, Murena, Sibai, ¿cómo estamos? ¡Un saludito! ¡Coche, tío, como de raza! ¡Vamos con todo! ¡Dani! ¡Dani, por favor! ¡Esta puede ser mía! ¡Esta puede ser mía! ¡A ver, Monster Truck! ¡Pero, Juan, pero qué haces! ¡Ah, no, hostia! ¡Que no me empuje! ¡En mi cámara te has caído, Juan! ¡Ha sido espectacular! ¡Cuidado, cuidao, cuidao! ¡Vale! ¡Cuidado, cuidao! ¡Tola carretera tuya, Ibai! ¡Tola carretera tuya! ¡De verdad! ¡Dale, Juan! ¡Dale, Juan! ¡Dale, Juan! ¡Dale, Ibai, el puto monstruo! ¡Me estáis tocando la polla, tío! ¡De verdad! ¡Tola carretera suya! ¡Madre mía, comanche! ¡Cómo te cagaba en el ojo! ¿Cómo? ¿Qué te ha pasado? Mira, mira, mira. Atento, atento, Auron, eh. ¡Puma! ¡En serio! ¡En serio! ¡Qué divertido Auron, tío! ¡Qué divertido Auron, tío! ¡Qué guapo lo que has hecho, tío! ¡Me cago en tu puta madre! ¿Quién es que no sabe ni leer el nombre? Porque yo ni te he tocado. ¡Hostia! De la mano, Juan. De la mano, dos manos. No sabe ni leer. Ibai, ¿a dónde? ¿Ibas ahí? De paso de frenada. Tío, llevo con él. Iba a segundo y voy a octavo ahora, tío. El verde va en primer lugar. ¡Qué bonito es el karma! Pa, 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 pa! ¿Por qué hay tantos Monster Tracara de repente? Me han remontado todas. No me tiréis, voy último. Estoy chiquito. Vamos, vamos. Vaya por Dios. A ver, Axo, Axo, Axo. ¡Qué guapo! No he hecho nada, no he hecho nada, no he hecho nada. Pero, pero ¿quién eres? No manches, ¿quién va a ser? Que llevo a mi abuelo aquí. Ah, me va a meter toda la pizza, Focus. Es que me va a meter toda la pizza. Te salvé, te salvé, Dani, te salvé. Ya, ya. Amigos, amigos, amigos. ¡Amigos! ¡Mostro! ¡Ibai, Ibai! ¡Pol, Pol, Pol, Pol! ¡No! ¡Es mi momento, lololo! ¡Pol, Pol, Pol, ¿yo qué te he hecho, tío? ¡Pol, ¿yo qué te he hecho? ¡Pol, Pol! ¡Hace tres horas que estoy subiendo en mi puta casa! Y ahora… ¡Pones un puto mierda, tío! ¡Pones un puto mierda! Venga, por el lado, por el lado, monstruo. ¡No! ¡No! A ver, con un poquito de respeto por aquí, eso, ¿eh? Si nos podemos ir bien todos, claro que sí, hombre. Mira, mira, a Comanche. ¡Ahí, Comanche, ya! ¡Ah, güey, viejo! Comanche está troviando. Comanche está troviando. Empieza a ser un poco agobiante que nos estáis tirando todo el tiempo. La verdad. En primer lugar. Estoy poniendo todos los créditos. No se nos contan a ti, eh. Que sí, Comanche, que eres el mejor. Eres muy bueno, Comanche. ¡No llores, no llores, no llores, no llores, no llores! ¡Nah! ¡Nos van a meter una, Juan! ¡Uff! A ver, mierdecita de pueblo, ¿por qué no te dedicas a pasar el puto coche? Acabas de hacer racismo rural. Acabas de hacer racismo rural, eh. ¡Rracismo rural, eh! ¡Hijo de la gran puta! Yo creo que hay que madurar un poco, eh. Dejad de insultar, por favor. Eh, me voy a caer en una… ¡Gracias, Comanche! ¡Para de faltar al respeto, tío! ¡Gracias, Comanche! Si no es uno, es otro. Si no es otro, es uno. Si no es uno, es otro. Así todo el tiempo. Y me van a comer la picha a todos. ¡Hijo de tu puta perra, estoy! ¡¿Qué hacéis, desgraciado?! ¡¿Qué hacéis, tío?! ¡Soy un mierda! ¿Qué pasa? ¡Dios! ¡Malditos pendejos! ¡Arranca! ¡Arranca! ¡Dios! ¡Es que no se puede! ¡Llego! 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 ¡Bueno, la quiebana! ¡Uff! Eh, Comanche. Ya, ya, si se ha visto en tus intenciones. No, por favor. Por pato, por favor. A ver, Comanche. ¿Qué pasa, Comanche? Comanche, ¿quieres que te meto un boca en los huevos? ¿Cómo que un boca en los huevos? Yo quiero que acepta, Comanche. ¡No! 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 ¿Qué te ha pasado, Pol? ¿Quieres hablar de eso? ¡Me reafirmo! ¡Jódete! A ver, es que... Yo pienso que aquí hay gente con problemas, ¿eh? ¡Papá! 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 ¡Madre mía! ¡Que no son a tres coches! ¡Podemos dejar de ser gilipollas! Que no hay mucho IQ y vamos a hacer la excesa de mierda. Auron, respeta a tus abuelos. ¿Podemos ser amigos aparte de ahora? Pol más que nada en la vida, tú lo sabes. ¡Me cago en esto! ¡Papá! 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 ¡Hكنes coche! ¡Te lo debías, aucuncer! ¡Ah! ¡Me voy igualando! ¿Quién ha sido, Pol? ¡Esos Kexe! ¡Somos amigos! ¡Kexe! ¡Somos amigos! ¡Un toco comanche de mierda! ¡Kexe! ¡Somos amigos! ¡Pepo manche está mas tocamelotas que nunca! ¡Ah, eh! ¡Comanche, es un hijo de la grandísima puta! ¡No lo tengo, eh! ¡No lo tengo! Cuidado, monstruo. Cuidado, monstruo. ¿Cómo que monstruo? A ver, Marco Zalto, por favor. ¡Soy un bombero! ¡Soy un bombero! Vamos. ¡A ver, gol! ¡No, no, no, no! ¿Digilantes? ¡No, no, no, no! Eh, Comanche. Comanche, lo he pasado muy mal. No me tientes. No he abierto Londres, pero te puedo abrir el estómago. ¡No, no, no! ¡Upa! Londres no está abierto, pero te puedo abrir el ano si quieres. Y eso se me da… Eso, premio castigo, ¿eh? Bueno… De verdad, de verdad, de verdad. ¿No veis que soy un puto bombero que tiene que ir a pagar un fuego? ¡Gilipollas! Deja pasar de igual. Vale, bombero, respeta. Eso, respeto, bombero, respeto. Gracias, gracias. Tienes que salvar vidas, no joderlas, Goku. Mira, ¿quién ha…? No, nada. Eh, por favor, vamos a votar todos para echar a Comanche. Sí, por favor. ¿Qué haces, qué haces, qué haces? Comanche, a la próxima votamos. Voy último, Comanche. ¡Estás tirando al último, Bobolón! ¡Qué gracia tiene tirada al último! ¡Tírate al irrep, hijo de puta! ¡La freneta esta, tío! No sabía que eras tu, pato, discúlpame. Voy último, Comanche. Nadie lo siento. Voy último. No respeto a nadie, lo siento ya. No me iba a dar. No, 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 no. Corré, eh. No me quitéis mi puesta. Ay, ahora, 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 ahora. ¡No, no, no, no! Vale, 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 vale. Respeto, respeto, respeto. Ahí, eso es, eso es. Vale, ahí, 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 ahí. ¡Focus! ¡A Comanche me deja pasar, eh! ¡Va, ahí, va, ahí, va! ¡Va, ahí, va, ahí, va! ¡Voy de último, voy de último! ¡Lleva a respetar a todos los dos rasgos! Pero que de último voy yo, Juan. ¡No te cargues! ¡Lleva a respetar a todos los dos rasgos! Ahora sí, más callado que un perrete. Eh, 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 no, una cosa, ¿quién era el bombero? ¿Quién era el bombero que me voy a cagar en toda su puta madre? ¡Hijo de la gran puta! Va, llora, llora. ¡Yo te he dejado más adelante! Más callado que un perro, Juan, Juan. Va a su último y más calladito que un labrador. ¡Hol, hol, hol! ¡Hol, tío! Creo que es el Turbo, es el Turbo. ¡Aaaaaaah! ¡Hol, tío, 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 tío! ¿Era la última, Dani? ¡Sí, llegaba a la meta! ¡Qué gracioso eres, qué gracioso eres, el de la rampa! ¡Nay, encima lo digo, es que soy tonto! ¡Axocer, Axocer, de verdad! ¡Axocer, métete el rampa por el culo, ¿no, Axocer? ¡Nada, no puedo hacer nada, ya he terminado, ya no tengo rampa! ¡Aaaaaaah! Y va de primero, como la mitad de la carrera. Y voy de último ahora. No, de último voy yo, no me quito. ¡Que no, que no, que Juan va a terminar ya! ¡Que Juan va a terminar ya! ¡No! ¡Que Juan va en último! ¡Voy de noveno, es real! ¡Voy de noveno, carches! ¡Eres imbécilo, qué chingados! ¿Quién me ha chucado por detrás? Pero ¿por qué tu coche tiene como una manta y el mío no, Juan? La madre que os parió, la madre que os parió a todos. ¡Ayuda, ayuda! Madre mía. ¿Por qué tú tapas la mercancía y yo no? Es rarente. Te llevo cosas ilegales. Vale, vale, vale. Pero no digas nada. No, no se me ocurriría nunca. No metas gaming. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡No, no, pierda! ¡Pierda la dami! ¡Pierda la dami que termina! ¡Oy, la que te hice! ¡No boté! ¡Bueno! ¡No boté! ¡Hijo de la... ¡Nah, tenía que llegar! ¡Pol, para tocármelo, polla! ¡Ah! ¡Eso es! ¡El último, Tero! ¡El último! ¡No! ¿Quién fue el hijo de la gran puta? Voy a jugar, voy a jugar, Pol. ¿Quién fuiste? ¡Karchez, cabrón! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡No, no, no! Vale, ya, pero ¿qué hago? ¿Me están tratando aquí como una puta piñata? ¿Qué hago yo ahora? Amigos, voy de último con el cochecito de aeropuerto. ¿Pueden parar de tumbarme a los pendejos imbéciles? ¡Para, comandse, para! ¡No, comandse, para! Pol eres una pedazo de mierda, me has jodido la carrera. Mira, 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 mira. Era Pato, el hijo de puta, era Pato, Pato, eres un cabrón, eres un bobolón, mierda. Eh, comandse va a ganar. Que no, que me faltan un chingo de carros. Comandse, eres un ratoncillo, eh. Es que eres un ratón, mierda. Me faltan un chingo de carros. Como gane, cierro directo. No se lo cree ni él, el bobolón. ¡No! 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 ¡Ya no! Nada, gane. Yo te dejo pasar, Juan. Entre perdedores nos ha ido. Juan, eres una puta mierda, que lo sepas. ¡Ya da, comandse, tío! ¡Ya da, comandse, tío! ¡Ya, no me lo puedo creer, tío! La madre que lo parió, tío. La madre que lo parió, tío. La madre que lo parió. La madre que lo parió. Yo me alegro que no haya ganado ni Dani Repp ni Focke, la verdad. Sí, está bien, está bien. Pero si comandse ha sido la mayor rata de la carrera. ¡A ver, blanquito! Mira cómo se ríe. Es que se ríe con risa de ratita, tío. Una ratita. ¡Ja, ja, 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 ja! Focus, cálmate. En tu puta cara. Ya está, ya está. ¡Quita, quita, quita! Juan, que ha sido muy dura. Juan, que ha sido muy dura. Puto Cantes ha entrado por mí. Este cara nos ha restado años de vida. A ver, a ver, a ver, Ibai, a ver, Ibai. Ya está, el copias. Míralo. El copias. Mira, no, hombre, hermano, que voy a poner top 3. Eh, Focus, eh… Al menos disimularlo un poco, ¿no, Focus? No, hombre, no, 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 no. ¿Para qué, no? ¿Para qué disimular? No, no, no disimula, no disimula. Sí, Pato, métete en mi culo, como que no había espacio. Yo tengo ahí como picha. Venga, dos en mi culo, vamos. Qué guapo, Karchez, tío. Dos pichas en tu culo. Qué guapo, Karchez, tío. Con calma, dejadme pasar. All right. Tío, Karchez, cabrón. Pasa, venga, pasa, Chac, cabrón. Si nos pasas, tú delante, tío. ¡No voy a pasar, tú delante, tío! ¡Cabrón! ¡Me has pegado en entrar y a salir! Joder, tío, de verdad. Luego no se le puede decir nada, ¿no? Como es guapo y es joven… ¡No, no, 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 no! ¡Para, para, para, para! Gracias, Auro, gracias. ¡Qué rico! Para merendar una rueda, qué rico. Chay, ya nos tenía de cambiar la dieta. La merienda una rueda. Que no reapareció. Que no reapareció. ¡¿Cómo?! ¡Me sacó! ¡Mierda! ¡Coma, por mamarracho, paga el internet! ¡Puta! ¡Por mamarracho, paga la puta! ¡Puta! ¡Vamos! ¡Cero en la vega rampa de Dani Rep! ¡Eso! ¡Increíble, tío! ¡No! ¡Qué gracia, muy graciao! ¡Esto era el último goche, Ibai! ¿En serio, Karchez, tío? Bueno, si puedo quedar el sexto… ¡Aparta, aparta, gilipollas! ¡Aparta, toma! ¡Cópiate de esto! ¡Ay! ¡Cópiate de eso! ¡Joder, Auro! Vaya cara, cara, tío. Vaya cara, cara. Las carreras del GTA… ¡Cópiate de eso! Las he inventado, Auro, las carreras del GTA. No las he inventado Dani Rep hace 11 años. ¡Qué bueno, señor! ¡Las he inventado, Auro! No la he inventado, Chicote. No digo que lo haya inventado yo, gilipollas. Sí que lo dijiste. Lo vi en un foro. Sí que lo dijiste. Oye, Pol, Pol, tío. Pol, tío, tío, de verdad. ¿Me estáis jodiendo? ¿Me estáis jodiendo toda la puta tarde? ¡Que me sudo la polla, viejo sabio! ¿Me estáis firma y no tengo la culpa? ¿Qué pasa? Tiene Pol, respeto, Pol. ¡Aparta, aparta! Viejo sabio, a ver… Amigos, voy a por pañuelos para los moqueños y… ¡Voy, voy, voy! ¡No, no, porque venía el mamapinga ya a tirarme, tranquilo! ¡Turbo! ¡Aparta, aparta! No me toques los cojones. Y te vas a ir en medio, eh. Tirad a Ibai, por favor. Tirad a Ibai. Gracias, que se joda. Qué divertido, chicos. Qué divertido, por favor. Qué divertido, chicos. Sí, claro, todo el servidor en mi contra después de que lleves un mes jugando. Tócate la polla, chabón. ¡Aparta, aparta! Ibai, hijo de mí. Vale, vale. Tíralo, Pol y pasa pa' Ipal. ¡Tíralo! Tíralo, mira, Ibai. ¡Bye, bye! Bye, bye, bye. Bye, bye. Sí, hombre. Bye, bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. No te he tirado. Me he quedado octavo, me parto la polla. He quedado octavo, me parto la polla. Qué guapo, chicos. Sí, hacedle caso a Auron, que si no, nos invita más, panda de perros. Ibai, ¿qué es esto? No puede hacer carrera. Octavo, octavo. O sea, he terminado octavo. Tócate la polla. No puede hacer carrera. Joder, no. No, no, no. Aquí nunca es nadie. Karche me tira cuatro veces. ¿Qué será, soy yo, coño? ¿Veis quién es, gilipollas? ¿Quién es Vegetta? ¿Es Vegetta? ¿No te jode? Es Vegetta. Joder, macho, de verdad. A ver, míralo por el lado. Bueno, has quedado por delante de Juan. Ya, bueno, pero es que iba segundo, hijo de puta, quedó hasta vos. ¿Me habéis hecho esto, tío? ¿Me habéis hecho esto, panda, hijos de la gran puta? Tíradome, Pol, que encima ha quedado. Pol está con el tercer coche y me está tirando. Pol es un avaricioso. Su ambición no conoce límites. Dios mío, chaval. Madre de Dios. Exacto, su ambición no conoce límites. Tócate la polla, tócate la polla, tócate la polla, tócate la polla. Tócate la polla. De acuerdo. ¡Vale! ¿Seleccionamos una de estas al azar para calmarnos? ¿Os parece bien? Venga, me parece bien. Sí, sí, sí. Venga. ¿Os parece…? Ese de culo, mira. Ese de culo, ese de culo. Venga, a ver si me gustan, eh. ¿Grande Scenso? Venga, dos. Sí, el de culo, el de culo, el de culo, el de culo, el de culo. Por favor, olvidemos todo lo pasado en esta prueba. No, ¿qué coño voy a olvidar? Si habéis hecho una pata, hijo de la gran puta. No, 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 no. No, 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 no. El peor tiene que estar es DaliRep, porque iba primero. No, man, Karchez. Me he pegado primero 10 minutos. Joder, macho. DaliRep, ya te viene a ver un toque de humildad. Ya, ya. Hombre, si me lo estáis dando. A ver, Karchez, una cosa. ¿Tú quién eres? K3 o P90, que parecéis los hijos de los más, coño. Bueno, oye, vamos sin una mierda. Ya, porque va a tardar. Sí, dénle, dénle, dénle. Dale, dénle. Algún problema, ¿qué pasa? Mañana me voy a montar un cohen. Pero, Carchez, ¿cuándo me quejo de ti eres tú? Yo pensaba que tú eres P90, tú eres P90, cabrón. Yo soy P90. ¿Por qué cuando digo que me te dice, ese no soy yo, coño? ¿Y quién es? ¿Será cabrón? Porque quería echarme la culpa a mí, ¿no? ¿Será cabrón? Yo también. Personalizados, no. Nooo. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Os digo, espera, espera, espera. Eh... Poneros el EGI retro personalizado. No, o sea, sí. No, el EGI RH8. Empieza por E, de estupefaciente. El EGI... El EGI... Jajaja. Jogos con S, no seáis cabrones. El EGI RH8. Ahí está. E de estupefaciente. Pone lo primero que se le ha venido. Coincidencia. ¡Hala, duuuh! Dani Red. Hostia, qué duro ha sido lo de antes, chaval. Me cago en toda mi puta mano, tu chaval. Joder, Pol, qué asco me has dado antes, hijo de puta. Menos mal que… Quieren los turbos. Joder, cabrón, pero me lo has hecho siete veces, el viejo sabio. ¡Cabrón, eh! El viejo sabio. Yo te aprecio, Ibai, ¿lo sabes? No, no, lo sé, pero es que ha sido un bullying de cojones, coño. Ah, pero es el turbo, realmente. No pasa nada más. ¡Mucha suerte, adigma, fuckers! ¡Mucha suerte, amigos! ¡Mucha de puta! ¡Suerte! No toquéis mucho la polla, por favor, gracias. Oye, que aquí hay gente que se ha cogido otros coches. ¿Qué ha pasado? No, no, no. Sí, 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 hay gente que ha hecho ilegalidades, eh. No hace falta chocar, Ibai, en esta. No, pero si eres pato, sí, se hace falta. No, a mí me están chocando, ¿no? Siempre estáis igual chocando, ¿eh? Siempre estáis igual chocando. ¡Ya lo he visto! ¡Achoche, te veo! ¡Achoche, te veo! ¡Soy team tuyo, ¿ok? ¡Vaya gran descenso! ¡Como mi carrera en YouTube! ¡La mega rampa de Dani Repp! ¡La mega rampa de Dani Repp! El gran descenso de Dani Repp. La gran caída de Dani Repp. ¡Sí, sí! ¡Axocer! ¿Por qué acabó la carrera de Dani Repp? Porque bajó el fin de la carrera de Dani Repp. ¡El fin de Dani Repp! No hace falta ser así, adelántame bien, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, Axocer, no hace falta ser un mierdas, ¿eh? ¡Hijo de la gran puta! ¡Adelantadme, soy un peco! Sí, lo he visto, ¿eh? Pero no me volvéis, mi compas. Adelantadme, después te has salido tú, por Bobolón. Puto niño prodicho de mierda, jódete. Axocer, mala onda, ¿eh? Pero sin esto nada. ¡Eh, Dani Repp, ¿puedes parar? ¿Puedes parar de ser tan gilipollas? ¡No, no lo has visto! Es que no me gusta que me adelanten a AuronPlay. ¡Qué gilipollas! ¡Puedes, Dani Repp, ganas todas las partidas que más quieres! ¡No, gano ya! ¡Ya no gano! Si ya soy... Soy mejores que yo, soy mejores que yo, ya, ya no gano. No puedo adelantar bien, ¿no? Tengo que tirar ya de rateada para poder ganar. Lo reconoce, lo reconozco. Soy un rata. Sí, sí, lo reconoce. Mierda. Sí, sí. Dani, ¿puedes dejar de hacer esa rateada? ¿Qué es ir por el lateral para que corra más el coche? ¿Y tú eso cómo lo sabes? Legal, en plan, adelantame. No, no, tiene que chocar. ¡Hostia, Auron! ¿Cómo te va en la última posición? No sé, pero Dani no ha pejado. Auron, tampoco ha sido para tanto. Vamos a ver. Mirad, te subes y te bajas para que hagas velocidad al coche. Vamos a ver, AuronPlay te choca con una pared y va segundo. Que te pongas último no es tanto mi culpa. De poner excusa, la verdad, eres un mierda. A ver, he rateado, pero tampoco tanto. Joder, vale, ya está. Soy un mierda. Es una rata, ya está, no pasa nada. Es una rata, lo reconoce y ya. Todos cometemos errores. Otro título más en YouTube, poniendo entre comillas que doy asco. La mega rata del buen rato. La mega rata del buen rato. ¿La mega rata? La mega rata. La mega rata del buen rato. La mega rata del buen rato. Eh… Dios, miren el ano, loco. ¡Miradle, miradle! ¡Miradle cómo hace el truco! ¡Miradle cómo hace el truco! Que sí, que sí. Que su ambición no conoce límites. Acaba de pasar. Acaba de pasar. Te lo estás ganando, Karchez. Madre mía. Dani ha frenado, eh. ¿Cómo que Dani ha frenado? He frenado porque tengo un poquito de furia interior. Me he caído. Soy todo. ¿Qué te ha pisado ahí, como en ti? No sé, pero me he caído. Dani, ¿cómo me ves? No, no he visto, pero soy tu suelo. Y como me ves, vamos a tener problemas tú y yo, eh. Pues vamos a tener problemas, Karchez, porque te voy a dar bien fuerte. Anda, toma, jódete. ¡Premio que ha sido! ¡Anda, chupadla, Dani! La ha chupad un poco, la verdad. Te va a cachetear. Pero que estoy acelerando todo el rato, gente. Que no estoy frenando en ningún momento. ¿Qué te dicen? ¡Acelera! R2, me pone en el chat. ¡Coma! ¡Te follo encima! Toma, jajajaja. Me ha follado, Karchez. Hay que frenar y qué polla, que no llega. No sé, o sea… No sé qué pasa. Voy a tener un hijo de Karchez, qué guapo. ¡Hostia, casi me he echado por alguien, tú! Sí, conmigo. ¡Ay, que me ha jodido el coche el puto Dani! ¡Que me ha jodido el coche el puto Dani! Sí, sí, el mío también se dobla solo, eh. Sí, sí. Me ha metido la pinche por donde no era. ¡Ay, que es tanto y tan duro que fue de... Se ha confundido el lugar. ¡Al revés! ¿Te has confundido, Karchez? Se ha confundido el lugar. ¡Mira con eso, eh, grave! Era por el escape y me la metió por el alerón. ¡Uy, lo que veo por ahí! La meta, ¿no? Al lado. La meta, Rampa. La mega Rampa. La mega Rampa de Dani Rep. Soy yo, corre un poco el coche. Sí, tampoco corre el coche. Corre, Rampa. ¿Corro? ¿Corro? Como pude a Pensema, ahora me voy a correr. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Bueno, llegó cuarto. Ni tan mal. Os ha ganado un poco. Yo no llego, yo no llego. ¿Qué tal vas? No llego yo, eh. No sé qué os ha pasado. Ibai, tienes que clasificar al menos. ¡Qué mega Rampa de Dani Rep. Veinte segundos. ¿A quién me ha adelantado en el último momento? No, ha sido la peor carrera de mi carrera del último. Ibai, pero si vas por la mitad de la carrera. ¿Qué has hecho en estos cinco minutos? Había una rampa en la que no llegaba, Dani Rep. No todo el mundo ha invertido 11 años de subida en este juego, coño. No llega de las que tienes que llegar. Si hubiese jugado 11 años, haría la rampa. No lo he hecho. ¿Qué cojones quieres que haga? Es legal pulsar el R2 hasta abajo del todo, eh. No, si lo pulso todo el rato, pero si la primera vez lo he hecho, la segunda no. No me salen las físicas de este juego. Mira, sé hacer otras cosas. Esto no. No sabes montar eventos y tal. Yo no sé, en verdad. No sabes montar en bici. Joder, macho, de verdad. La gente diciendo acelera. Gracias por el tip, chicos, la verdad. No lo sabía. Chas no te decía, acelera. Sí, eh… Inche Ibai, como te quiero dar un beso, cabrón. Es necesario acelerar. Acelera. Eh, termina. Termina. Acaba. Adelántalos. Esto es como cuando… Está tu padre en el video del fútbol y dice chuta. O sea, chuta, coño. Ibai, de tantos idiomas decidiste hablar puros factores, cabrón. Véscame. ¿Queréis hacer aire urbano? La de Vespucci está guapa, eh. La de Vespucci está guapa. Cifo, me voy. Vespucci, Vespucci está guapa, eh. Confío. Sí, sí, sí. Confianza. Pero… Cuidado que hay saltitos delicados, eh. No, Juan no está muteado. Hagamos otra. Es que iba a quedar en el cara a cara tercero, Karchez, tío. Por tu culpa. Bueno, y luego por la de Auron, por supuesto. Qué fuerte es la vida. La mega rampa de Dani Reyes. No, no, pero acepto. Acepto las consecuencias. Quitad los vehículos personalizados. ¿Vehículos personalizados? No, Paul. Sí, muy importante. Los vehículos personalizados. Que luego tenemos aquí a Dani Reyes. Eso es. Eh, 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 que yo al final no hago trampa, eh. Tendría que apostar en tu chat y ir a joderte la carrera para ganar puntos. Eso es lo que tendría que hacer. Es que Juan está reiniciando el internet. Se la has echado a Descartes, cabrón. Pero ha ido a reiniciar el internet. No le tendría más rentable a Juan pagarlo. Elon Musk. Joder, vas. Dale, dale, dale. Tiene internet satelital el cabrón este, eh. Está guapo. Juan, Juan, si quieres llamo yo a Elon Musk, que lo tengo en el WhatsApp. Elon Musk. ¿Qué hay que hacer? ¿Acrobasias? Acelerar y adelantar, Ibai. Mucho más que la arena dorada que agua contaminada y consumos estereotipos. ¿Qué te ha salido acento británico? Dale, Paul, por favor. ¿Acrobasias? Vale. ¿Qué te ha salido acento británico, Ibai? A ver, Ibai. ¡Chuta, coño! ¡Chuta, coño! ¡Gana, gana, Ibai, gana! ¡Chuta, coño, de verdad! ¡Adelante, adelante! ¡Acelera, acelera, coño! ¡Ay, acelera! El Tyrus. ¿Cuál? El Tyrus. 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 Con T de tetas. Tyrus, chicos, ¿por qué? No, Tyrus. ¡Carchez Tyrus, no te pongas otro, rata! No, no, vale, vale. Yo no me pongo ninguno, todo lo más me falta, Ibai, para joderte la carrera. Hay muchos chetos. ¿Por qué tengo el mono desabrochado hasta la mitad? ¿Qué acabo de hacer? Porque va a salir boxexy, Ibai. ¡Uy! ¡Uy, bueno, mira! ¡Vamos, travieso! Hostia, va a ser sexy, Ibai, ¿eh? He ido a los boxes y me cambié la rueda. Ahí va. No antojes. ¡Chuta, coño! ¡Chuta, coño! ¡Gana, Ibai, gana! ¡Adelanta, adelanta! ¡Adelanta, adelante, coño! ¡Adelanta, Ibai! ¡Pásale, pásale! ¡Pásale, coño! No pierdas, Ibai. A ver si no gana Dani Reppe, coño. Ibai, ese odio. La verdad es que me ha salido de dentro. Se ha notado. Hay que girar para la derecha, hay que girar para la derecha, hay que girar para la derecha. ¡Uf! Es que Ibai no se ha caído porque ha utilizado a un chaval de pared. No utiliza a mí, no utiliza a mí de pared. ¿Cómo que a un chaval? Se me ha caído el Pato, pare la carrera. No utiliza a mí de pared. ¿Cómo que a un chaval? ¿Cómo que a un chaval? ¿Cómo que a un chaval? ¡Ay, Pol! ¡Uf! Bueno, parad la carrera. Eh, Pato se ha volcado el coche. Hijos de la gran puta, es que el puto Pol de mierda, en serio, eh. Comanche… Caramba, ya, ¿no? O sea… Es que en serio… ¿Cómo se agarra este coche? ¿Cómo se agarra? Me ha pegado, eh. Sí, sí, sí. Eso… Da placer jugar con este coche. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, ya uno! ¡Uy, Pol! Madre mía. Me has pegado el cucu, eh. Te he peinao, Pol. Te he hecho el flequillo. El flequillo pa'l lado. Bueno, yo mucho flequillo… ¡Uy, Karcher, me ha gustado! Sí, ¿verdad? Un azotito ahí, ninguno. Ay, me encanta, Karcher. Sigue, por favor. ¿Qué, qué? Bueno, sí… Sí, soy una mierda, pero es que la carrera está hecha para no poder pillar el punto así y tengo ganas de cagar ahora mismo. ¡Qué focus! ¡Qué! Ha sido Bani, ha sido Bani, ha sido Bani, ha sido una película, de verdad. Pensaba que se podía… La historia de un bastardo. ¡Cómo va, jodero! Pensaba que se podía adelantar. Ay, por favor. Ha sido el Dani, que ha hecho una pirueta, le ha salido mal. He intentado hacerme el bueno… ¿Ybai, estás acelerando? Me he comido un polvón. Sí, pero… He intentado hacer una… He intentado hacer una rateada. ¿Qué te dice el chat? Eh, Tony Rep, me quedo un cagable, de verdad. Sí, sí, es que no sé qué ha pasado. Que eres torpe. Que eres torpe. ¡Ja, ja, ja, ja! Eres torpe. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Es verdad, que alguien te diga que eres torpe es un insulto muy humillante. Eres torpe. Sí, sí, sí. Eres muy torpe. Es como no sirves para nada. Vale. Podría ir a Martín y le traer… Cuida, Fokun, cuida, Fokun. Un poco de reto porque… Mira, Axocer madurando, avisando a los compañeros. Cuidado. Puede ser que te golpee. Sí, pero luego no se quita. Es lo peor. Aviso y no se quita. Es que es muy cabezón. Axocer. Es que es muy culona y te puede dar todo el culo de culo. Sí, yo dejo el culo. Toma, pilla el culo, Karchez. Pillamos culo, pillamos culo. Te agarro el culo, eh. Vamos a coger culo, sí. Pilla el culo, pilla el culo, pilla el culo. Te voy agarrando todo el culo. Espérenme, yo también quiero agarrar culo. Sábado de culos. No, yo no paro. Viernes, es viernes, ¿no? Viernes de culo, viene de culo. Viernes de culo. Toma culo, Karchez. Eso es… ¡No me empotres, Karchez, no me empotres! ¡No me empotras, me empotras, me empotras! ¡Otro hijo de Karchez! ¡Madre mía, gemelos! El empotrador de Vallecas, es Dani Red. Se ha pasado, Dani Red, me empotras demasiado el culo. El empotrador de Vallecas. ¡Joder! ¡No, no, no! ¡¿Quién ha sido el hijo de puta?! El que no me quería dar culo, claro que sí. El nuevo récord personal de Auron y Polisport, ¿eh? Que sí, capo. Ay, 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 ay… ¿Quién acaba de volar de esa manera detrás mío? Era yo, era yo. Pues claro que sí, capo. Culito, culito, Dani, culito. Toma, toma un poco, Kumanche. Eso, eso, eso. Toma, toma. Eso, 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 eso. ¿Quieres Kulito? Sí, dame culo, porfa. ¡Cuidao! ¡Hostia! Vaya, hostia, tú. Ha pasado yo como un tío, eso ha pasado, Dios. Ahí ha habido un toque de culos, ¿no? Ahí fue como que la succión anal, ¿sabes? He ido a por su culo y ha salido propulsado. Te estás perdiendo viernes de culos. Sí. Días tarde al viernes de culos, tío. A ver, voy a ver si me puedo unir al espectador. Uy, me fui, me fui. Hostia, Focus, la verdad. Focus, estás dando un poco de pereza, ¿no, Focus? ¿Por? Porque vas como muy rápido, ¿no? En plan… No sé. Voy tomando bien las curvas, acá me alcances. Pero bueno, no te hace falta ni culo ni nada, te hace falta, ¿eh? No, no, Focus está con volante y todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Focus ha puesto el volante y dice, ah, me salga pa allá. Va tocando las marchas y todo en el GTA. Va, pim, pam, pim, pam. ¡Mira cómo ha cogido una curva! Bueno, Focus… Este está practicando fuera de cámara, ¿eh? Ibai, ¿estás acelerando? ¡No, que acude piña al punto! ¡Qué mierda! ¡Esto de rampa! ¡Venga, rampa, Dani Rez! ¡La ha ido de rueda! ¡Pía culo, pía culo, pía culo, pía culo! ¡Pía culo, pía culo! Ya, 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 ya te voy a venir. Ya, te… ¿Cómo pilla las culas? ¡Aparta, aparta, Blanquito, aparta! Vale… ¡Culo! ¡Cuidado, no pide el punto, Focus! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! En las carreras limpio, en la cámara sucio, ¿vale, Danilo? Vale… ¡Como siempre, vamos! ¡Dale culo, Focus! Exacto, ese es nuestro lema, respétalo. Vale… Pero, Focus, te estoy dando culo, o sea, respétalo, o sea… ¿Es carrera normal o… ¿Mega rampa o qué…? Es la carrera de Rockstar Games Entertainment. Es una culo, carrera. Focus, te estoy dando el ano, y así lo tratas, mierdecilla. ¡Culo! Se acaba, se acaba, se acaba. Pero ¿por qué ha volcado? Se acaba. ¿Por qué ha volcado? ¡Ah! Mira, en serio, Dani, si me adelantas así… ¡Ay, Aura Play! Te lo juro que… No sé ni hacer eso, Dani Reps. No sé ni hacer eso. Puto coche de mierda. No sé ni hacer eso, dice. Bueno, si eres así de… Si eres así de sucio la carrera, no me quiero imaginar en la cama. Dani Rep, no sé ni cómo he hecho eso, de verdad. Nos hemos rozado y has salido perdiendo tú, cosa que no suele pasar. Ya, me has rozado un poco con el culete. Y he ganado. Todo el rato… Comente, 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 comente. ¡Ay, comente! ¡Toma! Oye, me preocupa una cosa. Ibai no ha hablado. No, pero es que mirad a Ibai, observad. Mira qué está haciendo. Pero es que Ibai… Objeto urbano que ve, objeto que se come. Tiene muchos problemas. Reiros, reiros todos de mí, chicos. Haced el gag en vuestro streaming, que os den un sub. Venga, siguiente, Juan, a ver qué se te ocurre. Humor mexicano… A ver, pendejo, yo ni en la carrera estoy. Es que de verdad, es como… Me tomo una curva. Pero ¿qué está haciendo? Os pregunto yo a vosotros de los que sois malos. Os pregunto lo que sois malos, que es a muchas cosas. ¿Qué hacéis? ¡Me lo callo, con respeto! De verdad, a ver si me tengo a preguntar. Porque viene de muy mal humor. Pero escuchadme, si la única que le pedí a hacer bien es que habéis reunido cinco contra mí, me lo vas a dejar tú. Tú no me dejas ni un slot de Londona y me dejas tú a mí. Vas a dejar tú a mí, bobo. ¡Squeroso! Ibai, tranquilo. Está muy violento, eh. Está un poco irritado, eh. No está tranquilo, qué manche. No lo está. No, no, toma, toma. Ibai, ¿qué te parece si te dejamos ganar una carrera y así estás feliz? Modo libre, modo libre. Modo libre, va a mí. Manche, ¿qué te parece si te callas hasta las 7 y cuarto, por ejemplo? ¡Oh! 17 minutos, nuestro manche. ¡Axocer! ¿17 minutitos? ¿Qué tenemos? Bueno, pues te jodes, no te jodas en mi puta vida, ¿ok? Me voy a encargar de destruirte, mierda. ¡Cállense, por favor! ¡Cállense! Hay face to face. Ajá. Ah, qué puto asco. Vuelta al mapa. Sí, la vuelta al mapa es el de explotar. Sí, de explotar. Ah, ponen una de explota, explota, que expló. Sí, me gusta. Una de explota, 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 que expló. Además, yo lo que haría es explotame, explota, explota, expló. Otra vez igual. Callaos todos. Se llama explota, 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 expló. ¿Qué pasa? ¿Se llama así? Qué buen nombre, en verdad, o sea, de qué reír. Comanchez que lleva una semana que se desinfla con nada. Es espectacular. Hombre, en verdad, o sea, de qué te ríes, Comanchez. Porque se lo pasa bien jugando, no como tú, Karchez, que solo juegas para putear a los demás. Toma, lo que lo ha dicho. Para hacer dinero y para hacer dinero. Perdona, perdona. Karchez, deja de farmear. Ni te caemos bien, Karchez. Ni te caemos bien. No entiendo qué dar último en todas las carreras. Venga. No, 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 yo no he quedado último en la primera. No he quedado último. De hecho, iba por delante de ti. De hecho, iba por delante de ti hasta que hubiera dicho jodámosle todos. Y tú, como un perro has sido. ¿Por qué eres lo que eres? Un perro. Sí. La partida o la de Axofer. Lo que quiera, me da igual. Ibas por delante… O sea, Karchez, iba por delante de ti y juegas al F1 y agenda todos los días. ¿En serio, tío? Escucha. Pero es que aquí el octavo… Aquel octavo y el número bajo que se lo han reconectado a internet. El octavo… No, el número no era Paul, crack. Bueno… Paul ni ha acabado. No, claro. Paul, para ti te da cuenta, ¿no? Como es un viejo loco, ya te da igual, Paul, ¿no? ¿De la puta residencia? Escucha, ¿quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso, de verdad? No, Paul, Paul, como es un viejo loco… Paul, Paul, como es un viejo loco que cualquier día da un susto, te da igual, ¿verdad? Vale. Cualquier… Pobre Paul. Ay, no. No, Paul, tranquilo, que Garchet te da cuenta. Somos ocho. No, 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 no. ¿Me invitan, por favor? No, es que no estamos. Paul, viejo sabio, invítame, por favor. Viejo sabio, por favor. Ahora me invito. Ahora sabio. Ahora sabio. Ahora sabio. Primero viejo, que está a punto de morirse. Viejo, que está… Viejo luctuoso. Viejo tal, viejo de Greville. Tú por eso eres muy feliz, ¿no? Vives cada día como mucho, ¿no? Oye, fue el último. ¡Hola! Respeta, pobre Paul. Paul, no te preocupes, yo te protejo, ¿vale? No, 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 es que fue el último día en mi vida. Seguro que no comía con vosotros, hijos de puta. ¡Hostias! No, 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 en serio, me acabo de rayar, que flipas, no es broma. No, que es broma. Sí, 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 nos… No, no, yo estoy rayando. ¿Me habéis invitado a explotak explotak explot? ¡Entra, Auron, coño! Voy, voy, estaba con la cara. Sí, solamente… ¡Auron, invita, coño! ¿Cuál es, coño? ¡Me invita, coño! Pero si esto su… ¡Ay, la madre! ¡Vamos en la puta! Amigos… ¿Rivel 654, Dani Repp? ¿Cómo? Que yo tengo un problema, que entre el pis, lo que tarda en llegarme a la punta pasa un rato. Pero… Esto… Esto es un parkour, amigos. ¡En pito! Amigos, esto es un parkour, esto es un parkour. Auron, ¿te has lavado las manos? No, me ha dicho que no. Tengo la pinga más limpia que mi cara. Este parkour está bien, no hay problema. Hemos creado dos parkour. Pero vamos a ver, poner la descripción. Parkour con el vehículo todoterreno, huzlao por los tejados y azoteas de la ciudad. ¡No! Pero vamos a hacer el parkour. ¿Qué has hecho, Paul? ¿Qué has hecho? Os prometo que Josipo me lo ha mandado diciendo… Esto es una larga distancia. Bueno, un parkour está bien, que tiene de malo. Un parkour está bien, si yo lo veo. Pero invita, invita a Paul. Parcours se invita a la otra. ¿Qué ha invitado? A mí no me ha invitado. A ver, pero dale al botón. Auron, invítame, coño. ¡Acelera! ¡Acelera, coño! ¡Pero tú, eh! ¡Adelanta ya, Igao! ¡La pura madre! Un momento, si a Sofer acaban de invitar a una. A ver, Paul, a ver, Paul, ya os invito trocitos de caca. Paul, has puesto una carrera de ocho kilómetros. ¿Tú eres gilipollas? ¿Estoy en el Dakar? ¿Estoy en el Dakar? Paul, estoy en el Dakar. Soy Sebastián Loez. Parkour con el vehículo todoterreno Outlast por los tejados y azoteas. ¿Ya invitó a Auron? Se vienen los lloros con esta carrera, creo. Estoy escuchando a Sofer, que si queréis que ponga una de la red… Yo diría que sí. Sí, esto es muy complicado, ¿eh? ¡Acelera! Esto va a ser bastante complicado, creo, pero bueno. Vale, vale, vale. Es complicado para ti, pendejo. Exacto. ¿Será complicado para ti? ¿Jugamos a otra o no? Yo creo que aquí os vais a rayar, ¿eh? Vamos a jugar esta, loco. No, dejamos esta. ¿Qué viento o me voy? Vamos a jugar esta, pendejo. Joder, hijo de su culpa. Yo me voy. ¿Qué viento o me voy? ¡Acelera, coño! Yo te… En los que me ha mandado Josepo me dice esto es una larga distancia de explotar 600 segundos. Londres o me voy. Pero se habrá equivocado al pasar este enlace. Conchan o me voy. ¿A tomar por culo? ¿Le doy con explosiones o no? Empieza o me voy. Londres o me voy. Qué idea. ¿Hay que entrar a la de Paul o no? Paul, invítame otra vez. Hay que entrar a la de Paul, carches. Hay que entrar a la de Paul, carches. Tú tranquilo, no entres. Solo me has jodido todo el TV. Vale, sí creo que estamos todos, eh. Yo creo que estamos… Falta uno, no. ¿Quién falta? Falta, carches, falta, carches. A ver, carches, una cosa. ¿Puedes entrar? ¡Habéis invitado! ¿Cómo es que no te hemos invitado? ¿Qué le gusta hacerse derrogar a este chico? Pero estás destrozando. Invitación para hasta las cejas. ¿Quiere que le chupe algo? ¿Cómo? A ver… A ver… Cancelar invitación y te vuelve a invitar. Karchez, me estás jodiendo el tuve top. Entra. Vale, confirmado. Confirmado que es un parkour, eh. Se piensa que aquí es el médico. Vale, vale. Después de cuatro años… Tiene un millón de seguidores y ya se piensa que es mejor que los demás. Auron, escúchame. Me ha dicho… Pero ¿de verdad jugamos con gente que no llega a un millón de seguidores? Karchez, voy a jugar a la tarde. No, no, que me lo creo, Iván. Un millón no me voy, Isabel, hijoputa. Mira, un millón no me voy. ¿Cómo? ¿Cómo, Karchez? Ayer, cuando le dijimos… Oye, Karchez, que no vamos a abrir Londres, ¿sabes qué me dijo? Perdona, Raulito, yo tengo un millón, lo vas a abrir. Me dijo eso. A las tres de la mañana me dijo… Raulito, yo tengo un millón de seguidores, me vas a abrir Londres, me dijo. Puedo confirmar lo que está diciendo Auron. Así tal cual me lo dijo. Puedo confirmar lo que está diciendo Raulito. Ábrelo solo para mí, que roleo conmigo mismo, coño. Tú no hagas así, Karchez, que ha cambiado Raulito. Tú me lo abres. Ojalá debe ser hecho de eso, nada, Raulito. Es increíble. ¡Sin contacto! Pero ¿qué haces? Todo mal. ¡Sin contacto! Todo mal. Mejor que es todo pitacito. ¡Pol! ¡Pol, por favor! ¡El tú me topo la mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! De nuevo, de nuevo, ¿no? No, mira, es igual. Vamos a hacerlo, que pase esto pronto. Adiós a las ensadines, chicas. Es más divertido empujando. Pero ya lo siento. La gente se está yendo del directo. ¡Que este VT para mierda! El Tv topo a tomar por culo. Motomami, Motomami. Esto no tiene gracia, en verdad. Ya lo sé, Axofen, ya lo sé. Z, 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 Z en el chat. Todo el mundo ha dormido. ¡Joder, no la alimentes! ¿Contacto entre coches o me voy? ¿Contacto o me voy? Yo digo… ¿Contacto o me voy? Pero luego le debemos a repetir para jugarla bien. Yo digo que no me voy. ¡Contacto entre coches o te juro que me voy! Guapísimo. Último explota sin explotar y sin contacto. Guapísimo, súper entretenido. ¡Seguro que me voy! Me duermo. ¡Seguro que me voy! ¡Fijo, me voy! ¡Fijo, me voy! ¡Cuidado la curva! ¡Qué emocionante! ¡Wow! ¡Hostia, está guapísima la carrera, madre mía! Me estoy poniendo hasta cachondillo. Pero, a ver, hay que girar el vuelo. Puto Dani, re de mierda, ya se la sabe. ¡Es que me lo sé de qué! Lo que hago es mirar el minimapa un poco. ¡Sentira, seguro que la ha jugado! ¡Madre mía, madre mía! Abajo a la izquierda hay una cosa que se llama minimapa, ¿eh? Y podéis guiaros un poco. ¡Cara, cara o me voy! ¿Cómo? ¿Por dónde es? ¿Pero por dónde es? Bueno, estamos en la Universidad de los Santos, se vino la indirecta. Bueno, a ver, que laburense un poco. ¡Cuál indirecta, payaso! Para mí, digo, para mí. ¿Quién de aquí ha estudiado más? Juan tiene pinta de haber estudiado con cojones, ¿eh? ¿Quién? ¿Quién es el que más titulación tiene de aquí? Contaduría. ¿Quién es el que más titulación tiene de aquí? ¿Pol no? ¿Sería? ¿Yo? Yo no tengo ningún título. Yo en la Universidad de la Vida os reviento. Yo no tengo título. De verdad, ¿qué mierda es esta, Pol, tío? Que parece el Red Bull Challenge de TheGrefg, coño. ¡No! A Habitación del Tiempo me voy. Quita esto, me voy, Pol. A Habitación del Tiempo me voy. Pero espérame, ¿que nadie está explotando? Que nadie explota, que esto es una mierda. No veo a nadie, pero he hecho que ir. ¿Por qué estoy jugando al pádel, Pol? ¡Ay! ¡Joder, de verdad! ¿Se te da bien? ¿Esto es un carácter GTAo o es…? ¡Que huyé! ¡Nadime, tío! ¡No os veo! ¡Ah! ¡Nada! ¡Esto es una mierda! ¿Pero qué es esta? No cabe el kart, ahí no cabe el coche este. Pero ¿cómo que no cabe? ¡Voy, voy, voy, voy! Yo me voy. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Fifo, me voy! ¡Fifo, me voy! ¡Fifo, me voy! ¡Mierda! ¡¿Cómo coño sabe eso?! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Fifo, me voy! A ver, es que hay una cosa que debéis saber de este parkour y es que, técnicamente… ¡Joder, comanche! ¡Dilo, dilo, Dani! ¡Suéltalo! 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 ¡Técnicamente! ¡Joder, comanche, qué audaz! Pasándote el parkour, hostia, qué audaz. ¡Hijo de tu puta madre! ¡Venga, comanche, que nos toca física y química! ¡No! ¡Técnicamente! ¡Uy! ¡No se abre la puerta ahora! ¡No se abre la puerta ahora! ¡Eres chupiés! ¿Qué dice el chapol? ¿Esa risa? No, es la de Kachel. ¡Ah! Es que fue buenísimo. Técnicamente… ¡No! ¡No! ¿Qué carrera es esta? De verdad, estoy hasta la polla, tío. ¡Humo porros, que se sepa, coño! ¡Nooo! ¡Cuatro dict-tock! ¡Espérame, espérame! Acaban de caer cuatro dict-tok, Jauron. ¡Que me coma en la polla! ¡Me cago en todas mis putas! Joder, parad ya. Otro vídeo en amarillo, joder. ¡Ah, no! ¡Está desactivado el golpe! ¡Hostia! ¿Smoke? 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 Pol, quita esto, me voy, Pol. Esa amenaza. La quita, eh. Esa amenaza real. Quita esto, te juro que me voy. No, pero que esta buena la carrera. A ver, Comanche se la está pasando. ¡Se va, Pol! Pero vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Comanche es mejor que vosotros? ¡Vamos a salirnos! ¡Vamos a salirnos! Tienes el criterio de un chimpancé, de verdad. Comanche la está jugando con la pincha, eh. ¿Estáis aquí llorando? ¡Sube, Comanche! ¡Sube! 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 Esta es la mejor carrera del GTA, chaval. Vale. ¡Con un cara cara! ¡Es que estamos a otro nivel, Comanche! Con un cara cara. A ver, esta, con empujar, estaría muy bien, la verdad. Esta empujando… No acabaríamos en dos semanas. Así acabamos en dos años. FIFA, FIFA, me voy, joder. ¡Uhhh! ¡Casi llegaba, mierda! ¿Sale? Vale. Yo estoy viendo ya la nueva, eh. Yo estoy inventándolo, eh. A ver, me inventadla, poned y me la paso. ¿De explotar? ¿De explotar? ¿De explotar? Yo la paso también. Gente, voy a mirar las estas, eh. ¿Puedes poner la de explotar, Pol? Sí, pero me da puta mierda el corte también te iba a hacer. Por favor, Pol, una que nos beneficie en el TV Top. Pol, una que nos beneficie. Invita a Vegetta, va. Vegetta, entra, coño. Tiene que ser lento, Axosier. Tiene que ser lento, eh. Hostia, Vegetta aquí explota, eh. ¿Os acordáis del casino, du? ¿Qué casino? ¡No! Casino de Marbella Vais. Es la de Juan Guarrizo, guarreando, probablemente. Yo me pasé toda Marbella en ese casino, yo. Ya. Marbella era, entrabas coche y al casino. Hablabas ocho horas con Maximus y cerrabas el trim. Iba al despacho de Salinas, le insultaba y ya está. Mira, mira, mira. Toma. Amigo, tengo que pasarmelo antes de que me digan cosas, de que me salga ya. Buenos días. ¿Quieres droga? Vamos al casino. Salinas, guarro. Espero que les haya gustado el directo. Salinas, lechero. No, no lo soy. Ya está. Y yo decía, capitulazo. Y luego aparecía Jacky. Salinas, tenemos que hacer una cosa. Ay, lo que tenemos que hacer… Eh… Me dejamos una condición. Hay que buscar un gucci. Hay que buscar un… ¿Tenéis ya carrera o qué? Vaya tela, macho. Vaya tela. Yo vi un clip donde una policía se le desnudaba a Karches. Claro, vi en la ciudad con pistolas. Qué asco. Tenía un montón de gatas, eh. En el rol real. A mí me iba bien. ¿Dónde están las gatas que no hablan y tiran pa'lante? Bueno, escúchame. ¿Dj Mario qué hizo en un baño? Que lo van a ir de YouTube. No, 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 no. Hizo el sexo, hizo el sexo. Sí, 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 sí. Le preguntó a una chica a la discoteca. Es una norma solo para él, no es broma. Sí. Además… No se va a poder tener sexo. Bajo ningún concepto. Pero ¿eso por qué está prohibido eso en el rol? ¿Y para qué va a entrar Digimario? Con ningún concepto. ¿Por qué está prohibido eso en el rol? No, no lo entiendo. Sí, no se ve nada. Tener un servidor y que ponga barra me le come el ano… Yo no hago proyectos para eso, la verdad. Pero yo iba a lolear de mi informa. Pero a ver… ¿Por qué? ¿Porque se censura en YouTube y eso? Deja que la gente se lo pase bien, tío. Que me jode que la gente sea feliz. Me jode. Pero eso es bonito. Pero a mí personalmente me estás jodiendo el rol, eh. Pero es que aceleramor es bonito y comer ano forma parte de aceleramor. Eres un barra me le come el ano. Imagínate que eres mucho de comer culo, Dani. A ver, un buen culo siempre entra bien. O sea, tú eres mucho de comer culo, ¿no? Un buen ano siempre entra bien. Gracias, Daniel. Oye, ¿me invitó Pato a una carrera? ¿Pato es esa? No, no ha quedado Pato jugando. ¿Habéis creado ya la carrera o qué? Estoy invitando a todo el mundo. Acepten ya. Joder, aceptad ya, tío. Estoy entrando. ¡Invítame! He invitado a todo el mundo. Y yo no me ha llegado. Mentiroso, a ti también. No, no me llega. No me llega, eh. No me llega, no me llega la invitación. 41 kilómetros, tú. Vamos a ver. Ahora sí, ahora tengo más. Este hay que explotear, eh. 41 kilómetros. Una duda, una duda. ¿Se va a poder besar en el servidor? Besar sí o en la mejilla. ¡Ah, besar sí! Comer culo no. En el ano no. Me dice lo del chat, que comer culo está infravalorado. Un beso negro siempre viene bien, ¿sabes? Ya estamos superando una barrera, Comanche, por favor. Que se pueda comer culo o me voy. Sí, claro. Pero Dani, tú incluso metes tu cabeza en el culo. O sea, haces todo ya. Si se puede, sí. Eh, conversación interesante, eh. No sé. Focus, esto es una vergüenza. Focus, esto en Tortillaland no pasaba. Bueno, pero Focus lo dice acá, pero en persona, ¿cómo te habla de que come culos, no? Sí. Juan, ¿cuál? No, 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 si fuera de pedo. Juan, tú hiciste rol sexual en Tortilla. Yo no hice… Sí, Juan, tú en Tortilla te casaste tres o cuatro veces. Mínimo, hombre. Pero no tenía sexo. Cancela, cancela, Franelo, a la predicción. Mira, que asqueroso, me acabo de acordar. ¿No entras a Tortilla 2? Lo acaba de decir Auro, que me manda un WhatsApp, gilipollas. No entras a Tortilla 2. A tomar por culo. No, es verdad. Hostia, escúchame, que te casaste cuatro veces, Juan. No es broma. O tres. Sí. Sí, sí, además… No, que sé que te digo soy un fucker. El personaje que va a hacer Juan nos da miedo. Eh… Poneros… Estamos preocupados. El Osiris. El Osiris con… Osiris. Con O de… O de… O de Omnesia. O de O. O de culo, O de culo, O de culo. O de… O de Omnesia. Osiris. Me veo fuerte, aviso. No lo encuentro, no lo encuentro. Ibai se queja a Osiris. Ibai mucho se queja, pero fue una de mis gatitas. No lo he encontrado. No lo he encontrado. AXOZE tirando del de VST diciendo que no encontrará a Osiris. No lo he encontrado. Me cojo. Me cojo. ¿Y cuánto ha puesto? AXOZE, el de VST, ¿no? No lo ha tocado rando. Ibai, acelera, acelera. Acelera, Ibai. Acelera. Acelera. Adelanta un poco, Ibai. Dani, igual te ha adelantado en la salida, Bobby. Venga, adelantame. Adelantame esta, Ibai. Adelantame esta. Ah, pero… Pero que vosotros… Pero Focus, pero Focus. ¡Pero Focus! AXOZE, a Focus. Mira que estaba respetándote, Focus. ¡Qué asco! Mira yo. He adelantado a muchos limpios, sin tocar. Es que lo que ha hecho Focus ha sido sinvergüenza. Oye. ¡No! ¡Pobre Comanche! ¡Pobre Comanche! ¡No, no, no, no! ¿Puedes esconderte un poquito, por favor? Vale, Axoze, tú y yo. ¡Dime Comanche! ¡Eso es! ¡Los pillamos! ¡Los pillamos Comanche! ¡Estás aquí! ¿Quién viene detrás? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, Focus! ¡Pero no te toco! ¡No, no, no, no! ¡Ahora no es el momento de tocar! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No me toques, Pato! ¡Pato, Pato! ¡No, hijos de puta! ¡No toques, Pato! ¡Hoy va! ¡Joder, Pol! ¡Joder, Pol! ¡Joder, Pol! ¡La madre que me parió! ¡La madre que me parió! ¡Me estáis tocando los huevos! ¡Joder, Pol, tío! ¡Pero, Pol! ¡Pero, Pol! ¡Siempre me estás dando por el culo, tío! ¡Me está mal el culo! ¡Joder, Pol! ¡Joder, Pol! ¡Joder, Pol! ¡Chocaros un poquito, ¿no? ¡Ah, vale, vale! ¡Me gusta, Juan! ¡Me gusta, Juan! ¡Me gusta esa jugada que ha hecho! ¡Adelanta, pero no golpees, por favor! ¡No, me putas jodas! ¡No, me putas jodas! ¡No, me putas jodas! ¡Porque es con Mancha explotó de primero! ¡Porque es malo! ¡No sabe jugar! ¡No me moría! ¡No! ¡Mancha explotado! ¡Qué putas costerío! ¡Qué puto día el que tengo hoy, en verdad! ¡Yo voy a la cama ahora, eh! ¡Vaya viernes, eh! ¡Termino la carrera y voy a la cama! ¡La madre! ¡Qui me ha chocado! ¡Ah, Ibai! ¡Ah, Ibai! ¡No, Ibai! ¡Ojo, Ibai adelantando! ¡Adelanta, Ibai, adelanta! ¡Que la carretera es tuya! ¡No, hombre, no, pero no choques! ¡Que la carretera es tuya! ¡Que sí! ¡Oye, qué bonito, eh! Parece una escena de esto, de película y todo. No llego, tío. The Fast and Furious, la película. Fast and Furious, hasta que viene el pato y la jode. ¡Que el jugador explotó eso! ¡Jódese! ¿Quién ha explotao? Juan. Os podéis chocar un poco eso, eh. Qué malo es, Juan. He tenido un día de mierda. La guerra de la paz. Bueno, deja llorar. Hay que ver lloro de casa, eh. ¡Cuidadoo! ¡Cállate, cállate! La guerra de la paz. ¿Auron? Ay, Auron, ay, Auron. Perdona, de verdad, eh. Has ido al pegar el salto. Estoy evitando tocar a nadie. Ibai, te voy a coachear, ¿ok? ¡Ay, ay, ay! He tocado apuación el aire. Eso, eso. Y me voy a la guerra. Ibai, estabiliza. Ibai, buenísima. Buena. Buena, Ibai. Buena, coche. Buena, una. Hasta luego. Ibai, klaxon, klaxon. Dale el klaxon. Si aprietas el klaxon, no explotas, Ibai. Qué puto asco de vida. Qué puto asco de vida de mierda. Ibai, escucha. ¿Qué ha sido eso? Juan, me voy a estampar. Me sudo a toda la puta polla, tío. Me sudo a toda la polla. Hostia, 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 hostia. Qué puto asco de mierda. Ufa, al límite. Ibai, hicimos un gran team. Ahora voy a coachear a… Limpio, elegante como tú eres, Moku. ¿Por qué no, Octavo? Como tú eres. A ver, a ver. Limpio y elegante. Ah, ah, ah. Es necesario que choques. Con calma, Paul. Auron, te coacheo. ¡POL! ¡POL! Yo no te he chocado en ningún momento, Paul. Dale a Paul en la esquinita, en la esquinita. Es el no tocar a nadie. Por bobo, por bobo, por bobo. ¿POL? ¿POL? La persona que coacheo pierde. Me ha enseñado a Dani Reb. Oye, Paul, estábamos hablando de que no íbamos a tocar. Me ha enseñado a Dani Reb. ¡Corre, corre que llegas! ¡Auron! ¡Aaah! ¡Klaxon! 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 Me cuesta mucho. Ahora, ahí a Pato, en la esquinita. Besito, besito. Besito de Judas. No, no llego. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me lo has hecho, me lo has hecho, Paul! Claro. Hostia, me lo has hecho, Paul. La próxima… Esperaba desgraciado. Voy a ir solo con ti, Paul. Qué buena. Sí, la verdad… Auro, te digo una cosa. Pasa muy desapercibido, Paul. Igual es el mayor hijo de la gran puta de aquí. No es broma, eh. Sí, sí. Por lo bajiguini no vea. Estábamos Karchev, yo, sin tocarnos, respetando. ¿Viene Paul? No, porque Dani Reb me estaba pegando todo el rato. Si lo dices, dilo con criterio. No justifiques tu maldad. ¡Que me la suda, Dani! No justifiques tu maldad. He aprendido de los mejores. ¡Que no, jodeos! Me voy a robar. Hay dos cocos encima. ¡Cuidado, Dani! ¡Cuidado, Dani! Axo, te coacheo, Axo Ser. Vale, vale, vale. Dale ahí a Paul. Dale a Paul en la esquinita. ¡Mira, Paul! ¡Mira, Paul! ¡Madre mía, Paul! Está rebeldísimo, eh. Hostia, Paul. Qué asqueroso, chaval. Axo Ser, está en tus manos. ¡Hostia, Paul! ¡No, no, no! ¡Dani Reb! Paul, es que te estabas viendo ya muy arriba. Ahí va. ¡Has explotado Paul! ¡No! ¡Has explotado Paul! ¡Hostia, no me digáis esto, por Dios! ¡Jódete! ¡Jódete! ¡Jódete, Paul! ¡Jódete, Paul! ¡Jódete! ¡Cabrón! ¡Jódete! ¡Cabrón, hijueputa, bobolón! Axo, a Focus. Axo, te la van a hacer. Ya, me va a hacer, me va a hacer. Sí, más vale que os choquéis ya, porque si no os la van a hacer, eh. Me va a hacer el lío. Se la han liao a Karchez, eh. ¡Vamos, Focus! Ha sido Focus. ¡Qué asco, mi vida! ¡Uy, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Oye, ¿podemos repetir esta? Me haría ilusión jugarla. Sí, de verdad, eh. Está bien. ¿Quieres repetirla? Gracias. A mí también. ¿Queréis, Dani, repetirlo? ¿Un par de culos? ¿Qué es eso? No, un gooblin. ¡Uh! Un gooblin. Un gooblin. Un culo, solo uno. Que calladito está Pato, eh. Hola, Pato. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. En la esquinita, ahí ya Focus, en la esquinita. ¡Aaah! 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 ¡No me lo creo! ¡Aaah! 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 ¡Venga, yo lo creo que dice! ¡Pero, bro! ¡Pero, bro! ¡Pero, bro! ¡Pero, bro! ¡Pero! ¡Muy bien, muy bien! ¡Aaah! Me encantaría saber en qué se basa Rockstar Games para indicar que he sido yo el que ha muerto. ¡Aaah! 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 ¡Que se jodan! ¡Que se jodan! ¡Que se jodan! ¡Que se jodan! ¡Más por culo ya! ¡Uno menos! ¡Uno menos, Dani Rem! ¡Que se jodan! 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 ¡No me digas que es Focus! ¡Eta! ¡Va Karchez ganando! ¡Va Karchez ganando! ¡Va Karchez ganando! ¡Ah, pero! ¡Pero vamos a ver! ¡Pero si Karchez ya ha ganado! ¡Focus, echa al niño de mierda! ¡Échalo! ¡Al niño de mierda! Vato, Focus, si os ponéis uno delante del otro y os ponéis a pillaros el rebufo, pilláis al primero, eh. Bueno, ya no, Pato. ¡Mira qué caída! ¡Mira qué caída! ¡Bueno, Pato, buenísimas! ¡Mira qué caída! Tío… Bueno, Pato… Pato está borracho. Vas a volar, ahora cae en el suelo. Madre, madre, madre… Mira que no me haga un cubata, coño. Me estoy viendo arriba. Comanche… Vas bien, vas bien. Mira que no me haga un cubata. Comanche… ¿En qué posición estás tú, Comanche? Ahí. Eh… Mira, mínimo no estoy haciendo la… Bien, bien. Por favor… Eh… Pato… 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 Te puedes poner tu puto… Te puedes poner tu puto… Carchez… Carchez, hazlo interesante, Carchez. Chupamela, me ganamos. Carchez, hazlo interesante. Si freno… Escúchame, si freno ahora mismo, me van a pillar igualmente. Si van volando. No, no, no te pillan ya. Tienes que frenar para que sea más emocionante. Estás súper lejos. Si me van a pillar. No te pillan en las vidas. Si… ¿Puedes ponerme en el nombre de la play, por favor? Por favor… A ver, Carchez, puedes ganar siendo un héroe o siendo un cagado. ¿Qué? Que me he chupido. A ver, a ver, a ver. Klaxo, 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 Klaxo. No me, no me dijo de puta. Nah, está asegurando el vídeo. Está asegurando el vídeo. No, 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 no. Me ha traicionado. Me ha traicionado. Carchez, frena, que viene el cuervo. Carchez, frena, que viene el cuervo. Carchez, frena, que viene el cuervo. ¡Uhh! ¡Se frena! ¡Se frena! Nah, mi ídolo, mi ídolo. Mi padre. Nah, Carchez, mi padre. ¡Como se lo haga te como los huevos, Carchez! Fokus, te quiero humillar. Me ha traicionado, hijo de puta. Fokus, te quiero humillar, Fokus. Mira, mira. Mira, qué asco de tío. ¡Ojo cómo le frena! ¡Hola, hola! ¡Cómo le frena el vacilón, Bobolón! Mielda. ¡Adiós! ¡Venga! ¡Venga! ¡Le pillas, le pillas! ¡Le pilla, Karchez! ¡Karchez! 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 ¡Le pilla, le pilla, le pilla! ¡El perro! ¡Kaaaaaa! ¡Me pilla, me pilla! No, no, te pillo. Sí, yo creo que sí. ¡No le pilla! ¡Karchez, Karchez! ¡Karchez! ¡La bola de Karchez! ¡Ah, por ver! ¡Gana el putísimo tuerdo! ¡Oye, un aplauso para Karchez, deportividad! ¡Muy grande, va! Bien, Karchez, bien. ¡Victoria moral, Karchez! A mí las destrucciones son las polla, tío. Lo del rebufo es Jesús. ¡Ibai, te ha salido mal, eh. el intentar humillarme. FIFO, me voy… Fokus, sí he dicho a Karchez que frene para que ganes, hijoputa. Pero has dicho que te humille ganando a él. No, pero es que quiero humillarte. Repetimos, repetimos, repetimos. Y casi te humilla, Fokus, si no hubiera sido un guarro en la última curva. De hecho… Repetimos, eh. Karchez, me has cerrado la boca, Karchez. Muy buena deportividad por tu parte. No, no, estoy bien, Karchez. Aquí, en sucio, el viejo. Repetid, repetid. Repetid. Aquí, aquí, repetid. Paul, vamos a por ti. Mucho fandom ahora mismo. ¿Cómo, Paul? Se le da deportividad, Karchez. Paul, lo que has hecho no será olvidado. No, ahora va a ser Paul y todos empujándole. Es como que siguen los inútiles. ¿Cómo? ¿Qué te pasa? Has cambiado mucho, viejo sabio. Que nos llame inútiles encima. Nosotros, como imbéciles, solamente tenemos buenas palabras para él. Exacto, es un buen tío. Pero… ¿Cómo? Pero, Paul, ¿qué te pasa, tío? Estás irreconocible. Bueno, cada 2x3 estáis diciéndoles que se va a morir pronto. En plan, tienes razones para insultaros. A ver, también haciéndolo. No, los vehículos personalizados. Claro, Paul está en modo residente. Como ya casi me voy, me quiero llevar un padre a irme, ¿no? Claro. El zorruso, el zorruso, con zeta. El zorruso de zorritas. Zorruso. Zorruso, con zeta de zorritas. Zorruso. Le he cagao, le he cagao, le he cagao. ¡Zorruso, me voy! ¡Hostia, Sofer! ¿Qué has hecho a eso? Joder, X, 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 y ya está. Todo día yendo con un coche distinto, no tiene ningún tipo de sentido. No me voy a hacer eso. Yo soy antideportivo, le he aposo. Soy antideportivo. ¡Lo es! Ya le digo a lo que me diga la gente. Paul, eres un salvaje. Me veo muy bien para esta partida. Me he puesto un coche de mierda. Acelera, Ibai, acelera. Me he puesto un coche de mierda. Es por gusto. ¿Por qué todo el mundo lleva coches distintos? Yo me he puesto uno aleatorio, no sé por qué. Madre mía, ¿quién se ha puesto…? ¿Quién es el rosa, tío? Reinicia, reinicia, Xoce, reinicia. Acelera, Ibai, acelera. Hostia, Ibai, lo que lleva. Madre mía, Ibai. Un perrillo corre más que tu coche. ¡Ah, hostia, acóchame que el mío no tira, Xoce, reinicia! Sabrón, me vas a hacer premería. ¡A ganar un rebufo, Ibai! ¡A ganar un rebufo, Ibai! ¡A ganar un rebufo, Ibai! ¡Bueno, había que sacar! ¡Pero que agarres el rebufo, animal salvaje! ¡Me habéis con un coche de mierda! ¡Te ayudo, Ibai! ¡Píllame el rebufo, Ibai! ¡No, no mames, que no voy a morir otra vez! ¡A ganche! ¡A ganche, pero ¿qué quieres hacer? ¡A ganche, no, no! ¡A ganche, no, no! ¡Oye, el coche de Axozer corre muchísimo, eh! ¡Bien, bien, en ganche! ¡Paul, Paul, escúchame, tú ya jugaste! ¡Yo no he jugado, por favor! ¡En plan panitas, quedan más atrás, quedan más atrás! ¡Paul, con lo fácil que es sacrificarte por tu amigo Juanito! ¡Paul, que te jodan! ¡Uy, Juan! ¡No, no, 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 no! ¡Ha sido un golpecito en el hombro, Auro! ¡Ha sido un saludo! ¡Uy, Juan! ¡Uy, Juan! ¡Uy, te cago en todo! ¡Tanto rollo y nos pasa aquí! ¡A ver, ¿cómo vale la mina a pelear? ¡Hay uno durmiendo, hay uno durmiendo! ¡Auron, Auron, culo! ¡Auron, culo, vámonos! ¡Vamos a pillar a ese viejo, Karchez! ¡Normal! ¡Lal, al, al, al! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vale, vale, vale! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos, culo! ¡Vamos, culo! ¡Corre, corre, corre! ¡Qué has hecho, Axozer? ¡Porque te he chocado, puede estar puesto delante! ¡No! ¡No, Axozer! Axolzer lleva un coche y le corre cuatro veces más que el nuestro, ¿eh? Mentira, así no os pillo. Eso es porque eres malo. Hola, ¿y tú qué tal vas? Pues voy quinto, pero mi coche se va. Mira, ya ha muerto Paul. ¡Cómo me alegro! ¡Cómo me alegro! ¡Hostia, quién ha frenado! Bueno, 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 bueno. No lo sé, me ha llegado la noticia. Ahora hay que corroborar si es en la vida… ¿Paul? ¡Focus, aparta! ¡Insecto! ¡Insecto! ¿Qué haces, cabrón? Tío, ¿en serio? ¿Axocer? ¿Verdad? ¿Axocer de verdad? ¡Qué rico el culo, Auron! ¡Qué rico el culo! ¡Déjame ya! ¡Agarralo, Focus, pero no me empuque! ¡Agarralo, Focus, pero no me empuque! ¡Joder, qué rico el culo! ¡Que te calles! ¡Hostia! Eh, eh, juaniquilador. ¡Respect! ¡Respect! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Carches! Cuanta más compasión me pide Comanche, más ganas me entran de matarlo. ¡Carches, eres un viejo estéril de mierda! No, porque Karches se está portando muy bien. Eso es mentira. No, 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 a mí me tocó los huevos. Porque eres un payaso. ¡Ay, mira quién lo dice! ¡Mira, mira! ¡Adiós! ¡Mira, de cabecita Comanche! ¡Mira, de cabecita Comanche! ¡Ay, que no cojo el punto! ¡Ay, el amarillo, Dani! ¡No lo cojo! ¡No lo cojo! ¡Dani Rex! No lo que deja de morir, o sea, hace sin querer. ¡Dani, pásale, cabrón! ¡No me tocó los huevos! ¡Esto te pasa por meterte con mi avatar! ¡Mira! ¡Dani, no me jodas! ¡Esto te pasa por meterte con mi tiranosaurio Rex! ¡Que viva mi avatar! ¡Avatar es una mierda, pendejo idiota! ¡Cómeme los huevos, a explotar! ¡No mames, hijo de tu puta madre! ¡No pelíen, no pelíen! ¡Cállate, Axocer! ¡Cállate, Axocer! ¡No pelíen! ¡Axocer, te callas! ¡No te veo del primer puesto, Juan! ¿Qué, Axocer? ¿Vas bien con el coche que más corre del juego? ¿No, Axocer? ¿Vas bien, no? ¡Toma por su coña! Oye, me has hecho un sándwich, ¿eh? Sí, sí. Oye, ¿podéis estrellar a alguien para que le pase el explosivo? ¡Gracias! ¡Eso es! ¡Tenaza! ¡Focus, te tengo unas donas! ¡Gracias! 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 ¡Hostia! 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 ¡Axocer, coño! ¡Pero Axocer, ¿qué te hago yo con lo mucho que te quiero? ¡Ibai, nos ayudamos! ¡Toma culo! ¡Pero no llores! ¡Pero no llores! ¡Es un juego! ¡Ya, ya! ¡Madre mía! ¡Pero no me lo digas con esa voz de pena! ¡No me lo digas con esa voz de pena! ¡Es que soy un pobre mierda! ¡Toma, toma! ¡Toma culo! ¡Toma culo! ¡Adelántame! ¡Toma culo! ¡Toma culo! ¡Ahí! ¡Amigos, creo que he hecho llorar a Axocer! ¡Me siento muy mal! ¡Eh, Juan! ¡Que no te sientes mal! ¡Que a mí me ha dado una hostia en el suelo el hijo de la gran puta! ¡Miren el coche que va mal! ¡Toma culo otra vez, Ibai! ¡Toma culo! Focus, panitas, panitas. Agarra mi culo. Agarra mi culo. ¡Dani Repto también, porfa! ¡No me jodas, Dani! ¡En verdad! ¡Ya soy tu amigo, pendejo! ¡Que respetes mi avatar! Dani, yo te he respetado todos los días y lo sabes. Eres una mierda. Bueno, bueno, bueno. Eres una mierda, Axo. Ibai primero, eh. ¡No tirarte! ¡Aaah! Graben esto, por favor. Mi padre, Focus, me cago en mi padre. ¡Toma! 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 ¡Hostia! ¡Ojo! ¡No, no! ¡Bueno, Ibai, cómo lo controla! ¡Me suelo, Ibai! ¡Dani, Dani, panitas, porfa! En verdad, ya me estás tocando mucho los huevos y ya me empiezo a enojar personalmente, eh. ¿Mi avatar está guapo o no, Juan? ¡Está verguísima! ¡Está guapísima, que sí! ¡Los dinosaurios son una verga! ¡Mira cómo trabaja los padres! ¡Ahora le joda, Ibai! ¡Dani! ¡Yo! ¿Qué te he hecho, Dani? ¡Ah! 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 ¡Qué asco, qué asco, qué asco! Esto me pasa por ser buena gente. Quiere hacer carreras sin nosotros. ¡Túmbalo! ¡Túmbalo! ¡Adiós! ¡Túmbalo! ¡Va a hacer carreras sin nosotros! ¡Matadlo! ¡Madre mía! ¡Va ganando Ibai, eh! ¡Va ganando Ibai, eh! ¡Ibai con el coche más mierda del juego primero! ¡Dale, Juan! ¡Muy bien, Juan! ¡Dale! ¡Ibai! ¡Ibai! ¡Ibai se fue a dormir! ¡Que puto! ¡Que puto! ¡Pero este acoso que es de ahora! ¡Están totalmente loco! ¡Si nunca ganas nada, puto mierda! ¡Focus! ¡Hostia! ¡Bueno, la victoria! ¡Focus! ¡No, increíble! ¡Bueno, iba a ser como una polla! ¡Me pilla! ¡Me pilla Axocer porque está haciendo trampas con los coches! ¡No! ¡Ya no va a ganar, Juan! ¡Ya no va a ganar, Juan! ¡Ya no va a ganar, Juan! ¡Exploto! ¡Si! No bueno, voy a frenar ya, no acaso hacer total! Si me vas a adelantar si o sí, tu coche es un cohete. ¡Es un pepino! ¡Mira, mira cómo me coge! ¡Mira cómo me coge! Por el alcanzar del juego. Sí, sí. Por el alcanzar. No sé que no te queda después de 8 años. No, es que me he equivocado de coche. Casualmente se pone el que más corre del juego. ¿Has fallecido, Focus? Sí, sí, sí. FALLECIDO. Y me llevo a mí por delante, el cuerpo pendejo. Acae a Dani. Ibai luchando, eh. Ves, ves, vaca, va a caer, ¿eso te ves? No, no, la verdad, luchador, luchador. ¿Y Juan? Y Juan don Gau. Ibai va a hacer top 3 con un coche de mierda. Un coche que se llama vaca, eh. Lo siento mucho, Ibai, vas a estar bien allí. Juan, déjame… ¡Jajajaja! Aquí respeto, Xocer, aquí respeto. ¡Se me cae el puto Internet! Y se te ha caído en TV, sí, claro. Sí. Qué pena. Respeta, respeta. Respeta, respeta. Respeta, respeta. ¡No! ¡Ibai! Y Juan se le va otra vez. ¡No! ¿Qué estoy haciendo con...? Tío, ¿qué hago con mi vida, de verdad? ¿Qué hago con mi vida? De verdad. Se le cayó en el pasado. ¡Me han cañado los rusos! Me quiero matar, me quiero matar, en verdad. Justo cuando... Este viernes pinta para... No me jodas, ¿top tres o top cuatro? ¿Qué he hecho? Top tres, top tres. ¡Axocer, frena un poco, hombre! Venga, freno, voy. ¡15 años jugando a este juego y no sirve para nada! Nah. Vas a morir. ¡Axocer, hazlo emocionante! ¡Axocer, hazlo emocionante, hombre! Lo que me está haciendo el destino el día de hoy es una injusticia. Hazlo emocionante, Axocer. El destino no quiere que ganes, Juan. ¡Ojo, que la dices! Me has ganado, me has ganado. Me has ganado. Deja salir a tu bestia interior, máquina. Yo tengo bestia para todos, cabrón. ¡Ojo! ¡Aaah! ¡Venga ya! ¡Pino Bar! ¡Pino Bar! ¡Pino Bar! ¡Pino Bar! ¡Oba! Madre mía, qué injusticia más grande. ¡Oba! ¡Oba! Yo revisaría el bar, eh. Si se revisa el bar, la victoria es mía. Y encima follándome virtualmente. Toma, toma, toma. ¡Mámamela! ¡Mámamela! ¡Ibai, estarías muerto si yo no viviera en Latinoamérica! ¡Estarías muerto si yo no viviera en Latinoamérica! Juegos. Haz lo que tengas que hacer. Modo libre. Modo libre. Modo libre, chavales. ¿Qué tal? Modo libre, por favor. Modo libre, por favor. La mega rama no lo dice. Como un analista estoy, voy, toy. Toy, toy, toy. Mira que la vida me está tocando mucho los huevos. ¿Nos podemos callar la boca? Toy, toy, toy. Ya estoy, eh. Ganas de comerme una buena verga ahora mismo, eh. Es que una polla entraba bien ahora, eh. Sí, me ha entrado hambre y todo, eh. Entre las siete y las ocho siempre entra bien una polla. Yo no sé por qué, pero... Sí, 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 sí. Siempre el horario. ¿Cómo? Ya estoy, ya estoy. Ya me pueden invitar. Es la hora de la polla. La hora polla, la hora polla, la hora polla. Siempre lo pienso sobre esta hora, de. Sí, esta es la hora polla. Yo siempre suelo comerme una. La hora polla. Merienda y justo después de merendar. ¡Pum! La polla. Oye, pero que, que... O sea, a ver. Que, que... A ver, Danny. ¿Cuál es tu tipo de sazón favorito para tu polla? ¿Mi tipo de qué? ¿De sazón favorito para tu polla? ¿De sazón favorito para tu polla? ¿De sazón favorito para tu polla? ¿De sazón que está hablando, man? Sí, aprende a hablar un poco. ¿Mi tipo de qué? ¿De qué? ¿Nadie va a pensar en Focus? Que el pobre hombre igual le pillan jamapuco. ¿Por qué? ¿Eh? Mira quién lo dice, el viejo. Voy a hacer pis. El veterano. Ahora vengo, amigos. Voy a hacer pisos a la poña. Pol, tú streameabas cuando se llamaba Justin te ve, ¿no? Claro. Buah, qué gusto. Qué gusto me da ganar a Juan Sebastián Guarnizo, coño. ¿Verdad? Mi puto internet está más intermitente que mi culo. Oye, Axoacer, por cierto, lo que me has hecho, cabrón. Me has pedido perdón, pero ha sido una rateada, tío. No me lo esperaba. Ya, pero ha sido como asqueroso. Ha sido como a mala fe, cabrón. Ha sido como en plan… No, no, ha sido… Ya, ya, bueno, no sé. Lo respeto, pero no lo comparto. No lo quería, no quería. Lo respeto, pero no lo comparto. ¿Quién está creando? ¿Paul? Ahí está Paul. El viejo sabio carrileándonos nomás. Me esperan, no lo entiendes, eh. No prometemos nada, eh. Vamos calentitos, Juan. Pero ¿cómo tienes problemas de internet, Juan? Porque son mierdas. No lo paga. Ya está pagado. No lo paga. Pásate ya, Finn Edward, Juan. No lo dudes, coño. El tema de… El tema de… El tema de… El tema de los vehículos personalizados, no. No, porque esto es cara a cara, Focus. Ah, vale, vale, vale. Aquí no hay problema. ¿Ya vieron la imagen del cara a cara? Sí, sí. A ver. Me estoy jugando. ¡Fuego! 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 Un poquito de fallo. ¡Oh! Un fotomami un reggaetón ahorita, eh. Un reggaetón. Auronplay invitas, por favor. Por supuesto. Ah, no, ya me llegó la de Paul. A Juan, que le invite a Auron. Los demás somos unos mierdas. Porque no sabes invitar tú, Ibai. Como no tengo un millón, ¿a mí la gente qué? Yo tampoco. Dilo, grítalo. No me respetan. Oye, ¿cómo llora el viejo? ¿Qué viejo lloró nadie, eh? Paul está llorando bastante hoy. Traerle pañuelos. Vejo crying. Además, me está insultando bastante. A mí me ha dicho un par de insultos bastante feos. Pañuelos. Dale, empiézalo ahora sí. Dale, Paul. Vámonos. Tengo el internet contado. Eh, de verdad, voy a decir una cosa y esto no es broma. Me caéis todos muy bien de este grupo y voy a dar un aplauso y todo. ¿Qué pasa? Sudo todo. Grande, Ibai. Grande. Me suda toda la polla. ¿Qué pasa? Una pena que no sea recíproco, Ibai. Es que lo quiero. ¡Pelota! ¡Pelota! Es para que no lo tumbemos ahorita. A mí también me caen bien, que lo sepan, eh. Sí, es verdad. Lo acabas de hacer por eso. A mí me dais asco, pero no conozco a otras personas. Suerte, 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 hijo de la garganta puta. Salud, hijo de la garganta puta madre. Salud, hijo de la garganta puta madre. Suerte, suerte, putos mierdas. Acelera, acelera. El coche de Paul. Es verdad. Es verdad. Aparta, Paul. ¡Eh! ¡Tío! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! 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 ¿Qué pasa? No te he tirado. Auron, no llores. No te he tirado. No ha pasado nada. ¡Ay! Me salen los coches personalizados. Y me he puesto el que no. Vale, Pato. ¿Estás bien? No, mira. No, no, no. De verdad. Podéis respetar el primer coche. No, no. Me lo bebo. Me lo bebo. El cara a cara me lo bebo. Es una vitrocerámica. Es una vitrocerámica, ¿no? Oye, pues podría ser, ¿no? Hostia. Es una vitrocerámica. Nos hacemos un estofado. Yo me haría aquí un arroz con pollo. ¿Qué se oye? ¿Qué os harías ahora mismo? Yo me haría un pucherito. ¡Ah! Sí, es que te lo entiendo. Es que creo que estoy un poco mareado. Hay que ser hijos de la gran puta, eh. Hay que ser hijos de la gran puta. Es que escucha. Ni el segundo coche. Sois todos una panda de hijos de puta. Así de claro. Vaya carches. ¡Ay! Bueno... ¡Ah! Focus. A ver, focus. A ver, Juan. Policía. Policía. Miro, 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 miro. ¡Ah! ¡Fuera, todo el mundo! Pepe, estás en plan… Yo no… Yo no me llevo bien con la policía. Policía. Un poquito, hijo de puta. ¿No? Policía. Policía. La policía me come los huevos. Brrr. La un millón PM. Brrrrr. Policía, coche. Respeta a la puta policía, hijo de la gran puta. La ley es la ley. La verdad, lo reconozco. He ido a darle uno a posta, la verdad. He ido a darle uno a posta. Me sudo la polla. ¿Qué pasa? Sí, lo reconozco. A ver, camión de los cojones. ¿Me pasa allá? ¡Coño! Es camión de mierda. Oye, Ibai, vete a revisar el pene. Te está sudando mucho, eh, amigo. ¿Cómo? ¿Cómo? Hostia, que te sude el pene es una de las peores sensaciones, eh. Ni salir del principio. ¿Hay algo peor que que te suden los huevos? Pero literal. Unos huevos sudados, una sensación super mala, eh. ¿Qué pasa? ¿Se escucha mal? No, no, no. Que sí, que te... No, o sea, que te vayas a revisar porque te está sudando mucho la pinga. La pinga no suda, eh. Yo lo que tengo es un pene enano. No, Pato, no, Pato, no. Es que te han puesto delante, eh, carajo. ¡Aula! 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 ¿Qué? ¿Aula Play se atraviesa, dude? Aura seca, se está dejando atrás el Play. Ya, lo he dicho por jugando. Ahora juegan más. Me estoy cambiando el nombre. Por favor, alguien me puede levantar. Comanche, me puedes levantar, Comanche. Aura, no tiene sentido. Esto es lo más increíble que me ha pasado a mí en mi vida, de verdad. Ya, pero es que yo soy así, un rebelde. Comanche, ¿puedes dejar de joder a los últimos? Porque voy a ir hasta donde viven. Es que, es que no, no me puedo levantar. ¡Grande, Pato! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué parió? Auron, ¿pero qué te ha pasado para caerte ahí? Ah, sí. Es que no lo entiendo. Pues mira, te cuento. Para esquivar tu puto cadáver putrefacto he girado demasiado. No, no, pero si ya lo habías esquivado cuando te has caído. Ya, pero la velocidad. Vale, vale, vale. A ver, Auron, ser sincero, vas fumado. Aguantate, aguantate. Auron, cuando tengas tiempo y estés bastante hasta los huevos de esta gente, ¿me puedes invitar para espectear? Hostia, ¿es que no estás dentro? No, me ha sacado otra vez. Hostia. Juan, ¿qué te pasa, bebé? No quiere jugar, creo, eh. Lo que pasa es que no sabe cómo decirlo. Sí, sí, no quiere jugar. Tira el cable, le quita el cable a Play y luego lo voy a poner. ¡Juan, que no hay London hay, coño! Que lo ha cerrado Jackie, hostia. Ya se ha acabado la serie, ha durado poco. Oye, este va a durar mucho, ¿verdad? ¿Tiene pinta? No te creas. Va bastante fluido. No, no, es rápido, es rápido. Este creo que… Yo opto por reiniciar. Menos de diez minutos, Juan. Este está acabado, no es broma. Sí, 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 reinicio. No, 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 no. Te reinicia. Te reinicia. No, no, no. Te reinicia. Bien ahí, Karchez. No, no, no. Yo opto por reiniciar, la verdad. Bien. Auronplay, no te metas por ahí. No te metas por ahí. Quieres reiniciar porque van de último, ya está. Yo voy segundo y estoy dispuesto. Voy sexto, pedazo de mierda. Mira, Auron va de… Yo reinicio si queréis, eh. Yo reinicio también, eh. Por tal de que juguemos todos, se reinicia. No, no, ya lo arreglé. Le puse cinta. Le dio un beso. Ya lo arreglé, le dio un beso. Auron, Auron, Auron. No, pues se aparta de aquí, insecto. El sándwich. Dios, voy aquí con el… Auron. Que derrama más que mis huevos, loco. ¡Aaah! Dios, el puto camión este. Venga, a chupármela, a chupármela. A chupármela, todo el mundo. A chupármela, todo el mundo. No tiene corazón. Estoy tan chupada, Karchez. Perdón, Paul. ¡Qué mierda! Coño. Muy feo, Karchez. Yo te estoy respetando. ¡Hola, Axofer! Te pusiste en medio, Axofer. Eres un malo al GTA, Karchez. Bueno, se vino. Sabes que rato perfectamente que yo nunca voy a por ti. Bien, bien. ¡Ah, hay putos insectos de mierda! ¿Pero qué os pasa con los insectos, tío? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, Karchez. A ver, Karchez. Reinicien o me voy. Comanche, que como te vea te voy a estampar el camión puntiagudo en la sien. Reinicien o me voy. ¿Qué dices, chaval? ¡Ah! ¡Hostia, Auron! ¡Qué menudo! ¡Fuera de aquí! ¡Qué movimiento más audaz! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Movimiento audaz! ¡Venga, movimiento audaz! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Qué chicos más audazes sois todos! A ver, DaniRef. ¡Auron, no me seas audaz! ¡No me seas audaz! ¡Fuera de aquí! ¡DaniRef, nos ha quedado claro que eres gilipollas! ¿Puedes avanzar, gilipollas? A ver, Ibai, que no me he dado cuenta ni de que te toca, por favor. ¡Pero te has quedado en medio con tu puta prueba de mierda! ¡Ibai! ¡Tienes que aprender a solucionar los problemas y no llorar! ¡Para, para, Auron! ¡Mamuch! La próxima te esquivo porque me estoy cayendo yo todo el gato. ¡Poder, de verdad, tío! ¡Mamuch, vamos a pasar por un lado! ¡Yo me quito a un lado y ustedes al otro, ¿ok? ¡Sí, bueno, sí, sí! ¡Si DaniRef deja de querer follarme, culo! ¡Yo entiendo que eso te dice! ¡Me estás follando tú! ¡Ostias, ostias! ¡Quita-Los ya, ostias! ¡Quita-Los ya, ostias! ¡Quita-Los ya! ¡Pasa, Comanche! ¡Joder, de verdad, DaniRef, que viento de estar pasando, tío! ¡Ibai! ¡Hostia, Ibai! ¡Muchos eventos, pero mucho llorar también, eh! ¡Muchos eventos, pero poco ganar cara a cara, eh! ¿Eh? Sí, soy un llorón. ¿Qué pasa? ¿Te molesta? Un poco. ¿Qué lado, Comanche, si no hay lado? Mira, mira, Ibai, pasa. Me freno, Ibai, pasa. Ahora mismo Juan es como el cago en mi padre. Encima me caigo. No puede ir a la fiesta de la piscina. Comanche, tú lo que eres es un hijo de la gran puta, pero en tu casa no te lo han explicado, ¿no? Comanche, vamos a dar la decisión. Vale, a un lado, a un lado. Dani, una cosa. Gracias por lo que has hecho. Lo has dicho, ¿no? Gracias. Eso, eso. Comanche. 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 Vale, a un lado, Ibai. Ibai, a un lado, es que eres tonto. Uuuh. Uuuh. Hostia, qué guapo. El efecto, tío, como si estuviera cayendo cada vez más lejos. Uuuh. A un lado, Ibai, por favor, te dejo pasar. Te dejo pasar. Pero Ibai, eh, eh, es usted tonto. ¿Cuándo vas a hacer el evento de comerme la polla, Ibai? ¿Qué? La verdad, la verdad que cuando quieras, eh. Uuuh. 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 Ibai, Ibai, Ibai. La mejor comida de polla. Que guapo. Puta mierda. Que si, Axofer, que si, que eh. Que guapo, ya eres joven. Me suda toda la polla. Aparta. Muy bien, Ibai. Aprieta, aprieta y aprieta. Dale, dale, Carchez, dale. Oye, Paul, oye, Paul. Oye, oye, el otro acomanche. Ay, pasa, pasa. No, no, pasa, pasa, pasa. Eso creo que es una ETH, eh, Ibai. Cuidado. ETH. Vamos, Dani Reb. Aprieta, aprieta Dani Reb. Muy bien, Dani Reb. Gracias. Pasa por ahí. Pasa por ahí, Ibai. En serio. Amigos, sean bienvenidos. Amigos, sean bienvenidos a una aventura más. Qué guapo, nuevo invitado, Luisito. ¿Dónde estás ahora, Luisito? ¿En qué país estás? Cuidado, Paul. ¡Ahorita estoy en Timbuktu! ¡Claro que sí, capos! ¡Claro que sin ídolos! No me puedo meter el chat porque es preinvitación. ¡Pasa, pato, pato! ¡Pasa, pato! ¡Ay, ay, ay! ¡Para detrás, pato! ¡Para detrás, pato! ¡Para detrás, pato! ¡Chingas! ¡Ay, ay! ¿Quién es el de grafico? Focu, focu, focu. ¡Ibai! Comanche, qué mal lo vas a pasar, Comanche, ahora. ¡No, no! ¡Para, para! ¡Carse, carse, carse! ¡Carse, carse, carse! Lo vas a pasar muy mal, Comanche, ahora. Yo paso por aquí, tranquilito. ¡Ya está! No se callan. No dejan ahora, Luisito. ¡Cáete la puta boca allá, Comanche! Comanche, si te pegas 15 minutos sin hablar, ¿te peta un ojo? Sí, ¿no? Empieza cada minuto que pasa, empieza a hincharse cada vez más. La verdad es que sí. No, es que DaniRep te he dejado pasar antes. Ibai, por todo, Dani. Aquí no hay amigos, Auro, lo siento. ¡A tomar por culo! Ahí está. Voy a ir enero, tío. Pato, eres supergracioso, tío. ¿Sabes cómo te llamo yo? El graciosillo. ¡He llegado a la meta gracias a mí, desgraciao! ¡Una olla! Aquí, aquí, Diplodocus a un lado. Vale, vale, por un lado, por un lado. Vale, vale, vale. Axos es una mierda, eh. ¡Ey! 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 El... 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 Comanche, ¿qué cojo me estás diciendo? El... 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 Caminando, Juan, no te preocupes Hostia ¿Quién ha sido Axocer? Te lo he metido hasta el fondo, Axocer Mira, Ibai, voy a ser tu escudo ¿Qué te parece? Mira, mira, mira como te hablo cabido Soy el escudo de Ibai Es que siento que a Ibai le están empezando a sudar los huevos Si eso no es bueno Una ETS, no ATH Tiene un Atlético Madrid en los huevos Pato, cuando se pone en plan rebelde es peligroso Pato, es que... A ver, no le echéis las culpas a Pato Que se le da hoy un poco mal porque está un poco patoso ¿Qué dice Comanche? Que tengo una ATH en los huevos Tengo el Athletic en los huevos Es que está sudando mucho Ahí, 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 ahí Bueno, ídolo Ídolo Qué asco, qué asco de... Qué asco de... ¡Ay! Sois una puta Callado como perro Callado como perro ¡Ah, perro! Hay mucho perro aquí, Ibai Hay mucho perro ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! Para, Pato, para, Pato Como perro Esto me está dando un poquito de... Es como el capítulo en el que Bart no puede bajar a la piscina ¿Qué? Estás en la habitación mirando como se lo pasan bien Estoy con el yeso en la pierna ¡Exacto! Y todo el mundo en la piscina pasándolo bien Hostia, qué labrador que soy Es que labrador que soy ¡Ay, ay! Me siento caniche ahora mismo ¡Ay, ay! Mira que llevo detrás Mira que llevo detrás A... A otro caniche Vámonos Y rompió su internet ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Eh, callado, ¿no, Comanche? Calladito, ¿no? Tío, pero vamos a hacer ahí, rival Eh, axoser, axoser, axoser Eh, Comanche, bueno Cuervo, cuervo La verdad que sí, es una mierda Cuervo, es una mierda Mamamela, ver... Comanche, mamamela Eh... Va a llegar a la meta, va a llegar a la meta Ay, Axoth Ay, Axoth Ay, Axoth Pero bueno, Auron Estamos bien, ¿no? Sí, pero me van a tirar ahora, DoniRefs No te preocupes Mira, de hecho ya me han tirado Sí, me también Pero bueno, Ibai Ibai primero Ibai primero, eh Tío, Ibai va primero Tírenlo, tírenlo Se jugará algo, Paul Sí, se jugará algo Sé que te sorprendo Porque consideras que soy gilipollas Tírenlo No puede ganar Ibai Hostia, la que te acabo de hacer, Axoth Es que te acabo de cagar en la frente Tírenlo Tiradlo, que quiere hacer carrera sin nosotros Joder, qué guapo Qué guapo es tu último vehículo, la verdad No voy a parar Ya vale, Auron, tío, de verdad No, no, no Paso, paso, Paul, paso, Paul Tiradlo Ibai primero Que alguien lo tire, es el carrito rojo Que nunca ha ganado, cabrón No puedes ganar Tío, que estoy ganando Estoy cerca de ganar mi primera carrera Estoy al lado, tío Carrito rojo Pero por qué, Auron Por qué, Auron, cabrón Vamos, Ibai Tu primer vídeo, Ibai Juan Va a ganar, va a ganar Tu primer vídeo, Ibai Tu primer vídeo No, si vídeo subo igual Si subo, creo que de último Si, el vídeo lo va a subir igual Me pasa igual Pero que no puede ganar Ibai antes que Juan Ojo No, no, no No Pero tiradlo Bueno, Fokus borracho Fokus haciendo La ha hecho el ingreso por Paypal No eres capaz de hacerlo No eres capaz de hacerlo No eres capaz de hacerlo ¡Gan Ibai! ¡Gan Ibai! ¡Ojo, Fokus! Bueno, Fokus Bueno, Fokus Fokus, cuidado que tiene mucho dinero Te va a arruinar la vida ¡Grande, Fokus! ¡Grandísimo, Fokus! ¡Hostia, Fokus! Que te voy a comer la boca, Fokus Madre mía Después te hago el ingreso por Paypal Es espectacular Cabrón ¿Qué has hecho, Fokus? Sí, estaba al lado de la meta y me ha tapao Yo la verdad es que hubiera perdido ¿Qué has hecho, Fokus? Se viene la fumada, Fokus ¿Qué hubiera dicho? Se viene la fumada ¿Qué has hecho, Fokus, cabrón? ¡Fokus, tío! ¡Hijo de la gran puta! ¡Pincha penteaco de mierda! ¡Chingas a tu puta perra! ¡Estúpida y jodida! ¡A ver! ¡Madre mía! ¡Híjole! ¿Qué has hecho, Fokus, cabrón? ¡Sí! ¡No fumir! ¡No fumir! Ibai no está ni cabreado Está triste Está trinchillo Cájame, DaniRef ha sido una puta locura Escúchame, ha sido una mierda En plan, te la merecías ¡Joder! ¡Qué herroso! Yo creo que algo se ha roto dentro de Ibai De verdad, eh Sí, te prometo que no está cabreado Está triste Una persona hasta la que incluso he compartido su canal Para que llegue al millón en su día ¿Qué ha hecho esto? ¡Terrible! Un poco raro, la verdad ¿Cómo te traicionas? ¿Es en serio? ¡Chingas a tu puta! Te dejas en descripción y lo pagas así, Fokus ¡Guardadente! 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 Se ha querido comer el roma de los que van a la mitad, Fokus ¡Ja, ja, ja! Ha habido un momento aquí duro, la verdad Ha sido un momento duro Hemos vivido posiblemente el momento más duro de las carreras ¡Ya casi terminan! Por primera vez se ha notado a Ibai triste y deprimido Me ha quedado triste, eh Es que iba a ganar literalmente Alguien ya pasó de primero o todavía no Ha sido como quitarle el caramelo a un niño, eh No, no, pero escúchame, Dani Que me ha bloqueado 25 segundos No, no, que ha sido asqueroso Porque tú dices que se pode a bloquear a todo el mundo Que a mí me lo hizo Oh no, Fokus, ¿te acuerdas? Sí, claro Pero, Fokus Esto es marca de la casa de Fokus, debo decir, eh Fokus, pero declaraciones ¿Por qué, Fokus? A ver, declaraciones de Fokus ¿Por qué has hecho esto, Fokus? No veía justo que Juan no gane Y gane tan fácil Pero si he ganado yo, Fokus Bueno, pero Panto tampoco ha ganado Me refiero que, eh Juan lleva aquí 500 partidas Pero Panto todavía no ha ganado sin ir la carrera Y estamos ganando de Juan Para mí esto es una victoria Fokus Es victoria moral, Ibai Aquí gana la amistad, Ibai Eso es lo que gana Yo también me quedaría con el número uno, eh Ibai No, hombre, pero ha sido… Es que ha sido… De verdad Si alguien ve el clip… Es que ha sido muy exagerao Es que ha sido como que me agarraba Y me ponía la rodilla en la cabeza En serio Te ha cogido la rueda con la mano, eh Coño, un toquecito Oye, te echo, vale Pero de verdad, ha sido… Hostia, me he puesto… No toco como la voz de Ibai Está… Algo se ha roto Algo se ha roto Algo se ha roto Está triste, está triste La verdad Agradecería incluso un poco de amor hoy En temas suscripciones Claro Claro, no, no Lo único que me podría animar Son unas mil subs Bueno, si el de las 300 subs… ¿Queréis repetir para que lo haga Juan? Sí, sí, por favor Sí, sí, por favor No, no, mete una de quemar Uf, una de quemar Sí, yo como verga, ¿no, Ibai? Que no, lo repetimos En total, nos da igual hacer este que otro Juan, me acaba de bloquear Focus media hora en la entrada No me digas nada, por favor, estoy sensible La verdad Perdón, perdón, lo sabía No me enteré de la situación Ya que no puede jugar, Ibai O sea, es decir, Juan nunca ha ganado en un mes Y yo iba a ganar hoy ¿Tan malo es este hijo de perras? Sí Bueno, yo creo que más bien Tú tuviste un exceso de suerte Ojo Paul, quita los vehículos restringidos Motherfucker ¿Me puedes invitar a Auron el place? Por supuesto, no le deis aún No, que solo le invite a Auron, por favor Los demás no Ahí te he regalado el sub Pero, a ver, ¿tú me tienes agregado? Que no invita a nadie más a Juan Excepto Auron, ya está Siempre en mi corazón, Paul Lo sabes Viejo sabio ¿Te ha llegado Juanito? Sí, estoy entrando Thank you, Auron play? Auron, ¿puedo hacerte una pregunta, por favor? Bueno, una petición ¿Podría estar en otro pueblo que no fuese con el mierda de Cuervo en Tortilla 2? Por favor, gracias Lo único que pido Si no te importa Si no te importa ¿Quieres ir a vivir con Rubius? Sí Una vida Y solo con Comanche voy a vivir Hostia Hostia El primer día ya se quita la vida Que te amenaza con matarte, eh Abandona la serie en 3 horas Te va a matar, eh Te va a matar Te va a matar No, no Supero a DJ Mario en Arcadia Ya que duro una hora y media Me voy en primer día Ese sí que es increíble Este es bueno Mario fue histórico Oye, ¿tú vas a entrar en Arcadia, Fokun? Bueno, ¿vas a entrar? Sí, sí Va a durar el día, Fokun ¿Cuándo es Arcadia? No tengo… Ni idea, no hay fecha Vale, vale Vale Para el día que empieces Y sea tu primer capítulo Cuervo a hacer carreras especiales Con Piqué, Messi… Unos amigos nuestros La verdad Oye, cabrón Es que yo también Yo estoy con la culpa Oye, que viniera Hasbulla Estaría bien verga Gracias, la neta Yo sí… Tengo muchas ganas, Paul De verte en Arcadia Montado en un dinosaurio Me hacía… En Arcadia con Edurne Yo me vuelvo loco No, no le puso choque Es cierto Puta madre ¡Pooool! ¡Pero Paul! ¡Pooool! 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 Vale, salimos, salimos Salimos ¿Qué es esto? Online Buscando una sesión ¿Por qué hay un grupo De imbéciles que aceleran? No, no lo voy a entender nunca ¿Por qué hay 800 Focus? Ah, vale ¿Cómo? Mi pesadilla Oye, es cierto El gol anda jugando con puro Rockstar Un día lo jugando con Edurne Un día así Y el vato… ¿Quién, quién, quién? El Paul El Paul Ayer se nos murió un dinosaurio con Edurne ¿Quién es Edurne? Perdón Una cantante Top Byrovisión Y todo bye eh heps Se le muere el dinosaurio y empieza hos La 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 Con tu amor Era algo así No me acuerdo Es verdad Lo vas a ver mañana con Residente Con J Balvin, ahí Con J Balvin Cabrón Invita, viejo sabio Con el Invita a Bobolón Invita Invita Con el Invita Un poco. Oye, el antirratio, Juan, no está mal, eh. Está buenísimo, eh. Está bien, eh. ¿Lo escucháis? Sí. No puedo más con las tiraeras. Me siento mal, coño. Estoy viendo hate. En serio, ya basta, tío. De verdad. Va a haber que añadir en el título de la tiradora no hate. Le teníamos que haber hecho una canción a Kameto el otro día, Juan. De verdad, te lo digo en serio. Hay que hacerlo. No, pero ya no. Es que ya revivir. Ya revivir. No, no, no. No, no queremos más franceses insultando. Hay que hacerla. Ibai, hazlo. Es que nos metemos en un lío que flipas, amigo. ¿Cómo que me importa, Ibai? Pero Ibai… Ibai, vi un vídeo tuyo triste por el hate de Francia, ¿realmente te afecta el hate de Francia? A mí me sudaría a los huevos si es de España o de Latinoamérica, pero gente que no habla ni tu idioma. Me sudaría la polla un montón. ¿Qué más me da? No, pero… Dani, escóchame. Que no es que te afecte, es que solo tenía menciones de franceses. No leía gente de mi comunidad. Claro, claro, es molesto. Es molesto. Claro, molesto, pero en cuanto a presión, es como… Da igual, ¿no? No, que coño, si sería dormir ocho horas y media y me he comido cuatro culos, pero es que no irá muy pesado. Claro, claro. Es molesto. Y aparte, me dio un poco de miedo, porque atacaban incluso viewers que me veían en el chat. Era un poco la purga, sentí miedo. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Ni a por moderadores y tal. Sentí un poco de impresión. Dije, hostia, cuidado, Internet. Hay gente… Cucu, un poco… Cuidado, chico, coño. La torre Eiffel muy bonita, pero cuidado con la gente que vayáis. Efectivamente, está muy cucu. También te digo, me das a elegir entre un francés y el cuervo y dudo. Tendría que reflexionar, amigo, la verdad. No, 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 no. Yo no lo pensaría ahora. Tendría que reflexionar, la verdad. La misma sensación me ha dado cuando estaba triste hablando de los de Francia que cuando Focus era liado, eh. O sea, te veías con la misma sensación, eh. Estaba mucho más triste ahora que el de Francia. A ver, DaniWeb, menos hablar y más darle al botoncillo. También es cierto, también. ¿Qué es esto? El podcast de DaniWeb. De Wild Project 2, la madre que lo parió. Estaba dormidísimo, eh. Hostia, me he dormido, eh. Madre de los putos, DaniWeb. Yo debo decir que yo fui a París y a mí me trataron muy bien los franceses, eh. Con mamá y cariño. Como eres millonario. Yo creo que fuera un hotel de cinco estrellas no tiene nada que ver. Auron, acuérdate… Lo mal que nos trató un camarero la última vez. Sí, pero eso era Francia muy cerca de España. Son medio… Es la Francia del sur, que es más dura. Sí. A mí en París, ya te digo, muy… Hola, la Messie, y yo… Hola, la Messie, ¿cómo? Auron fue al mejor restaurante de París y no le pegaron un puñetazo. Le tardaron bien, la verdad. Todo bien… Sorprendentemente, ¿no? Salió vivo de ahí. Pero sí, es igualita Barcelona, París, la verdad. ¡Una polla! ¿Qué dices? Es igual que Barcelona, estéticamente. ¿Te vas a ir igual que Barcelona? ¿Qué dices, chaval? ¿Qué dices? ¿Pero qué estás hablando? ¿Qué dices? Este no ha salido de Barcelona… Pol, ¿puedes dejar de laverle el ano a Ibai? Que no te va a meter en Coi, Pol. Puedes de que no cumples la edad de parecida en Coi, Pol. No puedes cantar. Deja de mentir. No vas a ser mentir. Te voy a exponer. Mi primer exposamiento va a ser a ti, hijo, puto. No entiendes. Te voy a exponer. Por favor, me respeten, de verdad, respeten. No, es que… Mucha violencia, eh. Que persevere el respeto. Vale, y tú que persevere tu internet, ¿vale? ¡Ahora, uno! ¡Que te ha indigraciado! ¿Por qué me tiras? No, respeto. Que ha sido sin querer, perdón. De verdad, no tenía ningún interés en ti. Quedé de evitarla. Respeten primeros coches, ¿ok? Juan, si se te va a caer en 30 segundos, da igual. ¿Vos ofreces vos? Hostia. Joder, qué malo que sois, joder. Qué triste. Es que 10 años jugando estoy malísimo. Porfa, porfa, porfa. Primer coche, primer coche. ¡Mimer coche! ¡Mimer coche! ¡Ah! Ahora, soy malísimo, lo siento. La verdad, estoy borracho. Estoy borracho. Joder, qué malo que son. Me voy a dejar de respetar, pero es que es imposible. Primer coche. Primer coche. ¡Sí! ¡Primer coche! Joder, ahora los camiones de mierda, coño. Encima va y va y primero. Pero… Primer coche. Se pone el cuervo con su polla en la meta. Primer coche, primer coche, primer coche. Pero… Pero… Si vas ya por el cuervo con su polla. Pero… Primer coche, primer coche, primer coche. Respeto, primer coche. Pero… ¡Joder, de verdad! Pero… ¿Fumbo? ¿Podemos dejar de jugar esta mierda? Sí, ahora vamos al Fórmula 1, Karchez. De verdad, no le interesa a nadie. Ibai, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Ibai? A ver. Porque escucha… Primer coche. Hostia. Ahora ya no. Primera rampa. Karchez, ahora vamos al Fórmula 1, de verdad. Anda, 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 anda. ¡Joder, de verdad! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡El rampa te levanta y el pincho te la mete por el culo! ¡Qué guapo el combo! ¡Qué diversión tiene Char! ¡Qué diversión tiene Char al último clasificado! Buena pregunta, Karchez. Escucharte esa preciosa voz. ¡Perfecto, Juan! ¡Perfecto! ¡Sigue metiéndomela, Juan! ¡Perfecto, sigue metiéndomela! Otra vez, va su último, Karchez. Primer coche. ¡Vale, camión! Primer coche. Primer coche. Primer coche. Primer coche, gente. Terrible. ¿Cómo pasa? Gracias, Auron. ¡Puta escoria! ¡Puta escoria! ¡Puta escoria! ¡Pato, se ha ido de Viaja a la Luna! ¡Puta escoria! ¡A ver, respeto al primer coche! Primer coche, primero al resp... ¡Auto busque el Emeo, autobús que el Emeo! ¡Para arriba, para arriba, para arriba! ¡Te remonta! ¿Fumo? Primer coche. ¿Fumo o no? Es que tengo dudas, la verdad. ¡Fumale! ¿Seguimos jugando sin ninguna preocupación, sin saber si fumo? No, pero yo te diría que no, la verdad. Vale, perfecto. Ese es increíble. ¡Me quiero arrancar toda mi polla! Pero en la… en toda… ¿Focus? Que alguien me levante, por favor. Que alguien me le… Ahí está, levantado, Daniel, te he levantado. Es que Axocer es una persona que parece buena persona, pero no lo es. Pero si tú es buena persona. Axocer es un puto mierda, es verdad. ¡Adelante, Garche! Madre mía, yo me quiero morirlo ahora mismo. ¡Primer coche! ¡Primer coche! ¡Primer coche! ¡Primer coche, hijos de la gran puta! Si el autobús se vuelca, no se puede bien, ¿eh? ¡Primer coche! ¡Desgraciado! ¡Primer coche, mierda! ¡Qué bien, Comanche! ¡Qué bien! ¡Qué chulo! ¡Chúpame la polla! ¡Un saludo, mierda! ¡Un saludo, Comanche! ¡Chúpame toda la polla! ¡Chúpame toda la polla! ¡Joder, qué guapos los rampas! ¡Hostia, está guapísimo los rampas, ¿eh? Hasta que no pasen las rampas, tío. No se puede. ¡Hasta que no pasen las rampas! ¡Qué bien, Garche! ¡Qué bien! ¡El carro, Rampo! ¡Autobús, autobús, autobús! ¡Hacho, Hacho, Hacho, Hacho! ¡Hacho, Hacho, Hacho! ¡Derecha, derecha, derecha, Hacho! ¡Para, para, para! Se ha puesto el cara a cara un poco autobús, ¿eh? ¡A ver, la rampa de Dany Ray! ¿Dónde es un autobús? Es la única manera que hemos pasado. Yo llevo dos coches por detrás de todos. ¡No frenes ahí! ¡No frenes ahí, Paul! ¡No, Paul, no te frenes ahí, Paul! ¡Para, para, para, para! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, Paul, a ver! ¡Qué merda! ¡En los autobuses! ¡Primer coche, primer coche! ¡Autobús, autobús! Oye, a mí... Nadie se cree que seas el primer coche. Escuchame una cosa. Es que nadie se lo cree ya. ¡A ver, coche! Ha habido uno que da la vuelta. ¡A ver, coche! ¡Eh, carche, de verdad! ¡No, no, no! Es que, escucha, yo llevo un coche por detrás de todos. ¡A ver, coche! Yo no le veo ningún sitio de vida. ¿Sí? ¿En serio, carche? ¡Noooooo! ¡Primer coche! ¡De verdad! ¡En qué momento, en qué momento, a Comanche! Le empezamos a invitar a las cosas. Comanche, acuérdate de esa risa que después dice… ¡Oye, es que hay que… ¡Cómo aguanta, Focus! ¡Cómo aguantas! ¡Callaos! ¡Callaos! ¡Callaos, contigo no ha sido nada, eh! ¡Sí me ha tirado a mí! ¡Sí me ha tirado a mí! ¡Vale, vale, vale! ¡Se puede, se puede! ¡Se puede, se puede! ¡Muy bien, se puede! Yo creo que entre Comanche y Pol… No, entre Comanche y Pato, hay una tensión sexual increíble. Sí, sí. De verdad la noto. ¡Pero rico, güey! ¡Rico! Sí, la tensión rica. ¡No, no, no! En realidad lo van a pasar muy bien, creo yo. ¡No, le voy a pegar mucho! ¡Quita, Acho! Sí, Juan, Juan, Juan. Cuando se vean van a hacer un poquito el… ¡Oh! ¡Juan, Juan! ¡Acho, quita! ¡Juan, Juan, de verdad! ¡Esta carrera, de verdad! ¡Por favor, hay otro de la cara! Es que yo ahora mismo me quiero arrancar en la cabeza. A ver, Comanche, gime un poco. ¡Ay, no! ¡No, no! A Comanche no le digas eso porque te lo hacen, en serio. ¡Temean Comanche! Sí, además es que no… ¡Se me ha metido un pito para adentro, de verdad! ¡No, no, no! A ver, derecha, derecha, camión, derecha. Sí, que te calles, escoria de mierda. Pero no te vas a la derecha, eso es lo que significa ser un poco bobo. ¡Eres bobísimo! Qué buena idea repetir el cara a cara, qué guapo. ¡Joder, qué guapo, cómeme la polla, al que me ha tirado, qué guapo! El problema, Ibai, es que eres muy bobo, Ibai. ¡Chapare, Juan va primero, échenle! ¡Juan va primero, échenle! ¡No, no, no, no! Ya toda Latinoamérica quiere que gane. Toda LATAM está unida. No, 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 ni mierda. Toda, toda no. ¡Aparta, vendepatrias! ¡No! ¡Joder, tío! Oye, ¿podéis dejar de turnaros a follarme? Gracias. ¡Me toca, me toca! ¡Yo lo conozco hace más tiempo! ¡Yo primero, yo primero! ¡No, no, no, no! ¡Dame culo, Karchez! ¡Dame culo! ¡Yo lo conozco desde... ¡Nada, yo primero! ¡Nada, que no puede pasar el escarabajo de mierda! ¡Muy bien! ¡Joder, Karchez, es que tienes voz apretesible, hijo! ¡Qué voz que tienes! ¡Joder, Karchez! 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 ¡Esto es como el todo ahí! ¡Eso, hago eso! ¡Mirad quién viene, hijos de puta! ¡Jajaja! 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 ¡Venga, gilipollas, gilipollas! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver! ¡A ver! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Paul, deja de ser tú! ¡Eres un viejo sinvergüenza! ¡A ver, a ver, a ver de aquí! ¡Ah! ¡A ver, escúchenme! ¡A ver, Vegetta! ¡Vegetta! ¡A ver, escúchenme! ¡Voy primer coche! ¡Déjenme pasar, por favor! ¡Hostia, hostia, hostia! ¿Cómo que con el primer coche? ¡Hostia, hostia! ¡No, yo sí que voy con el primer coche! ¡Pero ni Dios me deja pasar! ¡A ver, Nesdea! ¡Nesdea, escúchese! ¡Nesdea, que te caes! ¡Nesdea, que te caes! ¡Nesdea! ¡Nesdea! ¡Nesdea, Ibai se llama Nesdea ¡Se confunde con Patrick conmigo! ¡Ni pagando llegas, Cobanche! ¡Ni pagando llegáis! ¿Qué te parece si pasas y dejas de acosar a los demás? ¿Qué te parece si te vas a darte un bañito a la playa, Auron? ¡Venga, tira pa'lante! ¡Tira pa'lante! ¡Que no llegues, que no llegues, que no llegues! ¡Que no llegues, que no llegues! ¡No, llega, tío! ¡Y tirame otra vez, dame más por culo, Ibai! ¡Primer coche! ¡Primer coche! ¡Primer coche! ¡Primer coche! ¡Primer coche! ¡Dale de todos los del grupo, tío! ¡Que guapo, la verdad! ¡Riquísimo! ¡Madre mía! ¡Dale, dale! Ración completa de pollas, guapísimo Joder, vaya variedad, tío Hay una hasta que la tiene negra Dios santo de mi vida, tío, de verdad Lo siento, voy loco, voy loco Lo siento Joder, Juan Joder, Juan, joder, Juan Me estás calentando, Juan Encima te tira y se pone Primer coche Carche Ni te he visto, Carche, eres muy pequeño Madre que me parió Madre que me parió Qué bien me lo voy a pasar Qué bien me lo voy a pasar ahora Chavales, como pille yo ahora mismo el camión No vais a pasar Pasa, Ibai No, 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 tranquilo, Carche Llevan 400 coches Es que en serio Hago un llamado a la cordura Voy primer coche Auron Tú no respetas al primer coche, ¿no, hijo de puta? Perdona, perdona Me he salto a las normas Primer coche voy también, eh, primer coche A ver, Hacho Primer coche, Hacho Uy, autobuses Uy Pero bueno, Juan Venga, Juan Venga, Juan Es parte de las normas De no ser tan hijo de puta Ve a llorarle a tu mamá Ve a llorarle a tu mamá Venga, Juan Hola, Focus ¿Cómo? ¿Has escuchado? ¡Fuera! Es que no soy mierda Pasa, Carche Madre que te traje Impacta a todo el mundo, por favor Porque es que yo ya no puedo más Aparta Dale, dale, Axozer Que no pase ni uno, Axozer Que no pase ni uno Ibai, Ibai, Ibai Eso no se hace, Ibai Eso no se hace, Ibai Eso no se hace Nah, llega el bus, tío Llegando, llegando, llegando Llegando, llegando Llegando, llegando Llegando ¡Abajo! ¡Venga! ¡Venga, Auronplay! Sube esto a YouTube Auronplay Sube eso a YouTube Auronplay Dani Red Me humilla Sacamos la basura Madre No va a pasar Bueno, Juan Juan está en su prime Juan está en su prime Un puto carrito va a pasar ¿Cómo me? ¿Cómo me lo voy a gozar? Pequeños, hijos de puta ¡Pas! Hostia, pato Hostia, pato está loco Tira en todo el mundo Hostia, pato está loco Que se sacó de mierda O, bolones ¿Tú eres que a poner un canches? Qué bueno, eh Qué bueno, canches Qué bueno ¿Qué canches de qué? ¡Otos! 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 Ah, perdón, perdón Es Ibai, entonces ¡Ahoras, sí, cabrones! A verga, no jala Perdona Es un smartphone Ay, ay ay Dale, dale Ay Así mala, así mala Ahí, ahí Buenísimo,塾 dabei Cuidado Dale, dale fuerte, dale duro Dale duro A ver, a los camiones pinchos Voy a llegar, por favor, Juan. Espero que me respetes. No tengo nada de fútbol así. Nesgea, por favor. Hostia, otro día será pato. Qué pesao es. Qué pesao que es. Toma, Nesgea, te jod… Auron, lo que no puedes hacer es tirar ocho veces y cuando te tocan… Qué pesao, coño. Es que es guapo, tío. Es que a veces eso, le tiras de veces, le tocas. Nesgea, déjame pasar a un lado, Nesgea. No va a pasar nadie. Déjame pasar de lado. ¡Karchez, Karchez! No va a pasar nadie, nadie va a pasar. Puta mierda de carrera, puta mierda de carrera. Qué buena idea repetir este cara a cara. Guapísimo. Juan, Juan… Eh, Auronplay. ¡El puto Nesgea! Con el rollo de primer lugar, el puto Nesgea. ¡Karchez va a ganar! ¡Pero qué, Karchez! ¡Y me dieron con un escarabajo! ¡Karchez para último! ¡Es Paul, es Paul! ¡Es el viejo! ¡Es el viejo estéril! ¿Pero cómo va a ganar Paul? Está callado y va a ganar, eh. ¡Que desgraciado! ¡El viejo estéril! ¡El viejo estéril! A ver, Nesgea, puedes quitar tu enorme… ¡Aparta, Nesgea! ¡Tu puto culo tamaño camioneta! ¡Juan, de verdad, no se te tiene que caer el internet, puto gilipollas! ¡A ver, pendejo! ¡Yo no te empujé, tengo un escarabajo! ¡Madre mía! No, si todavía me caeré aquí. Claro que sí, hombre. Juan, cáete un poco, cáete un poco. Cáete un poquito, Juan, por favor. ¡Madre mía, pero… ¡Ibai, Ibai, Ibai! ¡La verdad! ¡Ibai! Bueno, vale, Ibai. ¡Aparta, Daniel! Vale, Ibai. Me lo apunto en la libreta de cosas que hacer para siempre. Por favor, eh. ¡Buenísima, buenísima, Fokus! ¡Omanche, ojalá nunca te hubiera conocido! ¡T-terrible! ¡Madre mía! ¿Qué pasa eso con Fokus? ¡Ay, Dios mío! ¡Dios, desgraciado! ¿Steve? ¿Sí, Paul? ¿Sí? ¿Steve, Paul? ¿Sí? ¡Dani Rey! ¡Ahoro, no! ¡Ahoro, por favor! ¿Dónde vas, Dani Rey? ¡Pero si es que te han matado hasta tú tanto asco te doy? ¡Vale, da igual, me suicido! ¡Estoy loco! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Te voy a dejar pasar, ¿ok? ¡Pasa, Dani, pasada! ¡Pendejo! ¡Sin tirarme! ¡No, no te he tirado, eh! ¡No, no! ¡Aparta, de ciega, de mierda! ¡Hostia, como están fornicando esos dos machodontes, ¿no? ¡Es verdad, yo ya estoy cansado! ¡No quiero participar en esta carrera! ¡Qué guapo, Ibai! ¡La verdad, me estás tocando un poco la polla, Ibai! ¡Ibai, Ibai, quítate, pendejo! ¡Qué chulo, tío! ¡Qué chulo jugar con Ibai! ¡Aparta, Ibai! ¡Ibai, quítate el culo que es! ¿Ibai, no tienes nada que gestionar de la velada del año? ¿No tienes que buscar participantes, Ibai? Pero, Comanche, ¿tú qué vas a decir a nadie? ¡Eres un tío que es el más gilipón que es el tonto! ¡No, Focus, coño! ¡No el primer coche, Focus! ¿Eres tonto? ¿No tienes percepción? ¿Tú tienes caca en el pinche cerebro? ¡Al puto suelo! ¡Al puto suelo! Es que Focus tiene un problema que su materia triz es materia fecal. Va, va, va. Oye, va a ganar Juan. Sí, no voy a ganar, que voy de cuarto, bobo. No, 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 no. ¿Qué tal, chiquetos, si te quites el puto dinosaurio? ¡No me voy a pisar, puto mierda! ¡Mira, puta mierda, mírame! ¡Puta mierda, mira! ¡Esta patrón, qué es! ¡Esta patrón! ¡Esta patrón! ¡Esta patrón, qué es! ¡Esta patrón! ¡Adiós, SacredDumper! ¡Pum! ¡Mira, ya me va a coned! ¡Que gané un señor de 49.000 años! ¡Esta patrón! ¡Esta patrón! ¡No gane Juan! ¡No, no, Juan no va a ganar! Pol con el corta césped. ¡Voy va a ganar! ¡Pol con el corta césped! ¡Pol va a ganar dos! No voy a ganar porque está Focus jodiendo la partida. Te he respawneado manualmente, Auron. Gracias. De nada. Ya perdí toda la punta ventaja. ¡Carchez! 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 ¡Carchez, tío! ¡Carchez! 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 ¡Que me ha tirado la meta! ¿Vale? ¡Ay! ¡Ay, Ibai, que me ha tirado la meta! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Sí, por favor. Me da igual que quedes por encima de mí. Yo soy así. No me he dado ni cuenta, en serio. ¡Por favor, déjenme ganarla! ¡Ustedes ya han ganado muchas! ¡Por favor! Auron, ¿te gusta que esté encima de ti, Auron? ¡Ibai no ha ganado nunca! ¡Que gane Ibai! ¡Que gane Ibai! ¡Que gane Nesgea! A ver, pero Nesgea va muy por debajo. No puede ganar ahora. ¡What the fuck! Me ha empujado. Claro, ¿podría ganar Paul por primera vez? Porque Paul no ha ganado. Me da así, pero ya gana el Paul. ¡Él ya ganó en la vida! ¡Él tiene un Óscar! ¿Qué dice, desgraciado? ¿Cómo que tiene un Óscar, Paul? Un amigo que se llama Óscar. Un Óscar Mayer. Tengo una salchicha. Tiene una salchicha. A ver, policía de mierda, hijo de la gran puta. Chingas a tu puta madre. Ya está, Inesgea. No va a ganar, tío. Como no va a ganar, pues joda a los demás. Auro, que tú nunca… Tú no harías eso. Que yo no voy a ganar, que no voy a sexo. ¡Voten a las montos! ¡Voten a las montos! ¡Va a ganar, Dani Rep! ¡Shhhhh! ¡Shhhhh! ¡Puto Dani Rep de mierda, tío! ¿Cómo voy a ganar si está delante de mí el maldito Karchez? Karchez, saca algo, por favor. ¡Claro, qué es que yo! Yo no quiero ganar. ¡No, no, no, no! ¡No me habéis dejado en ningún momento en paz! ¡No me habéis dejado en ningún momento en paz! ¡Que gane Paul! ¡No sé mucho liar! ¡Ojo, que llega! ¡Que llega Xocer! ¡Que llega! ¡Iba a ganar! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ojo, que llega todo el mundo! ¡Que llega todo el mundo! ¡Va a ganar Comanche! No me lo puedo creer. No, que no gane Comanche ya, ¿eh? ¡Por favor, por favor, déjame ganar, Karchez, te doy 100 subs! ¡Karchez, te doy 100 subs! ¡Se ha capado uno! No, no se ha escapao, tranquilo. ¡Focus va a ganar! Karchez, tú decides quién gana. Decide Karchez, te doy 100 subs. Tranquilo, que Focus no gana. Nesjea decide dormirse una siesta. No gane Focus ni Comanche ni Dani Rep. El resto, el fin de ti. ¡Oye! ¡Oye, ha ganado Focus! ¡No, no, no, no! No, 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 eso es imposible, eso es imposible. Gracias, Karchez, le dice otra carrera a Dani Rep. Gracias, Karchez, eh, gracias. Muy bien, Carlos. ¡Eh! ¡Ja, ja, 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 ja! Eres muy bueno, Carlos, eres muy troll, Carlos. Dani Rep terminó en primer lugar. En serio, le dice la Dani Rep. Me cago en todo. Pero el tío, si podéis elegir quién ganar. Karchez, me va a tener... Me cago en todo lo que... ¡Payazo, imbécil! ¡Venid a mí! Karchez, es tíbal, hijoputa. Auron, pensáis que he visto a Juan Netrani… No te preocupes, ya puede ser. No te preocupes. Solamente he visto un objetivo y espérate que estoy viendo a otro. Bueno, 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 tú. Ibai, Ibai. Qué tenso. ¡Hombre, comanche! Un chingas a tu puta madre, ¿ok? ¡Chingas a tu puta casa! Estúpida. ¡Aprenderá a respetar a alguien que se ha tirado un minuto con un escarabajo! A ver. ¿Ya estás viendo? Sí, pero vamos a morir. ¡Hijo de puta! ¡Que viene en SGEA! ¡Que viene en SGEA! ¡Hostia, en SGEA! Ale… ¡Auro! ¡A la vez, a la vez! ¡Vamos en trencita, ¿ok? ¡Vamos a ver a NesGEA! ¡En toda la puta carrera tenemos que ir! ¡Chu, chu, chu! ¡Chu, chu, 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 chu! ¡Chu! En serio. Empújame, NesGEA. Te espero, te espero, Auron, te espero. ¡Axocer, Sentinas, antes de que NesGEA lo mate! ¡Chu, chu! ¡Chu, chu! ¿Cómo se saca el dedo? ¡Chu, chu, chu! ¿Cómo se saca? No, NesGEA, déjame en paz. ¡No soy yo, coño! ¡No! Esto… Esto es acoso. ¿Qué acabo de pasar por la línea de meta? ¿Qué dices? ¿Qué es Cache? Cache. Ha sido yo, ha sido yo, ha sido yo. Vale, vale, ha sido Cache. He vivido que nadie más con los carritos va a pasar. Solamente esos. Perdona. No, Dios. Se le hacía el autobús. ¡Noooo! Madre mía. ¡Qué pasa, Comanche! El transporte público está un poco revoltoso. Sacad el dedo, sacad el dedo. Eso, eso. Vamos a por Comanche, venga, que Comanche no llega. Bueno, para ti que te pasa, mierda. Me van a chupar a la verga, eso es lo que me pasa. Kinga, esa es tu puta madre, en serio, ¿eh? ¡Ah! ¡Chu, chu, 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 chu! No, 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 lo que acabo de hacer es pasar por el medio de dos. ¡Motosierra, ojalá me metiera dentro de ella! ¡Anda, hola, Comanche! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¡Chu, chu, chu! ¿Cómo estás, Félix? ¡Venga! ¡Vámonos, chus, chus, chus! ¡Jodete, Carches! ¡Venga, vamos! Juan, cuarto, está muy bien. Oye, Juan, muy bien, eh. ¡Enhorabuena! No, es que pude haber ganado. Pude haber ganado, sí, chus. Juan, deberíamos hablar en privado, eh, para desahogarnos. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Carches, tienes mucho odio dentro de Carches! ¡Carches está en plan, ya que no gano, sabotea! ¡Claro! ¡Sabotea! Cuando yo voy de los últimos, pero por lo menos me sacan dos coches, digo, bueno, vale, es que me tiran por el escarabajo… Escuchadme una cosa. ¡Vosotros! Os pido una cosa. Mirad el clip que me ha hecho el cuervo. Es la mayor barbaridad que ha pasado las carreras este mes. Lo digo en serio. De verdad, reaccionadlo, en serio, por favor. Es una barbaridad, en serio. Juan, mirad nuestro streamer, Juan. No voy a terminar la carrera. ¿Mándamelo? Foto Carches. Privado, texto, mándalo. En serio, eh. Los momentos que se han vivido con… Sí, antes ha hecho algo Focus increíble. Yo creo que no ha pasado nunca, de verdad. A mí me lo hizo una vez, pero finalmente me dejó pasar. A cambio de abrirle tortillas. En serio, es una locura. Es que hay que poner música triste y tic-toc. Tuve que comprar a Focus. En verdad, amigos, estuve muy cerca de ganar. Fui primero casi toda la puta carrera. No, pero Juan, da igual. No, no te va a dar nada eso. ¡Aloí! Carches, eres un chamaco pendejo, lo sabes, ¿no? ¡Aloí! ¡Aloí! Y ha vuelto a ganar Dani Reb. Muy bien, chicos. Gracias, Carches. Pero esta vez, porque vosotros lo habéis querido, ¿eh? Vamos a streamear a Facebook. Mi vida es una mierda ya, de verdad. ¿Sabes que Dani no te va a dar parte de ese video? No te va a dar nada de dinero, ¿no? Exacto. Pero Juan, ¿tú me ibas a dar algo? No, ¿verdad? Anda, calla. Yo te iba a dar mi amistad incondicional, pero la has perdido toda hoy. ¿Pero quién quiere eso, Juan, por Dios? Echamos el último garacara ya para nos reventar. No, 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 no. La carrera de explosión que antes casi gana Juan. ¿Quién ha ganado antes casi? Ah, hacemos la de camiones, de explosiones. Sí, sí, camiones de camiones, a modo libre. Ese nunca lo he jugado yo. ¿Cuál es? Eh, pero aún juguemos más, está muy temprano. Sí. Sí, hasta las 9 y cuarto, así me quedo. Vamos a hacer una cosa, todos vayan por una botella de tequila. ChupiStream. Perfecto, perfecto. ChupiStream. A ver, ahora en serio, ¿nos ponemos un cubate y vamos al Valorant? ¡Sí! Oye, yo no quiero Valorant, yo no quiero Valorant. En serio, full Valorant va, 8 horas hoy. Auron, anímate, coño, asqueroso. Cubate y Valorant, ¿por qué no? Mandona y tal. Auron, te invito a hacer 8 horas. Te acompañamos, en serio, para que no las sientas pesadas. Oye, ahora por ti, eh. Ya Focus se le pidió a su mayordomo un Martini. Oye, ¿qué partida… ¿Qué carrera queréis hacer? No, Reven. La de los camiones. La de los dunes. La larga del dunes se llama, creo. Hostia, esa fue muy fuerte, Juan, eh. Esa fue… Pero volvemos a repetir lo mismo, sin hablar. Esa tiene que ser sin hablar y sin reírse. ¿Cuál es? No, Karchez, lo que tú digas, bro. Te pago un millón de subs. Escúchame, no, Ibai, te recuerdo que el que acaba de llegar a un millón de subs… O sea, de seguidores soy yo. De subs, dices… O sea, de euros en el banco. Olo, 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 olo. ¿Sabes a cuánto voy a llegar yo, Karchez? A 10. Toma en tu cara, Bobo. Toma. Y en el banco, a 20. Pero para que veas que tú y yo estamos en niveles distintos, te doy la mano y te felicito. Oye… ¿Y yo no te felicité, Bobi? El primero, el primero. Oye, no sé qué carrera es esta… Oye, gente, en serio, no es broma. Estoy a punto de llegar a 10 millones. Chicos, si podéis pasar mi canal por diferentes redes sociales, lo agradecería. Lo digo totalmente en serio. Ahorita pongo un tú. Amigos, ya que todos los que nos están escuchando muy probablemente nos siguen a Ibai… Él es un chico nuevo. Juan, pon un tuit. Apoya un local. Juan, pon un tuit. Apoya un local, por favor. Voy a poner… Me parece bien. Apoya un local, coño. Tengo un coleguita. ¿Te parece que te diga coleguita? Sí, con K. Con K, ok. Tengo un coleguita que está a punto de llegar a los 10.000 seguidores. ¿Te parece? Sí, hashtag. Hashtag Ibai10m. No, hashtag Ibai10m, ¿ok? A los 10.000 seguidores. Gracias por el apoyo, Comanche. La verdad, te lo agradezco. De nada, hermano. Twitch.tv slash… ¿Ibai es con I o con H? Pero es gilipollas. Ese tú eres gilipollas ha sido lo más honesto. Hashtag Ibai10m. Mira, ya… ¡Felicidades, Ibai! Ya puse el tuit, ya tienes 10 millones. ¿Qué carrera es? Está a punto de llegar a los 10… ¡Invita! ¡Invita, Pol! ¡Invita, Pol! ¡Invita! ¡Invita, Invita! ¡Invita, Invita! ¡Acelera! ¡Invita! A ver, Pol, invita de una vez a todos. ¿A qué carrera? Pol, por favor, invita ya, Pol. ¡Invita, Samuts! Pol, invita ya, por Dios. El que sabe es Dani, eh, la carrera cuál es. Ya se está quedando sordo. Vale, vamos. Sí, 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 un momento. Dani, te quiero hacer un comentario. Creo que te estás portando muy bien conmigo, te lo agradezco. No igual que tú conmigo. Yo, por parte de otras personas, no estoy viendo lo mismo. Pero di nombre, Ibai, di nombre. ¡Di nombre, roba, roba! ¡Tú, puta mierda! ¿Ya lo he dicho? ¿Qué pasa? ¡Tú, puta mierda! ¡Yo! ¡Sí! Ya la tengo aquí, la larga del dune se viene. Yo la invitaré a la próxima, eh. He tratado mejor que nadie, no soy el enemigo. ¿Tú te has puesto delante de él con un camión pincho a cubrirle? ¿A qué no? Pues te callas. ¡No, soy el enemigo! La verdad que eso es increíble, Dani. Eso ha sido espectacular, Ibai. Se ha portado mal, Ibai, pero Cuervo ya es otro nivel, eh. Sí, el Cuervo… El Cuervo se ve en el infierno, así de simple. Yo al Cuervo no le conozco, le he dejado de seguir en Twitter y Twitch. ¡Ja, ja, ja, ja! Qué bueno. Es más, dile a tu gente que lo siguió para ayudar al millón. Que lo dejen de seguir. No, no pasa nada. Pasado, pisado. No, pero… ¿Podría decir Ibai que es el fin de una amistad? Por supuesto, por mi parte, por supuesto. Y en Tortilla ponerme en otro pueblo, por favor. ¿Vale? En serio. No, pero vamos a ver, ¿fumo o no? ¿Fumo o no? Tío, hacha los huevos, tío. ¿El Cuervo fumó, el Cuervo? Nuevo pueblo. Me gustaría hablar de un tío que pasa muy desapercibido. Es Axocer. Es uno de los mayores hijos de la gran puta que hay aquí. Axocer he echado ahí calladito, eh. De verdad, es un tío que no era Axocer, en serio. Lo que pasa es que no se escucha que se llama el micro. Porque tiene el micro muy loco. Yo lo estoy diciendo que es casi al 200. De ti mejor no hablamos, viejo loco. De ti mejor no hablamos, viejo loco. Se te está yendo la cabeza, ya. ¿Lo puedo invitar, Dani, por si están todos? Creo que os invita a todos, eh. ¿Y no? Vale, vale, vale. ¿Smoke? ¡Smoke with every day! 10 M en Twitter, ¿ok? Háganlo tendencia. Gracias, chicos. Gracias, chicos. A ver si llegamos hoy, coño, va. ¿Smoke? ¿Smoke? ¿Cuánto te queda? Ibai, ¿pero vas a regalar algo o qué? No lo sé, no sé cuánto me queda. Sí, voy a hacer un especial 10 M. Está a punto. ¿Le quedan 200.000 seguidores, cabrón? Cachez, 200.000… 200.000 no son nada si tengo tu apoyo, ¿sabes? ¡Oh, no, no! Qué grandes palabras, la verdad. Qué grandes palabras, la verdad. ¿Quién es el… Falta Comanche, eh. Falta Comanche, que está dormido. Comanche, puedes entrar ya. Comanche, menudo porro. Perdón si me estaba tardando. Estaba apoyando Ibai en Twitter. Me informan que Ibai llegó. ¡Ibai llegó! ¡He llegado, he llegado! ¡Felicidades! ¡Bravo, enhorabuena! Enhorabuena, Ibai. ¿Ha llegado de verdad o no? No, es mentira. Yo diría si hubiera llegado. Dale, Dani, reps. Voy. Reps. Hostia, ¿qué pasa si no le doy? Pato, gracias por tu felicitación. Bueno, pues tendríamos que ir a otra carrera. Porque voy a tu casa, te parto las piernas y le doy yo. Ahora ves el nombre. Mejor le doy yo. Tendríamos que ir a otra carrera. Es que no… Ponle colisiones, por favor. Súper aburrido, eh. Hostia, que no tendríamos que ir ahora, eh, poner otra. Eh, ¿nos vamos a quedar callados o qué? Sí. Mmm… ¿Seguro? Hay que hacerlo en… ¿Puedes explicarme un poco? No está el último día. Ok. Pues no hablas y ya. Es no hablar. Vale, hay que hacer esto, pero sin hablar. El que hable regala cinco subs… Sí, sí, sí. El que hable regala cinco subs en cada canal. Bueno, si hablo, yo regalaré cuando Mario regale. Por cierto, exacto, nos debe DJ Mario. Pero bueno… Aunque no está aquí, nos acordamos. Silencio absoluto y no vale mutearse. Cuando ponga tres, dos, dos, uno… Correcto, no vale mutearse. Pero ahora se puede hablar, deja de mandar callar, gilipollas. Bueno, amigos, buena suerte a todos por darse en bien aunque no se pueda hablar. La verdad es que la… Es... No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no ¡Y lo invitamos! Y lo invitamos. Es que creo que ha explotado el primero y se ha rollao. ¡Aaah! Está meditando, vale, vale. Ha explotado el primero, que ha tardado cuatro años en repartir. Me dicen que está viendo un vídeo de meditación o algo así. Sí, sí, sí. Le viene bien. Le viene bien para esta carrera, la verdad. Yo creo que le vendrá bien para relajar. Está con un Buda y dos velas. No, cara, es importante que entre ahora. Díganle a Ibai, enter to the race. Y de frente también. ¿Copio? ¿Qué, chicos? ¿Copio? 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 Pero es que… ¿Drago? ¿Está conectao? Sí, sí. Está en directo con un Buda y dos velas. A ver, invítadlo, que yo no lo tengo. Está con un Buda y con unas piedras ahí. Está meditando, eh. Yo creo que ha pagado la play y se ha ido. Es que… Pobrecito, tiene traumas. A ver… A ver, es que esto de las carreras de GTA es duro. Es duro. Es duro. Yo lo he invitao, pero no sé si está conectao, eh. Está mejor, Ibai. Vamos. ¡Acepta! Ibai. Ibai, ¿qué te ha pasao? Alguien me ha echado queriendo de la última carrera. ¿Cómo? Mentiroso. Dale. ¿Nombre? ¡Entra! Dale. Acepta. ¡Trago! ¡Motomami! ¿Copio? ¿Acepta? ¿Fumo? ¡Está cargando, callad! ¿Dónde? ¿Entro? ¿Sí? ¿Copio? ¿Fumo? Juan, de verdad… Llevas un mes y no has ganado ninguna. No digas ni una puta palabra. ¡Ibai, soy un miserable! ¡No digas ni una puta palabra! ¡Harry! ¡No digas ni una puta palabra, Harry! ¿Cómo entran unas vacaciones en abril, la verdad? Y una picha. Joder, lo que tarda en cargar, coño. Creo… Como te saliste porque perdiste y te enojaste… ¿Smoke? Creo que nos está vacilando, Ibai, ¿eh? ¿Smoke? ¿Inhalo? ¿Escribo? ¿Cigarrillo? ¿Cómo es? ¿Inyecto? ¿Porrugo? ¿Porrugo? Está cargando, joder, lo que tarda, coño. La puto DaniRef para arreglar el GTA. Ibai. Está toleando, está toleando. ¿Tienes contacto con Rostar Games? Eh… Bueno… Cuéntanos dónde va a ser el GTA VI, ¿tienes huevos? Invita a Paul. Sí, tengo un contacto, pero no dicen nada. Una vez le pregunté así con la coñita, ¿el GTA VI qué es? ¿Sabéis algo? Y me dijo, no estamos capacitados para dar cierta información. Y yo… ¡Oh, no, 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 no! Eso quiere decir que Dani lo sabe, pero se calla como un perro. Claro, es que… Dani, si tú hablas con Rockstar, ¿tú crees que el community manager que está viviendo en Vallecas sabe… El community manager Aurelio Gómez… … de Fame en Rockstar, el sueco de Rockstar. Dani, ¿cuántos NDAs has firmado? ¿Cuántos qué? ¿Ese sabe lo mismo que él? Eh… A ver, es que si supiera algo… … diría lo mismo que si no lo supiera. Entonces jamás se sabrá si sea algo o no. Oye, ¿me invitas, Daniel? Sí, te he invitao. Bueno, te invito. No, 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 no. Ya te he invitao, ya te he invitao. Dani, tengo una duda. ¿Tengo una duda? ¿Rep? Dani, Dani, ¿Rep es tu apellido? No, no. Me gustaba Willyrex. En vez de ponerme Dannyrex, me puse Dannyrex para disimular un poco. Y menos mal que no me puse Dannyrex. Imagínate que llego con el nombre de Dannyrex. Claro, claro, claro. O sea, eres un fanboy, ¿no? Soy completamente un fanboy. Daniel, ¿qué has metido dinero? ¿Qué fanboy eres? Yeah. Humildad. Hombre, tu fanboy mío era Skarchez. Ahora ya se te olvidó desde que tienes un millón de seguidores. Yeah, stop, eh. Dani, yeah, stop. ¿Qué? Ahora sí, vamos. El que logra 10 millones de seguidores si se va a meditar a un monte. Sí, sí, yo he metido… A mí nunca he mandado dinero en GTA, eh. No, dime millones de amigos. Yo me he comprado. Me he metido un montón de dinero. ¿Te lo has pagado tú o te lo has metido? No, no, yo he pagado en GTA… Por lo menos… Más de mil euros seguro. Paul, no quiero ser grosero, pero ¿le das play, motherfucker, piece of shit? Hostia, que le tengo que dar yo, cojones. Que le tengo que dar yo, hostia, el mío. Paul, dale que Juan tiene un hashtag por la noche. Que cada noche hay bromo. Cada noche hay bromo. Joder. Cada día te meto un hashtag at. Esperando el Jogos de Auron. Por la noche, a ver si hay suerte. ¿Qué vas a hacer con tanto dinero, Juan? ¿Qué vas a hacer con tanto dinero? ¿Dónde lo guardas, Juan? Estoy ahorrando para comprar una casita a mi abuelita. ¿Qué clase de casa vas a comprar? Para ya. Una muy bonita para mi abuelita. La compré una mansión. Juan, no te vamos… ¡No te vamos a hostear, Juan! ¡Papá! Por favor. Hoy tengo que probar un juego indie. Eh, Ibai, juego indie, 100.000 euros. Dinero, dinero, dinero. Juego indie, 100.000 euritos. Ok, aquí ya podemos hablar, ¿no? No, se callan, se callan. Callao, no. Se habla, se habla un poquito. Juan, no me mandas. Mira, mira cómo hablo. Hablo, hablo, hablo. Hablo, 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 hablo. Hablo, 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 hablo. ¡Hostia, qué deyabú del otro vez! Por ahí no podemos entrar todos. ¡No cabemos! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Hostia! ¡No, me voy a la mierda! Me voy a la mierda, loco. ¡Toy, toy, toy! ¿Cómo una lista estoy? ¡Toy, toy, toy, toy! ¡Ella la mierda, loco! ¡Coy, toy, 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 toy! ¡Neve, cinco! ¡Coy, boy, toy, 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 toy! ¡Gran Camaro! ¡Financiado! ¡Financiado, dice! ¡Una polla! ¡Me metí, me metí, me metí, me metí! Tiene siete Camaro, uno me caga de color. ¡¿Quién se va?! ¿Quién se va? ¡Juaniquilador! ¡Para! ¡Para el día de la semana! Mira, mira, Messi. Ahí va, Messi. Ahí va el puto Messi, amigo de Messi. ¡Quita Comanche, imbécil! Vaya salto, eh. Comanche, el más imbécil de la nación. Felicidades, Comanche. Han condemorado como el ser más imbécil de la nación. Soy una peonza, un saludo. ¡Hostia, Xocer! Estoy fuera. Estoy, voy, estoy. Muchas gracias. ¿Avanzamos? Vamos, vamos, vamos. ¿Dónde vas, Comanche? ¡Sexo! Adelante, papi. ¡Sexo! ¿Cómo era, y red antes de conocernos? También, cuando decías... Sí, lo que pasa... Sí, pero fuera de cámara. Soy como soy aquí. ¡Sexo! ¡Mira, te lo drifteo! Había que pasar por la rave, la coña. Vamos a ver, uno play. Deja de besarme. Vale. Hostia, 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 hostia. Se está poniendo una cosa fea. ¡Me encanta que me toquéis! ¡Me encanta que me toquéis! ¡Joder, seguir tocándome! ¡Eh! ¡A comer, cartel publicitario! Ya, es cierto, es cierto. Llevas razón. Pero te he visto rápido a Auron frenando, ¿eh? ¡Aaah! Jódete, no, ni reps. Bye, bye, pitch. Mi padre, me cago en mi padre, tío. Me cago en mi padre, tío. Me cago en mi padre, tío. ¡Carchez, que vamos a perder! ¡Carchez! Te pillo el rebuf. Todo la fama está contigo, Juan. No, no, pero no. Gracias. ¡Vamos, Juan! ¡Me cago en la puta, Madrid! ¡Como de una lista estoy! ¡Coy, tío, tío! ¡Vamos, Juan, vamos! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan, vamos! ¡Hostia, Paul! ¡Vamos, Juan, vamos! ¡Hostia! ¡Vamos, Juan, vamos! Nada, nada. Me han jodido. Joder. ¡Cuidado, Comanche, hijo de puta! Me han jodido. Y no llego a adelantar esto. ¡Vamos, Juan, vamos! ¡Vamos, hijo de puta! ¿Quién era ese? ¡Vamos, Juan, vas a morir, lo siento! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan, vas a morir! ¡Joder, Axofer! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos! ¡Acelera, Ibai! ¡Tome culo, Comanche! ¡Tome culo! ¡Toma! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gitara! ¡Vamos, Juan! ¡Mira, Karchez! ¡Antes en la mierda y ahora en la cima! ¡Ahora en la cima, Karchez! ¡Comanche, Comanche, vete a la izquierda! ¡Vete a la izquierda! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Toma un poquito de culo, Karchez! ¡Toma un poquito de culo! ¡Toma culo, Karchez! ¡Comeme el culo, Karchez! ¡Mira! ¡Voy, estoy! ¡Venga, hasta la próxima! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Agarra en culo y pase! ¡Agarra en culo y pase! ¡Dale, Pato! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡A comer culo! ¡A comer culo! ¡Vamos a perder nosotros! ¡Que viene gente, Dani! ¡Vamos, Juan, vamos! ¡Vamos, Juan, vamos! ¡Vamos, Juan, vamos! ¡Qué pasa, qué pasa! ¡Cuáles, vamos! ¡Quiero sexo, quiero sexo, quiero sexo! ¡Adiós! ¡Reunión de putas ahora, amigo! ¡Joder! ¡No hagas el retrasado! ¡Comanche! ¡Comanche, ¿tienes algún amigo? ¡Por favor, por favor, respeto! ¡En la rampa respeto, hostia! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vamos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Si es que estamos hostiados! ¡Si es que somos tontos! ¡Corre, corre, corre! ¡Madre mía! ¡Agarra en culo! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bueno, Auro! ¡Venga, venga, venga! ¡Ahora nos ayudamos! ¡En la cima de nuevo, Karchez! ¡En la cima, hostia! ¡Joder, qué culo te voy a dar ahora, Karchez! ¡Qué ganas de darte culo, Karchez! ¡Venga, culo! ¡Auro, vamos! ¡Pero no me empujes, Dani, te lo pido! ¡Te lo pido, Dani, no me empujes! ¡Vamos, Sauron, vamos! ¡El karma, tío! ¡El fucking karma, tío! ¡El fucking karma, tío! ¡Bien defendido! ¡Cómo de analistas, Toi, Koi, Toi, Boy, Roy, Boy, Boy, Toi! ¡Boy, Boy, Toi, Troy, Koi! ¡Karchez, te hace ya el culo, nene! ¡Hablo, hablo, 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 hablo! ¡Te vas, te vas, Karchez! Ok, Dani, rep. Karchez hizo algo muy deportivo en la anterior. Frenó un poco. Freno de nuevo. Yo siempre freno. ¡No piensas en la tierra, contigo! ¡Dani, que haces seguro que es más colombiano! Oigan, por favor. ¡Cámona ahí está! ¡Soy, Koi, Boy, Boy! ¡Moy, soy, Roy, Boy! ¡Soy, Roy, Boy! ¡Soy, Loin, Boy! El Redix No hay, no hay Soy un puto perro Soy un perrito Escúchame, el cuervo viene, se folla a tu padre, te mete ocho por diez Hace una hora que no lo escucho Hace una hora que no lo escucho Se folla a tu madre, a tu familia, a tu perro, a tu gato, te la mete en el culo, terrible Este camión no va conmigo Este camión no va conmigo Este es imposible Como una lista Estoy Ostia Ostia pato Ostia pato, te ha aparcado Ostia pato Para, para, para Es endomado A ver, una cosa Por que os peleáis entre los dos Soy una rata Que rata soy, me encanta ser una rata, me pone cachondo Joder Estoy super cachondo Joder, que cachondo estoy Estas perdiendo completamente la cabeza Jajaja 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 Pero Dani, si ganas todas las carreras No me enfado, estoy cachondo Joder, que me he dado cuenta que no me gusta ganar, me gusta liar o la me pone cachondo Comanche, Comanche Joder, hay que darle la victoria a uno local Ostia, que ganas de chocarte, Axozer Que ganas de cogerte el culo, ostia Ostia, que ganas de reventarte y llevarte a la playa, Axozer No, 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 pues no, no Vamos, Axoche Axozer, aguanta Nada, nada, nada Vamos, Axozer, dalo todo, dalo todo Nada, nada, nada Nada, Axozer, nada, nada Nada, Axozer Axozer, no me toques los huevos, eh Madre mía Axozer, lo estás haciendo muy bien, me estás dando miedo, Axozer Jajaja, te la voy a liar Axo, continuala, continuala Joder, lo está haciendo muy bien, la verdad Se viene, se viene No te fies, no te fies Oh, el quiebro, el quiebro No me da la lista, estoy Coy, voy, soy, voy, Roy, estoy Coy, voy Nooo 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 Es un puto niño, Dani Rep ¡Aaaaaaah! 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 Ya me han ido Prodigio Dani, me alegro de que te hayas comido Una polla del tamaño de España En el cielo de los guaros Ya te tocaba Ya te tocaba Toma, toma, toma ¡Toma, Dani Rep, toma! ¡Toma, follada! ¡Toma para ti, Dani Rep! Me encanta que te hayas comido una verga Me he comido la de todos Me he comido la de todos Por cierto, hay uno que la tiene negra Dilo Me he comido la de todos Yo he echado otra de estas, eh Actuó a ser mi abuela Me he comido todas las pollas y a la vez encima ¿Queda algún cara a cara? Qué pedazo de polla Joder ¿Modo libre o qué? Modo libre Venga En el cara a cara este Vamos a respetar la verdad ¿No? ¿Lo del primer coche? ¿Tú crees que alguien te va a hacer caso? ¿De verdad? ¿Tú crees que alguien te va a hacer caso cuando todo el mundo hace lo que sea de la polla todo el rato, tío? Me he pillado Terrible Terrible Muy terrible, sí Con un analista estoy Voy, voy Ser mi tío Terrible Juan, mi mesita Putas carreras de los cojones De los cojones Joder, me noto desequilibrado ahora mismo Actuó ser mi calceta Estoy un poco mareado Mi calceta Después de lo que has hecho, lo mínimo es que estés desequilibrado Juan, mi monitor Estoy mareado, te lo juro Sí ¿Has invitado? ¿Ya has invitado? ¿Ya has invitado? Axosr mi babe Te daré una golpiza, me dice uno ¿Cómo que te daré? Juan, mi zapato Una golpiza ¿Te daré una golpiza? Me ha dicho uno Juan, mi zapatito Tengo que agregar una carrera que no tengo Tengo Mira lo que cuento, señora ¿Cómo? ¿Cómo? Creo que tengo la mejor alerta del mundo, la verdad ¿Sí, pendejo? No, ni humildad A ver ¿Sí, pendejito? Sí Sí ¿Mi putita? Sí, la verdad Ay, Dios mío Pato, humildad, eh ¿No te pasto mi berguita? No te pasto mi berguita Todo tu tiempo Sí, ¿qué? Este no es mi... Pato mi berguita Pato mi pelvis ¿Eh? Pato, pato, pato Pato mi pelvis Eh, ya me llegó mi tequila Ya todos tienen su tequila, ¿no? Sí Sí, sí Sí, sí Salud, salud Salud, Juan Salud, venga pa' dentro ¡Sí! ¡Qué rico! ¡Dios! ¡Dios! ¡Cómo pega! Joder, voy todo ciego ya, Juan Voy borrachísimo ya Cómo pega ¿Qué tequila se compraron? ¿Qué tequila se compraron? El típico, el típico, Juan El de Luisito El de Hacendado El de Hacendado Ah, el José Malo Ese es buenísimo, Dani, eh Cómo pega, Dios mío Joder, cómo voy ya Oye, ¿cómo se quitaba la parte de arriba de los coches? El capota Eh, Dani Eh, a las H, creo Ah, bueno, no me acuerdo Ay, qué movida Al triángulo Al triángulo No, al triángulo no Sí, sí, sí Ah, no No, al triángulo Invita, invita, Paul Invita, invita Invita ¿Alguna vez os habéis puesto borrachos, pero críticos de crítico, crítico, crítico? Sí Jamás Jamás en la vida Nunca Sí Va todo mi casita Eso no me gusta a mí Yo creo que de aquí todo había acabado cerca del cometílico Sí No, pero escucha ¿Se cree el ladrón que somos todos de su condición o cómo? Eh, bueno Yo sí, pero lo bueno es que ya no bebo Entonces Jamás La mega rampa de Dani Leeper No Yo ya tengo una edad, Dani Yo ya pasé por eso hace mucho Sí, ¿o qué? Sí Ha cumplido un año Yo pensaba que ya también el alcohol se quedaría atrás Pero cuando menos te lo esperas vuelve No, que va, que va, que va Bueno, ¿qué edad tienes tú, Dani? 24 ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo va a volver? ¿Cómo no va a volver el alcohol? ¿Qué pasa? Tiene 24 Pero es mucho o poco Como si tuviese 50 el cabrón Claro, yo que sé Con 18 lo típico ahí de... Imagínate tener 24 años y tener el concesionario que tiene Dani Reb como garaje Ya ves GTA es la vida real No está financiado, exactamente Pero no tengo tantos coches Como que no ¿Cuántos tienes? Tengo un Jaguar y un BMW humilde ¿Y el Hammer qué? Un Jaguar, eh Eso ya lo tengo todo vendido ¿Has vendido el Hammer? Sí ¿Y por qué no me lo vendís a mí? A mí ni me llega, Paul Jaguar Si es que... El Hammer es una ruina ¿Sois de Sevilla? No, de Cádiz, coño Ah, ¿tú eres de Cádiz? ¿Tú eres de Cádiz también? ¡Claro! ¡Ah! Yo soy de la isla, cabrón ¡Ah! Yo vengo de la isla, de la isla del amor No sé si Dani lo está diciendo sorprendido de verdad O es el típico Lo que no sé es por qué Paul lo invita No, coño, no sé, me ha sorprendido No sé de qué pato estaba aquí al lado ¡Paul! Ahora, ahora, ahora ¿Por qué no procedes a invitar, Paul? Si estáis invitados No, no, no Paul, invita Invita Paul, invita Como no te llames así ahora, Paul Invita del resto ¿Paul, eres Gerard? Paul, ¿él es Nilsay? Oh, my God ¿Eres Simeón, Paul? ¿Eres Lamar? A ver, soy muy meón No me han invitado A ver, tampoco Yo estoy invitando a gente manualmente Perfecto Pero tardas mucho Uno a uno No voy de uno en uno Un saludo Hostia, Paul se te escucha bajito, eh Te voy a subir Polidiscor es algo que no entenderé Sí, es que hay días que se escucha más fuerte Otro más flojo No te lo pierdas Estoy con el ordenador viejo ahora O sea No sé A ver, ahora se te escucha como muy bajo Yo lo he puesto más fuerte Me subo Me subo ¿Me subo? ¿Me subo? ¿Me subo? ¿Me subo? ¿Me subo? Empiezo a la Dale, que tengo coleg ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Los vehículos restringidos Me subo Ya, pero se me ponen los vehículos restringidos Voy más rápido En fin Me subo ¿Cómo? ¿Cómo? Pero no son todos, eh Por ejemplo, este no lo tengo tuneado A lo mejor hay uno o dos que tengo tuneado ¿Chupo? Ahhhh ¿Chupo? ¿Te la chupo? ¿Chupo? ¿Quién? ¿Se puede jugar al tenis en GTA, Dani? Sí Sí, sí Sí A ver, pero ponerte a jugar al tenis en GTA Es como ir al colegio y no sé Y desnudarte Como el que va a McDonald's por la ensalada, César ¿Cómo me jodan esos, eh? Yo, yo lo hago Por cierto, qué video tan vergonzoso el del otro día, ¿no? ¿Cómo? 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 ¿El video tan vergonzoso del otro día? ¿Fumo? Eh, vean su coche en la parte de atrás en una bandera mexicana Respeto a la nación, eh Hostia, llevamos guitarras atrás Yo no tengo… Ah, sí, sí Es mexicano, es verdad Respeto a la nación Eh, este coche hace honor… O sea, hace un guiño a lo de Bonnie and Clyde ¿Puede ser? ¡Ah! Las mamadas Lo de las dos chicas, la película esa que se suicida ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Eso? O algo así, yo qué sé Lo mismo, eh Lo mismo, eh Te has cascado un spoiler de cojones, eh También te digo Ya, ya Oye, aquí no te puedes caer Es verdad, aquí no te puedes caer Claro Es más… Bueno, es más ameno este ¡Ah, te devuelvo! No te puedes caer en este Claro, es más… Mola Tiene seguridad para niños pequeños, eh Es como para pequeñines Claro Cuando nos pongan juntos coches Mamuts O sea, no vamos a caber aquí Eso va a ser… ¡Coño, Nistea! ¡Voy primero, voy primero! Un punto en el que nos van a poner mamuts Ya me lo veo venir Algo va a pasar Un carrito de golf Sí Lo mejor Josepo creó esta Para que nos la pasemos bien sin pelear Claro, sí Igualmente no la vas a leer Spoiler, no Algo va a pasar Ya me ha sido una puta carrera Hostia, ¿no vibra el mando? La gente lleva música de Chile, eh Sí La gente siempre vibra Pues… Pero van a poneros los huevos mientras jugáis ¡Oh! ¡No, hombre, no! ¿Qué dices? ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! Es verdad Es algo extraño, eh Joder ¿Por qué os creéis que he ganado todas las carreras? Yo en lugar de los huevos no introduciría en mi ano No me lo puedo creer Me habéis hecho explotar al final de la carrera Pero creo que te ha contado el nuevo vehículo ¡Hostia! No, 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 no Se me ha quedado enganchado un tío en el coche Yo creo que uno tiene que ser andando, tío No me creo que sea así de fácil ¡Oh, Pablo! ¡Dios! Sí, yo creo que va a ganar Cara a cara de la paz, eh Me gusta, me gusta Cara a cara de la paz Me gusta Me gusta del medio Levanta, levanta, levanta Técnicamente Yo creo que este era un cara a cara para hacerlo silencioso Por eso O sea, sin hablar Que voy a hablar si quiero, Comanche Que no, que te calles, puto pesado Que no, me voy a callar ¡Chupa polla! ¡Chupa polla! ¡Chupa polla! ¡Chupa polla! ¡No me callo! ¡No me callo! ¡Hijo de puta! ¿Qué dices? Como una analista Estoy 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 No, como no me caigo Tengo la radio todo el rato Sí, igual Sí, sí, sí Porque a veces se buguea Vale, vale, vale Pero te lo puedes quitar en ajuste y ya no escuchas más música, eh Ay, ya estamos Claro, claro Sí se veía venir Claro Claro ¿Por qué se cayó Comanche? Se ha dejado la boca en el suelo No me caí Hostia, quien tiene un saxofón en su casa ¡Hijos de puta! Hermano, ha sonado un saxofón Madre mía Y no ha matado a nadie Vaya mierda de coche Sí, sí ha matado a Focus Sí, a mí sí A mí sí Ah, vale, vale Cuidado, Xozer Un batecillo ahí por ahí Bueno Eh, bueno, Ibai Qué silencio Acuérdate de mí Turu, turu, turu Sí, sí, durito, eh Acalabuzador Vale, vale, vale Es que van a pasar cosas con ese silencio Acuérdate de mí Vamos, 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 vamos ¿Por qué corres más que yo si vamos corriendo? Porque uso hacks ¿Por qué corres más que yo? Honesto, la verdad ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Uso hacks? ¿Pero hacks es una colonia? ¿Pero por qué corres más? Porque no ¿Puedes poner en Twitter? ¿Uso hacks? ¿Pero por qué corres más? No lo entiendo Porque tienes nivel bajo Y no tienes la resistencia al máximo Entonces el personaje se te canso Ah, un H, un H, un H, vao, vao Hay que ser, sí, sí, sí Nooo Nooo ¿Sería una pena que te aplastara, verdad, Xozer? Que nooo Nooo Esto es de hijos de puta Respeten a los que… Respeten a los que corren Esto es de hijos de puta Que Ibai se vaya otra vez a hacer yoga Que lo hagas con anteriores coches Tiene un pase, pero con nuevos… Hostia, los que estáis aplastando a la gente de Corrego Los tanques sois escoria Objetivo, Juan Hostia… Eh, ¿votamos y lo echamos a Juan? Hostia, Juan ¿Por qué? Hostia, Juan Hostia, Juan Hostia, Juan Venga, Auron, os ayudo, anda Montaros Venga, voy Daniel Reps Vamos Ahí, dale Pero, Juan Hostia Venga, apóntate, ¿quién es este? Hostia Hostia Uh, se ha montado, eh Venga, vamos Voté a expulsar Vamos, vamos, vamos Vamos Mira, Daniel Reps Acabo de morir en la meta ¿Cómo te ha matado? No lo sé, de repente ponía que me ha matado A ver, ese cabrón, espera ¿Cómo te ha matado? Espera ¿Cómo es que tira, Paul? ¡Gilipollas! Cuidado Le digo a Pato Hostia Hostia Le digo a Pato que me está llevando Pero no entiendo cómo te ha matado Eso es algo que no comprendo No tiene sentido Se ha bugueado Joder, se está liando el cara a cara, joder Dale, dale, dale Joder, cómo se está liando Con Paul, Paul Nada, tranqui, tranqui No me voy Espérate Eh, Comanche, ¿vas a tocar mucho más los cojones? O... Espérate, que me estoy dando la vuelta Espérate, que me estoy dando la vuelta Espérate, me voy a dar el puto triángulo, inútil Me voy a dar la vuelta Yo me voy a pie Joder, nada Es completamente inútil Cuidado, cuidado, Paul Axo, Axo ¡No, no, no, no! ¡Aparta, monstruo! Pachen Es que no sé por qué la gente... Vení, Axo Los que váis andando Vení, vení, vení Venga ¡No, Auron! ¡En serio! Si no me atropelles, llego ¡En serio! Hay que rechazar sin mirar, Auron Es que no sé por qué la gente va a las discotecas Y en los cara a cara os tocan los huevos todo el tiempo Es un buen razonamiento Oye, Ibai, ¿qué te pasa? No sé, se bugea esta mierda Está tímido ¿Qué te pasa, Ibai? A full tímido, sí, sí Joder, Comanche Es que Comanche Yo creo que no ha aprendido todavía Cómo se acelera, eh Puede ser que Juan gane su primera partida ¿Cuál? ¿No es la primera vez que voy así hoy? ¿No es la primera vez que voy así hoy? ¡Axocer, coño! ¡Pedazo de mierda! Perdón, que quiero mucho, eh No tengo otro sitio por donde pasar Vale, vale, vale Te he podido esquivar Te he podido esquivar ¡Eh! A ver, esos dos camiones Eso dicen al ser humano que está caminando Los dos primeros van en Cádiz Repito, van en Cádiz Gracias, gracias Van en carritos de golf A eso cerquita de en medio, por favor Voy, voy, me quito Ahí ¿Qué pasa? ¡Axocer, por favor! ¡Axocer va ganando ¡Inaide! 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 ¡No! Sigue así Te podría haber matado, Auron Pero no lo he hecho Hombre, hacer más llevado Sería absurdo Bueno, pero es que yo soy un poquito bipolar ¡Inaide, tío! ¡Inaide! ¡Dejarme empujar! ¡Es que me ponen a mí en esa posición! ¡Se viene! ¡Se viene! O sea, me ponen en esa posición Me ponen ahí ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Axocer va ganando por un chingo! Voy a ir al primer coche Primer coche Y me voy Priporal Gracias, gracias a vos Primer coche, respeten Santa madre de Dios Primer coche Puedes respetar, por favor Primer coche Vale Vale. Primer coche, respeten. Primer coche. ¿Cómo? ¿Cómo no analista estoy? Voy, voy, voy. ¿Cómo? ¿Cómo? Empujada, Pato, empujada, Pato. ¿Cómo analista? Eso… Vamos, vamos. AXO, 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 no hay necesidad alguna. Eres una zorra. Yo voy por mi derecha, ¿eh? El camión grande… ¡Cuidado! AXO. Vale, AXO, vale, vale, AXO, vale, AXO, vale, AXO. Respeta a tu tío. Vale, AXO, vale, AXO. Vamos, ya. Ahí vamos. ¿Puede alguien respetarme? Combo. 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 ¿Cómo analista estoy? Yo… Bueno, bueno. Hostia, qué susto, hostia, qué susto. Ay, ay. ¿El del pincho este exactamente que viene a por mí? ¿Por qué? Hola, muy buenas, Dani Reps. Hola, muy buenas, Comanche. AXO, 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 AXO va a ganar. Qué no. Qué mentira. Son palaces. Prefiero que gane AXO, 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 AXO. Oye… ¡Goma! Yo me lo merezco más. A ver, pinchino, qué va marcha atrás. Qué guapísimo. ¿Quieres que hagas, eh? Lo siento mucho. Ibai, ¿te encuentras bien? ¿Qué haces? Prefiero no hablar, porque solo insulto. Vale, vale. Ibai lleva sin abrir la boca toda la carrera, está triste. Como un analista estoy, voy, estoy. Juan, 100 sub y te dejo ganar. Sí, 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 sí. ¿De verdad? Sí. Vaya victoria de mierda. Una victoria pagando 500 dolares, de verdad. No cumple, eh. No cumple, Axoser, no cumple. ¡Joder, que ha ganado! ¿Quién ganó? ¡Ha ganado Juan legalmente! ¡Ha ganado Juan por primera vez! Le he dejado. Tienes tu, Juan. ¡Hospia, ha ganado Juan! Axoser, no te daré nada, porque somos amigos. El otro día ni siquiera me invitó al puto restaurante. Si no cumple las promesas, el imbécil. ¿Lo tuviste que pagar tu parte? No, ni siquiera me llevó. No. Terminó siendo una cita romántica, perdón. Ni siquiera me llevó. Sí, es que ni siquiera fuimos. Oye, a mí esta me deja con una sensación como de paz. Yo me quiero ir más jodido. Sí, sí. Bueno, pues echad un cara a cara peor. Yo tengo hambre. Yo primero tengo hambre. Bueno, pues nada, pues seguimos así. Sí, uuuh. Seguid echándome de la carretera. ¡Panda de hijos de puta! Sí, sí, lo vi, lo vi, lo vi. Cuidadito, eh. Eres el de Men in Black. ¿Cómo un analista? Es muy feo en verdad de lo que me has hecho. Gracias, chat, por felicitarme. Tardo o temprano iba a pasar. Iba a ganar. Lo bueno es que siempre está Paul, que va a quedar peor que yo en este caso. Pero si acabas de dejar ganar… Acostumbro quedar mejor que tú, desgraciado. Mentiroso, yo tengo varias victorias en mi palmar, eh. Bueno, pero pagando subs a la gente. ¿Con cuántas tienes? No tienes. ¿Cuántas tenemos, boludo? Pero tengo el amor de la gente. ¡Vivo! ¡Vivo! No tiene. No tiene. ¡Uy! Pero a mí la gente me quiere. Por señor mayor. Que no me quieren. Porque te tienen lástima porque vas a morir pronto, Paul. Me sirve, me sirve. La gente es muy empática con estas cosas. Ven la muerte. Cuando tú te estés muriendo, seguro que no les caes bien igualmente. ¡Aaah! ¡Madre mía, madre mía! ¡Amigos! ¡Aaah! Esta carrera no tiene sentido. Como un analista estoy. ¡Oy! ¡Oy, Roy, Moni, Toi! ¡Qué asco de personaje! Yo me echaría la última, eh. ¡Oba, oba! ¡Echarla con la polla, ya me voy! ¡Oba, última, última, última! ¡Última, Auro! Venga, vamos a echarnos la última. ¡Adiós, Auro! ¡Cagao! ¡Cagao! ¡Que estás cagao, Auronplay! ¡Límpiate el culito ahora! ¡Aten de comer, límpiate el culo! ¡No se salgan, jugaremos una última! ¡Echamos unos cara-cara, uno más! ¿Un último cara-cara si queréis lo pongo yo? Venga, vamos. ¡Incluso, incluso, gente, dos, dos cara-cara que te parezca y dos, guau. ¿Dos? ¿Eso es una locura? ¡Incluso uno extensible! Dos, dos, dos. Eh, franero, ¿algún cara-cara guapo? ¡Vamos a rizar el rizo! ¡Vamos a echar tres! ¡Dos! ¡Hopiais! ¿Echamos ocho? Yo estoy loco desde lo que lo acabas con el cuerpo. ¡Ibai, Ibai! ¡Ocho horas de directo! ¡Vamos a hacer ocho horas, Ibai! ¡Ocho horas! No, pero un par más sí, la verdad. No, 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 Ibai, ocho horas. Un par, un paro, un paro, un paro, un paro, un paro. ¡Un paro, un paro, un paro! ¡Pero estamos pidiendo una cerveza, nos pidan otra cerveza, ¿ok? La verdad es que tengo más hambre que un hijo de la gran puta, pero bueno. Yo también estoy muerto, pero bueno. ¡Pidamos y comemos en directo como panas, como friends! ¡Nooo! Yo no como, yo no como como tú ahí en el ordenador, guarro. ¡Toma! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Casi siente que un paro en el ordenador! ¡Yo sí lo hago! ¿Algo un problema? ¿Qué? ¡Explicado, nalgón! ¡Toma! Voy a poner un cara a cara que tiene muy buena pinta, eh. Yo me doy cuenta que si no insultas, te juegas mejor. Es increíble, en serio. Sí, sí, sí. Es más, más. Hombre, Ibai, si cierras directo y te concentras en jugar y no hablar, pues también juegas muy bien. A ver, no, pero… La cuestión es que si estás más enfocado en la carrera y ves quiénes van primero… No, claro, pero para eso hay que estar en silencio como tú. Hostia, claro, coño, sois gilipollas. Me tendréis que invitar, un segundo. ¿Qué coño he hecho? Te voy a invitar yo, eh. Eh, no, no, os va a llegar la invitación a todos, eh. Vale. Como en la lista estoy, estoy, tú, tú no eres un toy, toy… Yo contigo juego al ball, ley, ley, ley… Invitados todos. ¡Invitados todos! A mí no me llegó, espérame, estoy recogiendo una señorita en el juego. Voy a hacer el rap de… Voy a hacer el rap de Comanche. Tienes una cara que parece un mapache. Cada vez que vienes a mi fiesta, yo te tacho con la H. H es lo que me das, vergüenza es lo que me das. Te veo en tu cara y solamente en ganas de vomitar. ¡Bua! ¡Madre de Dios, Ibai, granos! ¿Y tú? ¡Retírate, Comanche! ¡Bua, Comanche! ¡Retírate, Comanche! Respóndale, Comanche. ¡Bua, Comanche! Espera, carreras con batallas de gallos en mitad. Vale, vale, vale. Yo no sé. Voy. Ibai, yo a ti te digo bye bye, porque es mi momento de decirte adiós, porque yo te mato y te dejo en dos. ¿Te ha caído el wifi de mi casa, tú? Y es, soy el que te mata y te ata a la silla mientras te maltrata. Que se me ha caído el wifi, pero no sé eso. Que se te escucha. ¿Qué dices? No, no, que se me ha ido el wifi del móvil. No quieres jugar. Y la Play se ha ido también. No quieres jugar. ¡Ah, que tienes la P por wifi! Me cago en tu puta madre. ¿Qué haces, gilipollas? ¡Por cable siempre! Es por cable. ¿Cable siempre? ¿Mario? ¿Por qué está Mario conectado a GTA? ¿Mario? ¿Mario? ¿Facto? ¿Mario? ¿Mario? ¿Facto? ¿Mario? Padrea, un poco más, si ves qué tal. Padrea, un poco más. El tema del wifi con la Play 5 va bien, eh. Oye, pero es que… Escúchame, eh. Ah, lo has invitado tú, Dani. Sí, sí. ¿Pero qué te ha contentado? No, no, que se me ha caído el router que no funciona. ¡Facto! Pero… ¿Te esperamos o qué? ¿Estás entrando, Karchi o qué? Que no, que no. Que no me va el wifi de la Play. Pude el Karchi, de verdad. La que está liando el cabezaboli. ¿Entonces la jugamos o qué hago? ¿Sabes qué es lo que pasa? Como Karchi ya tiene un millón de seguidores, como que ya no le importa nada. Claro. Karchi me dijo… Yo dejo de streamear en un mes, me suda toda la polla. ¿Así dijo? Sí, literalmente. Me dijo, ahora que ya he farmeado lo que quería, me voy. Chao. De hecho, sí, lo hablamos el otro día. Hace poquito, ¿no? ¿Cómo? Que solo… Hablamos eso hace poquito, ¿verdad, Ibai? Sí, cuando yo te dije el tema de Juan. Lo de que Juan cobra 80k por campaña. Ah, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Es verdad. Estuvimos hablando lo justo, además. Madre mía. Justo cuando dijimos el tema de Paul, ya sabes. Eso… Sí, sí, sí. Bueno, da igual, eso ahora no. ¿Qué? ¡Desgraciaos! Mira cómo se pone nervioso. ¿Me escucháis bien? No, fatal. No, no, fatal. Más o menos. ¿Qué le pasa? Se escucha muy mal, qué asco. Es que ahora estoy con el teléfono, porque estoy cambiando de ordenador. Vale, vale. Ah, vale, vale. Que Paul tiene tres ordenadores en casa, uno para cada hora de vida. Miro quién habla, mira quién habla. No, Paul a la noche se cambia el PC de la noche y por la mañana tiene otro. ¿Por qué? O sea, porque todo el mundo tiene cuatrocientos ordenadores y cuatro mil cosas y no tengo nada. ¡Mira quién habla, mira quién habla! ¡Mira quién habla! ¡Axocer, que tienes 10 mil subs, ya basta, tío! ¡Axocer, ¿cuándo has instalado el último Windows en tu ordenador? En mi ordenador tenía el 11 y ya… ¡Ya, ya! Yo tengo el Windows Vista, ¿está bien, no? Sí. ¿Tienes el Windows Vista? Pues Juan, hasta la vista. Si te he visto, mejor que no te des vistas, porque si te pillo, te digo aquí estoy, el más artista. ¡Toma! ¡Toma! Que nunca incluyan en esas frases, Calvos, que tenemos mala experiencia, po, po, po. Dj picado por la invitación tan tarde. Un segundo. Pero, Karchez, ¿vas a entrar o qué puta? ¿Le doy o no? Ya está yendo, ya funciona. Va, 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 chicos. Vamos, Karchez, vamos, Karchez, vamos, Karchez. ¡Rápido, que Juan tiene una promo! ¡Rápido, que Juan tiene una promo! ¡Tiene una promo! Que tiene que comprarse dos cámaros más. Es igual, carajo, que ahora llegas para jugar al Horizon Down. Coño, tranquilo. Oye, sí voy a jugar eso en la noche. Sí es un patrocinio, pero es un juegazo, eh. ¡Al serio! ¡Hala! Sí, sí, sí. El Forbidden West hoy en la noche. No puede ser verdad. ¿En serio, tío? Te lo juro, te lo juro. No puede ser verdad. No puede ser verdad. O sea, el meme real, ¿en serio? El meme real, sí, sí. Pero que Juan siempre hace así, le importa el dinero. Aquí la pregunta es ¿promo? 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 ¿At? ¿At? ¿Promo? ¿At? ¿Promo? ¿Promo? ¿Tú, Carchi, tranquilo, eh? Tú, Carchi, tranquilo. ¡Carchi, 30%! ¡Estoy entrando, 30%! Ya sé que me necesitas en la partida, 30%. Carchi, ¿te puedo hacer una pregunta? Adelante, puedes hacérmela. ¿Promo? ¡Chupo! Escúchame, chupo. ¡Mucho! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Eh? ¿Les parece si ahora, cada vez que esté en promo empezando, preguntan ¿promo? ¡Promo, madre! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¿Promo? La verdad que estoy jodido, tío. ¿Promo? 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 ¿Smoke? ¿Trago? Eh, ¿jugamos? Porque yo creo que estamos esperando a… ¡Carchez, Carchez! ¡Invitadme, invítadme! Carchez lleva media hora diciendo ya estoy. Talma, invítadme. Ay, gracias, Carchez. Te acabo de invitar. En el… ¡Joderos, el Twitch! Ha escrito Carchez en su chat. Ahora que se ha ido Auron, no sé si seguir. Me interesa. ¿Interesa? He dicho que sí. Los moderadores, por favor, haced una encuesta de… ¡Muteate el control primero! Ay, perdón, se me ha olvidado. Perdón. ¿Voy a generar lo suficiente si sigo en directo? Eh… Gente para los moderadores se ha ido a Auron, ¿vale? O sea, que echaré una más como muchísimo. De hecho, no sé si me de… Estoy muteado, gente. Perdóname, chicos, que estaba… Que estaba diciendo unas subs. Mira, Carchez… Vale, no he ido. Una selfie suya y pone ¿qué hay que hacer en Madrid? Y un emoji de fuego. ¡Cállate, amigo! ¡Estás en Steam! A ver, espérate. Madre mía, ahora todo el mundo dice que viene DJ Mario. Es que tienes un timing de culo, hijo. No, DJ Lloros, para ya, DJ Llorón. ¡Joder, tío! Es que tienes un timing de culo. ¡Joder, DJ Llorón! Lo que está liando DJ Llorón. ¡Qué horror! Es que Mario no avisa a nadie. ¿Quién es? ¿Cristiano Ronaldo, tío? Entra… Se ha llevado toda la tarde conectado esperando que nos diéramos cuenta. Sí, ahora que ya no hay sobres, vienes. Vete a la mierda. ¡Ay! Es el truco de lo humilde, ¿no? A ver, si quiere entrar, invítale. Por mí la repetimos, eh. Ya está, o sea, ya está aquí en el Discord. Se pueden ir cuando quieran. Venir y invitar. Acabo de publicar la historia que decías. Muchas gracias por avisarme. ¿Mario? De nada, de nada. ¿Mario? ¿Mario? ¿Mario es tu cara a cara? ¿Mario es tu cara a cara? No está, eh. Ah, yo creo que me están troleando. ¿Mario? Están troleando. ¿Mario? 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 ¡Es carrera, es carrera! ¡Eh, está de espectador! Sí, ¿qué está de espectador? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Mario está de espectador? ¿Pero qué hace? ¿La repetimos o qué? A ver, cuando entra la llamada. Porque ahorita no hay nada claro. Bueno, venga, vamos a dejar que entre. Mario, nadie quiere repetirla. ¡Mario! Mario, qué misterioso es Mario, de verdad. Sí, es que le encanta, eh. ¡Eh, aquí está! ¡Qué vergüenza! ¡Mario! ¡Mario! ¿Mario? ¿Qué pasa, Mario? ¿Mario? Tres horas jugando y me invitáis ahora. Pero Mario, di algo, da alguna señal de vida. ¡Oh, di algo! Y da gracias por ello, perfectamente pudimos no haberlo hecho. ¡Qué discriminación, tío! ¿Quieres jugar ahora, Mario? Agradece que estás aquí, mierdecilla. Señores, creo que hay que salirse. Vamos a reiniciar, venga. Mario, ¿te gustaría jugarla? De reiniciar, gente reiniciar, va. Vamos a salir, vamos a salir, vamos a salir. ¡Un cara cara con Mario! ¡Vamos a salir! ¡Un cara cara con Mario! ¡Gente, un cara cara con Mario, va! ¡Mario, me voy! ¡Venga, va! ¡Mario, me voy! ¡Mario, me voy! Tío, a Ken se lo merece. Una partida en vuestra tarde, muchas gracias. Se lo merece, lleva toda la tarde que no sobres, el pobre. ¡Mario, Mario, Mario! ¡Mario, Mario, Mario! ¡Mario, Mario, 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 Mario! Están poniendo piso o me voy, daros prisa. ¿Piso o me voy? ¿Folla en roleplay o me voy? Invita a la compañera. ¿Cómo me puedo salir? ¿Cómo me puedo salir? Mario, ¿tú vas a estar en Londres? Eh… No tengo tiempo. No se puede follar. No se puede follar, eh. No se puede follar. No, no se puede follar. Follar. Menos todavía, ahora. ¡O se va Mario o me voy! ¡O se va Mario o me voy! ¡O se va Mario o me voy! ¿Pollo? ¿Hubo? Eh… ¿Paga? Mario, ¿pagas? ¿Pero cuántas os quedan, tú? ¿Una partida? ¡Dos! ¿Cuántas os quedan? ¿Cuándo nos vas a pagar? Estamos empezando apenas. Invítame, Daniel, por favor. En verdad, nos debes cinco subs, ¿no? Sí, sí, es que aquí hay cosas pendientes, eh, Mario. Pero yo hablé cuando ya me eliminaron. No, pero jodete, era toda la partida. Pero estaba permitido. La cara se vino. Ya invitó a Dani Sex. DJ paga. Ahí está. DJ paga. ¿Aló? Mario ha invitado a todo el mundo. ¿Invitas? ¿Invitas? ¿Pagas? Si no invitas, me voy. Si no pagas, no te invito. Entraba. Entra en… Mario, ¿juegas o no? O sea, para una partida que hubiera intentado vais a hacer un cara a cara de estos de polla. Pero es de loco. Es de los cara a cara. De estos de polla, eh. Ahí estamos. Falta uno, falta uno. Ahí está la invitación, ahí está la invitación. Entra Karchez, va. Karchez siempre haciéndose derrubado. Lo que hace Karchez es tardarse en entrar para que la gente le dé curiosidad de qué está haciendo y vaya a su directo. ¿Cómo te lo sabes, verdad, Juan? ¿No será que eso es lo que haces tú? No hay tácticas. ¡Uah! No hay tácticas. Es lo que hace todo el tiempo. Entra DJ Tácticas, chicos. No tengo… Entra DJ Tácticas. ¿Empezamos? Dale, DJ sucio. No, que falta Karchez. Falta que me invitáis. Pero le llegó la invitación a todos. No, a mí todavía no me ha llegado. Sí, lista de actividades. Que eres muy interesante, que sí. Pues yo, pero… Bueno. Ibai. Sí. Que te cuenten lo que ha pasado. DJ de dudas. Que te cuenten lo que ha pasado. Uh, ha pasado algo muy duro. Es el suceso de Charmario. Yo llevo una tarde que llevo tres top tres, Bobby. Bobby Claxton. Está jugando bien, Ibai, eh. Dani, ¿esté jugando bien o no? Sí, sí. En serio, de verdad. Está subiendo proporcionalmente bastante rápido. Joder, pero sí. Me dé lo que le ha pasado a Ibai y apago la play. No te preocupes, son cero. Bueno, un par de terribles y solucionados. De puta madre, bro. Sí. Pero… ¿Fumo? 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 Ay, Dios mío. Sí. ¿Fumo? Fumo y yo un buen porro, eh, la verdad. ¿Terrible? Terrible. ¿Terrible? Terrible. Terrible. Te folla la familia montera, terrible. Estábamos poniendo en duda el terrible, ya estamos yendo mal, eh. El terrible nunca se pone en duda, por favor. No, no, no. Nunca. Con el terrible no se juega. ¿Cuántos vídeos te ha sacado hoy, Danilo, eh? Joder. Monetizo todo el mes, Mario. Mira, hoy el vídeo me lo he sacado yo, eh. Se viene Hammer, eh. Joder, es legal. No, no, no. Yo tengo que meter una clickbaitada, eh. Me permitís, igual extrema, eh. Royauron me pega alguna movida esa, eh. Sorry. Hombre, el que te pega es el cuervo. ¿Qué te vas a comprar? ¿Un avión, Ibai? Te lo ha dicho, eh. ¿No lo ha dicho, eh? No, no, no. Eh, 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 la idea. No, 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 te lo ha explicado, te lo ha explicado. Venga, Mario, no vas a empezar para el agua. ¿Qué te parece? Vámonos, seguimos. Hijo de puta. Seguimos. No, 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 no. ¡Achoa, achoa, achoa! Yo no he hecho nada, no he hecho nada. No, es el niño bueno, es el niño bueno. Es el niño bueno. El niño bueno, una polla. El niño bueno. El niño bueno. Tiene 25 años, el pendejo. Que a mí también me la dio los primeros días que jugamos, eh. Una polla, el niño bueno. Una buena polla. Primero, primero, vámonos. ¡Aaah! Hostia, hermano, bueno, lo que me acaba de pasar es para meterme el dedo en el culo. Por eso no me invitan, claro. No entiendo nada. No entiendo nada. Padreame un poco más, padrea un poco más y eso. Venga, hasta luego. ¡No sé controlar el coche de mierda! Padrea un poco más. Oye, por favor, respeto. Un poquito. Esta carrera es una mierda. Hostia, que llevas un cadáver aquí. Por favor, respeto, llevo aquí mi reputación. Mario, padrea un poco más, si puedes. Oye, el Caracas está guapo, es bonito visualmente. Mario, ojalá, ojalá que… Ojalá. Ojalá. Que al Madrid le metan ocho goles. Ocho que van a meter, seguro que sí. Vamos, vamos, vamos. ¡Hola! ¡No! Calma, calma, pato. Ya recordaba yo lo del que era el Caracas. Juan. Ahora recuerdo lo que era el Caracas. Se le ha liado muchísimo a pato y dice, Juan. Juan. En plan, indica quién se le ha liado y ya está. Juan. Juan. Juan, mierda. ¿Fumas? Juan, ¿fumas? Juan. 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 Pero me libero la J en mayúscula y punto al final. Juan. 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 Sin ninguna entonación, eh. Juan. Juan. Estoy a punto de explotarme mi polla, eh, no es broma. O sea, estoy a punto de lo que me acaba de pasar… Juan. Juan. El de la rampa, madre mía. Comanche. Increíble. No me lo creo. Juan. 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 Comanche, además, al streaming no falla ningún día, el hijoputa, eh. No, no, no falla, no falla. Ahí está. Muy bien, Axozer, tío. Sí, se han tirado todo el día, como va a fallar. No se puede decir nada, de verdad. Mario, ¿te acuerdas de la que me has hecho antes? Sí, gracioso, sí. ¿Qué jodes, Comanche? Mario. Juan. Mario, hostia. Pero no te preocupes, ahora tú me voy a rellenar. ¿Qué pasa de eso concha de mierda ya, tío? Juan. Gracias, Karches. Juan, Juan. 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 Qué guapo el caracar, dale. Qué guapo. Joder, que alguien que ve con coche de rampa justo cuando voy a llegar. Qué guapo, tío. Qué chulo. Qué guapo. Voy sin dos ruedas. No, que no cargue, que no cargue, que no cargue. Ala, ya está. A veces porque no carga. Madre mía. Qué guapo, eh. Con respeto, que voy con dos ruedas. Let's go. Mario. Llevo dos ruedas. Vámonos. Joder, buen chapo, no le iba a hacer nada. Guau, qué guapo. Guau, qué guapo, tío. Joder, hostia. Hostia, hostia, qué chulo, Comanche. Mario, Mario, Mario. Dale, social, sigue. Bueno, nos acabo de follar a los dos a la vez. Perfecto, seguimos. Hijo de puta. Sacaron la polla de la boca y continúa la carrera. Perfecto. Qué asco me da Dani Rebe, ¿verdad? Me da un asco. La verdad, eso que acaba de hacer me ha dado un poquito de asco. ¿Por qué no carga esto? No lo entiendo. ¿Qué es esto? Ibai, sigue sin cargarte. Pero, pero, no, pero que a veces le das al triángulo para raro. Sí, sí, tarda un poco, pero a veces es porque se buguea a veces. Muchas veces. ¿Estás conectado a alguna red Wi-Fi? No. Qué bien, Mario, matándome hasta sin una rueda. Hostia, yo tengo una rueda. O sea, Mario medio muerto sin una rueda en el coche. ¡Viene a por mí, tío! Joder, 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 joder. Se ataca una rueda, Mario. ¡Joder, joder! ¡Joder, joder, joder, joder! ¡Hombre, no, cabrón! ¿Por qué me has tan descarado a posta si voy último, cabrón? Hostia, yo no sabía que iba a su tipo. No te había visto. Madre de Dios, y se buguea todo el rato, joder. Estoy haciendo un esfuerzo por no reventar el mando contra la pared, tío. O sea, rollo en plan… Ok, escúcheme. Dani, repa como 10 coches de ventaja. ¿Hacemos algo o qué? Juan, cállate un poquito, Juan. Lleva a ir a un golpe. Cállate un poquito, Juan, porfa. Cállate. Cuidao, que voy. Cuidao, que voy. El que viene por ahí. Qué guapo, eh. No carga, tío, no carga. Qué guapo, tío, no carga, no carga. Hostia. Joder, Mario, ya me jodiría a estar toda la tarde esperando a buena carrera e ir penúltimo. Mario, no te dejes. Yo diría algo también, contéstale. Somos más los que te queremos, Mario. Espérate, que viene detrás mía. Oh! Aparta, puta mierda. Aparta, puta mierda. ¡Aparta, puta mierda! Aparta, puta mierda, diciéndolo como lo normal en su día a día. Aparta, puta mierda. Aparta, puta mierda. Así es, Ibai, yendo por la calle cuando hay gente. Aparta, puta mierda. Sigo, sigo, sigo. ¡Ay, cabrón! Ah, ¿qué te dices? Mejor, se asinten por culo, tú. Yo creo que no me quito este coche toda la tarde. Madre, eh. ¿En el carcet es necesario? Este cochecito. Yo voy, eh. Aparta, puta mierda. ¿Sigues? ¿Sigues el devorado, sigues? Ay, Mario, lo que ha acabado de ver. ¡Carchez! No, 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 no. Mario, no te entiendo. ¿Después lloras? No, 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 no. Jugando con los cojones, jugando con los cojones. De verdad, tengo un huevo en cada joystick. Te lo prometo, tengo un huevo en cada joystick. ¿Dónde tires? Manche, manche, manche. No, Ibai, 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 eres una mierda. Ibai, Ibai, te ves mal. No, eres una mierda. Eres una mierda, Ibai. Ibai, eres una mierda, pero de cuidao. No, qué asco me dan los cara a cara ya, en verdad. Estamos ahora mismo como cuando son las seis de la mañana con la discoteca y ya estás intentando pillar lo último que hay. Pues aquí igual. Y nos lo damos a ganar ya de como se pueda. Yo no voy a la discoteca. No sé ni lo que estoy diciendo, Paul, la verdad. No me echéis mucha cuenta. Yo no lo voy a la discoteca, Ibai, te estoy viendo. Qué verga haces de ahí. ¿Y qué más? Juan fue conmigo ayer a la discoteca. Ibai, pero para eso, avanza un poco, pilla el camión con pincha y ya está. Es que es muy malo él, ¿eh? Joder, es que me estoy dejando pasar todo el tiempo. Es que os quiero dar un beso a cada uno, ¿eh? Joder, es que sí, tú sigue. No, no, que haya el pinchito. Hostia, la que la han liado a Xoffer. La que la han liado. Hostia, Karche, la que... ¡Oy, canasta, canasta! ¡Canasta! ¡Dani, Dani, 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 Dani! ¡No! A ver, Mario, ya está, ¿no? Sí, ya está, bueno, bueno, ya está aquí. Karche, Karche, hazlo, hazlo, hazlo. Bueno, claro. Buenísima, Karche. Buenísima, bro. DJ Ario me mató. ¿Qué no ha pasao? No, me he quedado sin batería en el mando. Nooooooo. Qué coche de mierda, el coche de Mr. Bean este, tío. Espera, ¿qué es mi coche? Se buguea, Mario. O sea, ahora, tío, ¿por qué me metes lag en la salida, tío? Qué puta mierda de coche. Buenísima, Karche. Arreglalo. ¿Lo has hecho? ¿Lo has hecho? ¡Vamoooos! ¡Ay, TikTok! ¡Tiene vídeo! ¡Tiene vídeo! Joder. ¿Por qué has hecho eso? O sea, lo has hecho, o sea… Pero lo has hecho rollo siendo… Has sido mala persona. ¡Vale, yo he… Esa… Es mala persona, ¿verdad? Voy a sacar la polla del micrófono, un momento. Vale, ya. Y ahora vienen los gordos. Mira, 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 mira. Mira este. Menos malo. ¡Dani, que lo hago! ¡Dani, que me sale! ¡Dani, segundo TikTok! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaay! Increíble. Puedes cortar el TikTok justo cuando vas a chocarte. Y haces clipe. Pero de dimensiones gigantescas, tío. De verdad, lo que me ha ca… Es increíble lo que me ha caído. Joder, Ibai, último, eh. Da igual, pero si ya me suda toda la polla. Soy una puta basura. ¡Venid ahí de último, eh! ¡Lo voy a esperar, lo voy a esperar! ¡Ánimo! Madre mía. Me he caído increíble. ¡Ay, Mario! Pero Axocel, pero Axocel. Pero Axocel. Se le apoya eso, eh. Se le apoya eso. Venid, venid, los que estéis llegando. ¿Quién viene? Mario, sigue penúltimo, eh. No me jodas, tío, en serio. De verdad. Joder, es que tengo mucha suerte. Es que tengo la suerte, vamos. Axocel, el TikTok del día. El TikTok y… Tengo dos de hecho hoy, eh. He hecho dos hoy. Terrible. Mira, agarro la rampa con Paul. TikTok del día. ¡No, fuck this! ¡No, no! Madre mía, de verdad. Vale, vale. Mario, eres un descacerado. ¿Un qué? El del rampa. Gracias, Paul. Adiós. Joder, ¿cuántos millones de puntos de control tiene el Karakara? ¡No puede ser! ¿En serio? ¡No, pato, pato, pato! Comanche, ¿qué te pasa, Comanche? ¡Qué pasa, Comanche! ¡Mierda, Dani, sabe que te quiero, niño! Yo también te quiero, Comanche. En verdad, Dani lo va a terminar intacto. Nadie lo jodió jamás. Es que no me estoy tirando, estoy jugando dormido. Se lo está pasando en legendario. Me está pasando solo, literalmente. Es como si no hubiera nadie. Claro. Sois muy buenas personas. ¡No, no, 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 por tú! Aquí nos gusta mucho, eh. Lo de resucitar. Vamos así, para que si me suda. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! El de naranja, eh, bobo. Se va a Auro y se acaba la toxicidad, eh. Quita el medio, Mario. Terrible. Joder, 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 Joder. Joder, Ibai, es que estás en medio, Ibai. No hay declaraciones. Joder. Venga, va. Ahí está. Ibai, ya no habla. ¿Por qué te han tratado de empezar a veces esta mierda? No sé. Dejen pasar al Fórmula 1. Bueno, bueno, bueno. Tenemos sorpresa. Bueno, 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 chicos. ¡Panamos sorpresa! ¿Tú por qué checkpoint vas, Dani? 18 de 25. Chupa de la verja, voy por el 13. Oye, ¿y dónde se ve eso? Le das a la flecha para abajo y abajo a la derecha te salen los puntos de control que te queda, el tiempo y... ¡Aaah, coño! Y más cositas. Y lo que acabo de librar. ¡Aaah, coño! Y lo que acabo de librar. Bueno, 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 bueno. Bueno, qué TikTok acabo de sacar, chicos. ¿Tienen 10 puntos todavía o 15? Madre mía. Eso... Joder, por, se te escucha como una puta mierda, eh. Ya, no va a tan irredor. ¿Cómo? Neycy, 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 Neycy. Neycy, 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 Neycy. Neycy, Neycy, en serio, eh. Soy un pendejo, chaval. El puto Neycy, Neycy. Soy un pendejo. ¡No! ¡Aah! ¡Un bobolón, un mierda! ¡Diablo! Un desayuno continental. Sin huevo. Huevo. ¡Una cita! Fracasado. Sin huevo. Oye, ¿qué es lo que decía? Cuidado, cuidado. ¡Aaah! ¡Soche! ¡Cuidado! ¡Di Mario! ¡Felicidades, han matado a Checo Pérez! ¡Di Mario! ¡Aaah! ¡No, Di Mario! ¡Di Mario, vas y te comes una verga enorme, cabrón! Ojalá, tengo hambre. ¡Di Mario, siéntate en él, cabrón! Siéntelo en tu puto ano, ¿ok? ¡Por favor! Espérate, que usted viene muy... ¡Hostia! ¡Ay, joder! ¡Ay, joder! ¡Pensaba que ibas a metido por mí! ¡No, no, yo he equivocado! ¡Quita! 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 ¿Qué haces, Juan? ¿Qué buen coño voy a quitar? ¡Si soy tu padre, cabrón! ¡Qué coño me voy a quitar! ¡Quítate de tu puta mierda! ¡Quítate de tu puta mierda! ¡Es increíble! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hostia, güey! ¡Joder, macho! ¡Joder, Timmy! ¡Joder, macho! ¡Ah! ¡Me ha salido un poco... un poco de amagasco! ¡Joder, macho! ¡Joder, macho! ¡Joder, macho! ¡Joder, macho! ¡Vámonos! ¡Vale, ya estoy! ¡Seguini, mira! ¡Mira! ¡Chúpame la berrrrrrgaaa! ¡Mir, mir! ¡Llevo mi dignidad, por favor, déjame pasar! ¡Chúpame la berrga! ¡Llevo mi dignidad en el coche, por favor, déjame pasar! ¡Ahhh! ¡Torquía enterrarla! ¡Gracias, carcheíslo, el de actua y el amotito! ¡Has sido un cara-cara triste, malo... ¡Es asqueroso, es asqueroso! Madre mía. Tengo un hambre que me muero, ¿eh? Quiero comer. Los de Josepo son buenos, ¿eh? Pero, coño. Es que este no es de Josepo, es lo que ha pasado. No es de Josepo, esto. Oye, ¿y cool? Podríamos echar uno de Josepo, ¿eh? Hostia, ¿oye, cool? No. ¿Estás ahí? No, este no es de Josepo, de los míos. Lo hacéis aposta, tío, y os vais. Podríamos echar el 5 de Josepo. Echemos el 5 de Josepo, si quieren. Vamos. No, tío, no. No, tío, no. ¡Oh! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué os comerías ahora mismo, aparte de una polla? Yo me comía 5 culos, tío. Yo 5 culos, la verdad. Incluso 6, ¿eh? Yo me comía 5 culos. Joder, yo un culo ahora no me como, ¿eh? ¡Pero qué haces ahí todavía! Yo quiero una hamburguesita. ¡Ibai, te vas a desmayar! ¿Qué pasa? ¿Ibai, qué? ¿Qué pasó? Ibai, ¿tienes ganas de mamar culo? Pero ahora culo, no. Ahora hay que cenar antes, ¿eh? ¿Y si te lo maman, qué? Eh, no, tampoco. Hay que comer, hay que cenar. ¿En serio? Ibai, Ibai. ¿En serio, tío? No entiendo nada. Hostia. No entiendo nada de lo que está pasando. No entiendo nada de lo que está pasando. No entiendo nada de lo que está pasando. Hostia, comerse 5 culos es un agobio. Se me ha roto. Pato, ¿qué has hecho? Es que 5 culos son 10 cachas. Se me ha roto la rueda. 5 culos… No entiendo nada, tío. No entiendo nada. Hostia, no entiendo nada de lo que está pasando ahora mismo. Cuidado, Pato, cuidado, Pato. Para, para, bimbum, para. Vale. Voy por la derecha, eh. ¿Quién sigue con el pincho? ¿Pero quién sigue con el pincho? Cuidado, cuidado, cuidado. Uy, Dios mío. Paul Gaming. Oh, me estoy muriendo, tío. Se te escucha extremadamente bajo, amigo. Mis pensamientos locales. No, 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 no. Me ha quedado malo pensar en polla. No sé qué pasa, tío. Uy, Dios mío. No ha pasado nada de esquivo a todos. Me he quedado sin medio. Es que no es eso. Es que el coche este tarda en girar. No, Paul, 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 tío. Paul, Paul. Mario, eh, Ibai. Ibai, que soy yo. 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 Vale, pero que estás todo lo mío del nuevo pincho. Para, para, bimbum, para. Yo sí tengo huevos para acabarte en la cara. Pero, Dani, tú no has terminado todo, eh. Es que imagínate si el cara a cara es extenso. Que no he terminado todavía. Y no me tira nadie. Es increíble. Es lo más aburrido que he jugado en mi vida. Es lo más aburrido que he jugado en mi vida. Es lo más aburrido que he jugado en mi vida. Es lo más aburrido que he jugado en mi vida. A ver, está guapo. Pero es que no sé qué está pasando. Es como súper aburrido. Es que no sé qué está pasando. Tío, me he encontrado, pero… Me he encontrado los pinchos cinco veces, tío. Qué cojones. Mario. Lo siento, lo siento. Bueno, amigos, he ganado. Aquí, Mario. La verdad. El peor cara a cara en Juan de vida. A ver, que no, que está guapo. Pero me refiero que no sé qué pasa en este cara a cara. Qué pereza me está dando a hablar, tío. Joder. Ya le da pereza hasta hablar al imbécil. Qué imbécil, comache. Comeme los cojones, comache. Madre. Hola, muy buenas. A ver, Mario, Mario. Mario, lo que pasa es que no sabes trabajar en equipo. Tienes un problema. Hachoochi. 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 Es que no ha habido toxicidad en este cara a cara. En plan, nadie se ha chocado con nadie. ¿Qué pasa, Pool? Yo intenté relajar un poco la balanza con Pato. Vamos, vamos, séptimo. Es imposible. Vale, que malo. Pero ¿por qué te ha salido tío de los huevos? Porque no te vas a comer. Vale, que mal. No hay ningún problema. Que ahora vuelvo ya por ti. No te preocupes, que manche. A ver, Pato. Hay que ir en la balanza. Sí, sí. Pues la balanza te vas a comer tú. El peso de la balanza, Pato. El peso de la balanza, Pato. Oye, amigos. Muchas gracias a todos por la suscripción de verdad. Os voy a comer de la boca a todos. En serio, muchísimo gracias por el apoyo, amigos. Prontito. Tengo que hacer ya un directo de vosotros y yo jugando. Porque os he hecho de menos. Lo voy a comer. Ya. Sois grandes. Voy a agradecer a todo el mundo, ¿vale? Rápidamente. Va a ser muy rápido, ¿vale? Joder, sois un montón, tío. Lo siento. Voy muy rápido. Gracias por suscribirte. Rukersito. De Can, Roger, Esteban, Miguel, Javi, Scott, Brian, El Puche, Nicolán, Niol, Gato, Matías, Robert, Dewell, Adrie, Emilio, David, Pascu, Meloncito, Wid, Agustín, Bult, Bier, Javier, Rosy, Agusi, Dani, Revesmío, Crack, David, Julen, Susanti. Gracias por las cinco. Adán, de Rioja, Frances, Orión, Owen, David, Ibai, Guillox, Mex, Enchufe, Pinball, Pati, Dudu, Pollo. Gracias por las 200 suscripciones regaladas, creo. Gracias por los 20.000 bits que ha regalado Pollo. Juanelo, gracias por los 1.000 bits. Hase, gracias por los 1.000 bits. Santi, gracias por los... Chicos, de verdad, no sé ya qué decir. Gracias a todos, en serio. Os como la boca a todos, en serio. Muchísimas gracias por el apoyo. Lo agradezco de corazón. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Qué bueno que tuviste los putos huevos de hacer algo, Pato! Vale, vale, vale. Vamos a seguir nivelando balanza, ¿qué te parece? A ver, ven, 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 Pato, ven. A Pato se le va a ir la olla y va a reventarle IRL. Le va a ir a porcomanche IRL. ¡Mierda de odio! Yo también creo que sea Pato y Comanche. ¿Cómo van los chavos? Si va a ir a matarle. Pato va a ir literalmente, le va a pegar un puñetazo y le va a llamar caranchoa, yo lo veo. Sí, sí. Va a hacer… ¡Ay! Puta, me tocó el pesadillo. ¡Hostia, qué suerte! ¡Ven, Pato, ven, Pato! ¡Ven, ven, ven, ven! Nada de nuevo. Reaparece, reaparece, reaparece. Uy, Pato, ¿qué pasó? Madre mía. Mario, voy con el coche del nano. ¡El nano! ¡El nano ahí! ¡El nano ahí! ¡El nano ahí! ¡Vamos, Axofer! ¡No quiero a Barrichello! ¡No me jodas! No me jodas. Ni el maquer ni el batón. Porque es el nano. ¿Cómo cojo de los explotados? El que llena todo de ilusión mágica lo son. Ven, 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 ven. No tiene eso, tío. Eh, Comanche, solamente para que lo sepas, Pato te está esperando para joderte la vida. O sea, literalmente, está esperándote. Estás jodido, no tienes como pasar ya. ¡Quilado! Hostia, hostia, no me jodes. No, si no pasa nada, si nos besamos en el aire, Paul. Si no está Focus, pa reventarle, dupeo. ¡Mira, mira, mira! ¡Pol esquilador! Soy fan del terrible de Foco, eh. Terrible. Mario, te queda muy bien el sexto puesto, eh. Te queda poca madre el sexto puesto. Te explota, te humilla, te escupe, te patea, te mete un puñetazo en la boca, coja a tu madre, se la mete en la boca. Terrible. ¿A dónde me iba? ¿A dónde me iba, Comanche? ¿A dónde me iba? ¡Hijo de una puta, Mario! No, si ya me voy solo, ya. El sexto puesto, qué bien te queda. Si ya me voy solo. Cuidado, Pato, ¿qué pasó? Dale. ¿Qué pasó, mamá huevo? Pero Mario, controla el coche, controla el coche, Mario. Mario, nunca acabo de dar el coche, Mario. Mario tiene tiktok, Mario tiene tiktok. No lo he visto, Mario, pero... ¿Hay tiktok, Mario? Qué guapo. ¿Cómo has sobrevivido? Eras invisible. Ah, pues yo lo veía visible, tú. Y pimba, segunda posición. Hola, Soser. Soser, no te conformes con un segundo puesto, no lo celebes. Ven, 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 ven. ¡Te cago en la puta! Con respeto, paso, paso, paso. ¡Mato, quita esa mierda! No quiero. Con respeto del mundo. ¿Quién es este de aquí? Comanche, uy. Uy, mira, mira, mira. Haz la épica, Comanche. Estamos tofiéndote, Comanche, haz la épica. ¡Vamos! Ya está el focus de polla, tío. No dejen pasar a DJ Mario, por favor. No hay tiktok, Comanche. ¡DJ mamataaaaas! ¡Ya te guiamos para molestar! ¡Cuidado, que vacilao, güey! ¡Anigilatoooor! No hay que pasar a DJ El Marios. No, focus. Fokus, focus, focus. Fokus, lo de focus es tremendo, tío. Es que el focus prefiere quedar y irse al agua. Creo que padeces de algo que es ser un hijo de puta en potencia. No, no, no. ¡Hostia! Oye, ¿Ibai Llanos? Eso estaba a punto de preguntar, digo, Ibai no sé qué le pasa. Está jugando su mayordomo. Ibai ya no. Está jugando modo silencio como el otro día. ¡No! Uy, 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 uy. Ibai ya no. No, no habla, eh. Se vola épica, gente. Y volamos. Puto el que no hable. ¡Hola! ¡Pero vas a tu, tonto! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Tonto! ¡Tonto! Acelera. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Acelera, Ibai, acelera. ¡Vamos, vamos! ¿Quién viene de esa moto? ¡Hola, Paul! ¿Qué tal? Imagina el DRS, tú. ¡Ya, pasen! Estoy harto de esta carrera de mierda. No, pero Ibai, no hace falta que me eches. ¡Sensacional! ¡Increíble! ¡Increíble! Oye, poníteme allá, me estoy aburriendo. Creo que voy a tirar del cable, eh. ¿Cuánto faltas? Del 1 al 10, ¿cuánto vais a tirar del cable? ¡Niño sexo! ¡Felicidades, Paul, por ese tercer puesto! ¡Te lo merecías más que nadie! ¡Pasa! ¿Por dónde? ¡No puedo, no cabe! ¡Hostia! Hay un saboteador ahí, eh. ¡Ahora sí! ¡No puede, vale! ¡Cabrón! ¡Dale ahora! ¡Ahora, ahora, ahora sí! ¡No, claro, es que… ¡Vale! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Eso. ¡Te ha jodido Checo Pérez! Chicos, pues me he dado la vuelta porque había apostado al contrario. Y… ¡Uy! ¡Toma! ¡Chúpala ahí! ¡Bien! ¡Chúpala ahí! Hombre, Mario, ¿cómo estás? Un gusto. Hombre, si vas detrás mía, igualmente. ¡Oh! ¡Uy! ¡Claro, como a mí no me ayuda el cuervo! Pero ¿qué dices? ¡Uff! ¡Va, te voy a comprar un coche! ¿Qué le ha sido? No, 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 no. Oye, yo me echaría una, pero de Gepetto. ¡DiGepetto! Coño, ya se va a terminar. Ah, no, salte que pase uno. Joder, qué bien que se va a terminar, qué ganitas. ¡Uff! 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 ¡La galera, concha de tu madre! ¡A la madre! ¡Qué silencio! ¡Sí, sí, sí! ¡No terminas! ¡No terminas! Es que dais asco. ¡Ojo que acabo! ¡Ojo que acabo, Quinto, eso es! Acabo y se acabó. ¿Acabo o me voy? ¿Cómo me voy? ¿Acabo o me voy? Mario, pero ¿qué has hecho toda la tarde? Pues con el FIFA, como no tengo amigos… ¿Estabas abriendo sobres? Claro. ¿Pero te pegas toda la tarde abriendo sobres o juegas también? No, también juego, hombre. Ah, vale, vale. ¿Y no te aburre jugar tanto tiempo a los mismos partidos? ¿O FIFA tiene algún modo así? ¡Qué huevo es el que lo pregunta! Coño, pero el GTA… El GTA tiene mil modos diferentes. ¡Qué huevo! Joder, pero el FIFA es todo el tiempo lo mismo, ¿no? No, porque no puede ser un cristiano especial de la hostia. Ah, y a lo mejor corre más, tira mejor… Pero el GTA tiene más variabilidad, ¿no? Oye, Ibai, deja hablar a los demás, por favor. ¿Carrera normal o me voy? Una carrerita normal para terminar. Una normal, venga, una normal y me voy a FIFA. ¿Y me voy a FIFA? ¡Oh, oh, oh! Omanche, por favor, ahora te lo digo a ti de manera no irónica. Deja hablar a los demás. No, he dado like, he dado like. Me he equivocado. A ver, cárcel, nadie se va a levantar. Mierda, he dado like. Dejad de tocar los huevos. FIFA me voy. FIFA me voy. Joder, he dado like sin querer. A ver, silencio. Va a hablar, Ibai. Nada de gusta el GTA. A ver, Ibai. Se los GTA. Ibai. Ibai. No, yo me voy a ir. De hecho, llevo media hora haciendo un gran esfuerzo por no… Modo libre. No, no, o sea, llevo media hora haciendo un gran esfuerzo por no reventar el mando y que no me cancelen en Twitter. Entonces, estoy respirando internamente porque he tenido varios momentos de hacer alguna barbaridad. Pero bueno, he aguantado y todo bien. Chicos, gracias por estos partiditos. Nos vemos mañana, ¿vale? Venga. Venga, que se por favor. Venga, Ibai. Gracias, Ibai. Mucho sexo, mucho sexo. Un abrazo, Ibai. ¿Pero al final Ibai fuma o no? Venga, claro, se echó unos porros que no llegas en directo, ¿eh? ¿Vamos a jugar una más o qué? Venga, vale. Yo le daría la última, ¿eh? Pero una carrera normal. Venga. ¿Puede ser una normalita? Busco una, sí, busco una. Una normal. ¿O preferís una de que explota el último con coches que corren mucho? Finalmente lo lograron. Lo lograron destruir. ¿Una que explota el último? Dani, escúchame un momento. Lo que yo te decía era el otro día las arenas water. ¿Esa es tan guay? Eso no lo jugué a mi vida. No sé ni cómo va, ¿eh? ¿No? No, vale. Eh, ¿pongo una de que el último explota o qué? Venga, vale. Venga. El último explota. Qué bueno, tío. Como tú, guapo. Qué bueno, tío. Venga, vamos, Dani, vamos, Dani. La estoy poniendo. Hostias. Hostias. El último explota. ¿Habéis hecho esta tarde carrera en silencio o no? Sí. Sí. Vale, vale, vale. Y la he vuelto a ganar. O sea, me la he perdido, tío. Yo os tengo que abandonar que tengo reiniciado el ordenador. Vale, vale, Pol. Venga, Pol. Vaya bien. Pol, no te vayas. Vuelvo en diez minutos, pues ya no estaréis. Pol. Pol, ¿en serio? Pol, ¿por qué te vas? No te vayas, Pol. Entonces, por la carrera normal, sin explotar. Sí, sin explotar, sin explotar. Venga, vale, sin explotar. Es imposible que Pol te vaya, en serio. Un parcursito. Una de… No, pero una de estas muy largas, tío. ¿Sabes cómo es? Esta es larga con cojones, son 40 kilómetros, eh. Una de estas muy largas, tío. Una horita y media, más o menos. Esta le da toda la vuelta al mapa, eh. Sí, más o menos. Esa, Dani, esa, esa, esa. Venga, va. Pongo alcanzar rebufo o os invito. Esta es una horita y media. Os he invitado. Una carrera que sea más o menos como una película igual de larga que de Batman. Más o menos. Ándale. No, ándale no, la carrera, digo. Ah, ok. Eh, terrible. ¿Habéis visto el trailer de la nueva de Jurassic Park? No, ahora ya no. No, ahora ya no. Pero eso salió hace como un mes, ¿no? Sí, pero lo vi ayer por la noche y se me puso la piel de gallina. ¿Has sacado una nueva película de Jurassic Park? Sí, van a sacarlas. Creo que es la última. Esto es mentira. Este mapa no es de recorrer todo. Se llama Jurassic Park. Mario, que sí. Coño, 38 kilómetros. Claro, empezamos en el agua y terminamos en el centro de Los Santos dándole la vuelta a todo el mapa. Ah, pero es que tú ya te la sabes. Que no, que tengo aquí un coño. Pero vamos a ver. ¿Por qué cada cosa que digo me acusáis de algo? Dice el recorrido perfecto y exactamente lo que tiene. Bueno, porque tengo aquí en Social Club el dibujito de cómo es la carrera. Ticho, Social Club. Ticho, Social Club, claro. Social Club, claro. No se lo cree ni él. Pero ¿empezamos? Hostia, es verdad que estamos todos. Estamos todos, ¿no? Dale, dale. Sí, sí, estamos todos. Vámonos. Ya que es la última carrera, vamos a jugarlo con pura buena vibra, ¿ok? Una polla gorda. Votemos para empezar a Focus. Una polla gorda. ¿Qué coche escogemos? El de best. The best. The best. The best. Por la D de Dinamarca. Dinamarca. No me quitéis el rojo. Yo amarillo. Yo soy verde. Yo soy negro, yo soy negro, ¿ok? Uy. Hostia, ¿por qué me ha hecho gracia? Nah, ha hecho fundado, me ha añadido el fundado, joder. Tengo que estar más rápido, tío. TikTok, fundado. Joder, fundado, hostia. Ah, o sea… ¿Qué pasa? Esta es la buena, esta es la que cuenta, eh. Esta es la que más vale. Sí, esta es la última, la última. El que gana esta, gana todas las carreras. Eso es. Todas, todas. Juan, aún así no vas a ganarla. Hasta luego. Pero, Juan, si te has ganado una. No, pero todas, todas. Si Juan pierde, perdería todas también las anteriores. Porque esta cosa se va tanto. Si cogéis el piano, corréis más, eh. Pero, escucha… Señores, esta es una carrera normal, no es de explosión ni nada. Claro, claro. Exactamente, es lo que queremos. Eso es lo que hemos dicho, sí. Esta carrera creo que está guapa con cojones. Creo que sí, un cojones. Claro, se ha tenido que estar guapa y con cojones. Coño, venuda, que estoy viendo allí las acrobacias. La remontada. Se escribirán canciones sobre esto. Qué bien, Juan. Joder, qué chulo, Juan. Qué chulo, Juan. Se acabó video. Bueno, Axosier. Bueno, Axosier. Qué bien. Hacemos mierdas el día de hoy, ¿no? Joder, es que vi en TikTok a Juan en un cara a cara. Es que Juan es un hijo de perra, eh. Sí. Es que hay un TikTok que se ve que en un minuto me la lió cuatro veces a propósito. Y el cabrón callado riéndose mientras yo le gritaba y le insultaba y no decía nada. Y riéndose como una ratita, eh. Pero él es así y ya le conoces. Ya, en verdad se le quiere. Que, a ver. Manche, no nos vemos hasta alcanzar a los delante. Es que, en verdad, no nos vemos hasta alcanzar a los delante. Yo te invito, Juan, tú, a que busques en las páginas amarillas un empleo. Algo que te haga feliz, ¿sabes? Por favor, tú, a usar gasolina, parar. Por favor. Creo que deberíamos de buscar trabajo todos, la verdad. Haber venido repostado de casa. Que no, que he venido con la puta. Es larga con cojones, eh. Sí, sí, es muy larga. ¡Ula, ula! ¡Vean lo que se iba el fútbol! Llevamos 13 puntos de 100. ¡Sí! ¡Pocos, pocos, pocos! Madre mía, de verdad. Me he comido dos semáforos, un poste, una señal de tráfico. ¡Ale, ale, ale! ¡Quita, quita, quita! ¡Ale, ale, ale, ale! Ahí está. ¿Juan? Yo opino que putos respetos. ¡Juan? ¿Cómo has explotado Comanche? ¡Uy, uy, uy! ¡Qué bueno! ¡Ale, ale! ¡Qué bueno, Pato! ¿Juan? ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Juan? Oye, esa carrera es un poquito motherfucker, ¿no? ¡Juan! Hola, Dani, sexo. Un movimiento. ¿Juan? 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 Eh... ¡JUMAS! ¡Hostia, qué chulo! Madre mía, madre mía. ¡Juan, madre mía! ¡Qué chulo, qué guay, que me choque todo el mundo! ¡Es súper chulo! ¡Juan! Cuidado, Juan. ¡Hola, choche! ¡Achoche! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Achoche! ¿Juan? ¡Achoche, juan! ¡Achoche, juan! ¡Culo, culo, culo! ¡Culo los dos, culo! ¡Achoche! ¿Quiere culo, Comanche? Toma culo, Comanche. Toma culo, Comanche. Cómeme el culo un poco. Host de Ibai, host de Ibai, host de Ibai. Chava, eh... Me estoy trolleando, seguramente, ¿no? Quería ser, quería ser tu amigo. Es que no tengo la verdad de host. Soy medio bobo. ¡No! ¡Ese es Hito Ano! Alguien, por favor, dime un poquito de Ano. Ibai te iba a hostear y se equivocó de canal. ¡Qué guapo! ¡Joder, me quedé sin Hammer este mes! ¡Joder! De hecho, creo que sí. De hecho, creo que ha hosteado a DJ Mario. Sí. Mira la de gente que tengo ahora mismo. ¡Ibai, cojones! Que podrían haberme comprado otro Hammer. De hecho, me están poniendo en el chat... O quizo me voy. ¡Ojo! Quizo me voy. Voy primero, eh. ¡No, tío, qué mal! ¡Ah, sí, me ha hosteado grande, Ibai! ¡Joder, qué bien! Un Ferrari este mes, entonces. Un abrazo enorme, XQC. Muchas gracias. Muchas gracias, Ibai, Broco. Ya fuera... Ya te lo devuelvo en formato favor. Fuera de cámara te enseño a jugar un poco. Para que revienta a toda esta gente. ¡Le está llamando malo! Sí, literalmente. ¡Hombre, a ver! Yo creo que hasta él lo sabe. Vamos a ver. ¡Muy bien, Dani Rey! ¡Está amado! ¡Perfecto! No, solo me voy a perder el Hammer del mes que viene, sino el siguiente también. ¡No, no, no! Yo estoy aquí en el mes que viene. Va a tener que financiarlo si lo quiere. Pero ¿cómo se derrapa esto? Está avanzando correctamente, pero... Tiene que mejorar aún. Furbo. Mario, furbo. ¿Te puedo tocar el balón o no? Yo creo que sí, ¿no? Prueba. No he probado. ¿Gana o me voy? Pero ¿qué es esta carrera? Está muy buena. Joder, qué chuli. Es que está tan guay. ¿Jugar con vosotros? ¿Me lo paso también? Daro, 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 daro. ¡Pelea, pelea! ¡No! ¡Pelea, pelea, pelea, pelea! ¡Eso es! ¡Salud! ¡Ay, Pocum! ¡Ay! Me he tenido que frenar, si no, un mío para el agua. Oye, pobre Comancho. Esta carrera es la polla con cebolla, ¿eh? ¡Madre mía! ¡De verdad! Está guapísima, hermano. ¡Cuidado, hombre! ¡Qué guapo tronco, tío! ¡Ay, qué paso! Joder, está súper chula la carrera. ¡Achoche! ¡Achoche! ¡Agarra mi culo! ¡Acho! ¡Agarra mi culo! ¡Es justo lo que te he pedido, sí! ¡Muchas gracias! Lo sé, Mario. ¡Agarra mi culo, pero no me agandáis! ¡No me agandáis! ¿Alguien me da culo? Eche un poco atrás, por favor. Necesito culo. ¡Yo doy culo! Mira, yo doy culo, pero si no me hacen daño. ¡Hostia, Juan! Es que tu culo, tu culo tiene que ser así como muy blanquito. Es que tiene que ser apetecible, Juan, tu culo, ¿eh? ¿Dónde vas Pato tan rápido? ¡Freno un poco! Ya está Focus, tío. ¡Ya está Focus! No me apetece... ¡Joder, otra vez octavo! ¡Hostia, qué ganas de tocar el culo de Juan! ¡Que flipas! ¡No me lo puto quiero! ¡Achoche! 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 ¡Culo, culo, culo, culo! ¡Achoche! ¡Culo, culo! ¡Ay, culo! ¡Ay, culo! ¡Ay, culo, culo, culo! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Nah! Me creo el mejor y soy una puta mierda asquerosa, tío. ¡Noooo! ¿Te has reventado con qué? Me creo el mejor y tengo una ficha en el culo, tío. ¡Han perdido tiempo! ¡Qué bien! Me quedé sin Hammer. ¡Poseo culo! ¡Axocer, poseo culo! ¿Tú no tienes... ¿Tienes culo? ¡Tengo culo, tengo culo! ¡Posees culo, posees culo! ¡Ey, ey, ey, ey! No, 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 tú no juegas, tú no eres culo, amigo. ¡Hijo de tu puta madre! ¡Axocer, tuve un accidente! ¡Espérame! ¡Necesito de jugar! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Espérate, espérate! ¡Esperando! ¡Juan, dame culito, dame culito! ¡Juan, dame culito! ¿Cómo? No tengo culo, no tengo culo, Dani. 46 puntos de 100. Vamos por la mitad ahora mismo. ¿Me das un poquito de culo, Dani? Sí, sí, toma. Joder, Juan. Era darte culo, no que me lo invieras. La que has leao. ¡Dani, vamos a darnos culo! ¡Juan, vamos a embarazarnos! ¡Juan, vamos a embarazarnos! Hermano, mi contenido se está yendo a la mierda. ¡Joder! Vamos a embarazarnos. Es que, ¿qué cojones he hecho diciendo? ¡Exploto, exploto, exploto! ¿Y esto para dónde vergas ahora? ¡Todo recto! ¡Me voy a explotar! ¡No, no, si caes bien, no! ¡Cuidado, Foscumé con el culo! ¡Dani, me das ano! ¡Toma, ano! ¡Gol! ¡Gol! ¡Mierda de la puta pelota, loco! ¡Te has chocado con un huevo mío, Juan! ¡Mario, Mario! ¡Oh, es que eso sí es increíble, la verdad! Mario, yo te puedo dar culo. Pero si estás aquí, vas bien. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mira lo que te hago, mira lo que te hago! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamo, 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 vamo! ¡Vamos, vamo, 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 vamo! Esto físicamente es imposible. Pilla culo, pilla culo, Dani, pilla culo. Voy, 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 voy. ¡Qué carrera estaría impresionante! ¡Oye, el creador de esta carrera, de verdad, hermano! ¡Muchísimas gracias, Dani! ¡Qué barbaridad de carrera, eh! ¡Qué buena carrera! ¡La ha creado CMJ! ¡El creador de esta carrera es un imbécil! ¡Ostio, consejo, tienes! ¡CMJ, un saludo! ¡Madre mía! ¡Qué carrera estaría impresionante, tú! ¡Qué bien, Axonzer! ¡Me pide culo y después me mete en la picha! ¡Qué guapo! ¡Juan! ¡Eh, eh, patito culo! ¡Patito culo! ¡Juan, no te pide culo! ¡A ver, patito! ¿Culito culito, pato? Abrir sobre, abril sobre, Mario. ¡Buen culo, pato! ¡Buen culo, pato! Mario, eh, creo que... ¡Ah, no, no! ¡Bien, bien! ¡Hostia! ¡Es que esta carrera tiene hasta doble camino! ¡Oh, joder! ¡Le voy a comer la boca al creador, eh! ¡Qué ganas de comerle la boca, tío! ¡Pato, pato, dame culo! ¡Pato, dame culo! ¡Dio, la carrera está espectacular, eh! ¡No ganas de comerle el culo, la verdad! ¡Kamagi la ha creado! ¡Kamagi, te como la boca, bro! ¡No ganas del culo, pero muy viciosamente, eh! Sí, sí. ¡Estoy en busca de un buen... ¡Oh! ¡Joder, soy Spiderman de repente! ¡Qué guay! ¡Está guapísimo levantarte un díxel de Spiderman! ¡Está guapísimo, tío! ¡Qué coño, tío! ¡Qué coño, tío! ¡Vamos a ir haciendo aquí el... ...tredecito! ¡Estoy jugando con el pene! ¡Vamos full culo, comanche! ¡Vamos full culo, full culo! ¡Hombre, pero sin ver... ¡Full culo! ¡Full culo! ¡Full culo! ¡Ya es una estrategia! ¡Full culo! ¡No! ¡No se me ha pillado! ¡Promo! ¡Pilla culo y eso! ¡Promo! ¡Juan, a ti como te dan promos... ...si no para... ...o sea, el 75% del contenido que subes es culo. ¡Es culo y polla en el culo! ¡Todo el tiempo, tío! Es como la última ocasión de LeadKilla que dice... ¡Cum, um, cu... ¡Culum, lulululululululululululululululululululululululululululululululu! ¿En serio? ¡Oye, al que tengo delante podemos ser polla y culo, por favor! ¡Jajaja! Pero, este cómo va a terminar, es que... ¡Oye! ¡Estoy buscando una persona que me de culo! ¡Vamos a dar un poquito! ¡Eh! ¡Vamos a dar un poquito! ¡Vamos a dar un poquito! ¡Jajaja! ¡Vamos a dar un poquito! ¡VAMOS, a dar un poquito! ¡Jajaja! Tienen que partirse la polla eh, ahí en los yates millonarios viendo a nosotros diciendo culo, polla y culo y ganando cada vez más dinero tío Y ellos ganando millones Polla, 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 se compra un bonificio, polla, 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 un yate Guapísimo tío ¡DANI! ¡Hostia, te he embarazado, Juan! ¡Se viene el niño, Juan! ¡No! ¡Eh, eh! ¡Komanche! 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 ¡Ya me viene el cuñadillo! ¡late, estoy enfermo! ¡He escuchado el pittio de cuando vas a explotar en los últimos pl Mister PIP, PIP! ¡Lo escucha en mi mente, tío! ¡Necesito que frenes un poco para darme un poquito de culo! ¡Komanche! Ya puedes, ahorita hay que estar aquí para agarrar culo Y vas a frenar Ya queda poco, ¿eh? Y voy a frenar con el cuerpo de otra persona, ¿no? ¡Ojo, queda el 25% de la carrera! ¡Komanche, no posees culo! ¡Komanche, no posees culo! ¡Komanche! ¡Komanche, freno un poco, porfa, si no, no voy a poder! este coche tiene doble ano si te frenas vamos a hacer una culo collab imparable vamos 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 a hacer si esta parte es un poco entrepierna la culo cola full culo la culo cola la promo culo y me da marcha atrás a ver juan tampoco te flipas juan que es hora de cenar pero escucha pero con otro coche es que este coche se levanta en un momento tío culo 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 veamos cuánto queda un 18 se viene el final se viene el final activando el motor ratatouille joder jeff bezos no sabe dónde meter ya las cajas de amazon la madre que lo pareo un equipo se ha hecho también es impresionante como hombre mario 15 puntos de control se viene toma culo eres tonto a abrir sobre mario mario a ti no te da angustia el pensar que cuando no estás abriendo sobres si lo hubieras abierto a lo mejor te tocaba cristiano o messi podría ser pero ya me ha tocado hoy así que no pasa joder que suerte no hombre no hombre no 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 eh 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 ha sonado la alarma de mi casa lo primero es ganar la carrera chavales acaba de sonar la alarma de mi casa pero lo primero es ganar la carrera o sea os juro que acaba de sonar la alarma de mi casa tengo miedo o sea tengo el pechillo echado tengo miedo no sé tengo miedo pero lo primero es ganar la carrera o sea el gt se lleva dentro o sea el gt se lleva tocado pero ganaré la carrera la mlm esta del cajón llevarosla si quereis que tengo una aquí como como la И다' ned esta muy bien muy bien amarrada eh no la podeis llevar no me la destrozáis porfavor hermano me estan robando literal me acaba de sonar la alarma de la casa me cagao o sea tengo el corazon del que en la garganta eh vanse cuanto queda que queda joder a ver si acaba ya que al menos no muero Tienes culo, no lo toques, eh O sea, tócalo, pero no le haga daño Joder, tengo miedo, tío Me han jodido la carrera ¡No, foco! ¡No, foco! ¡No, foco! ¡Eres tonto! Vale, falsa la arma Joder, es que voy a ganar mientras me roban, loco Es que es espectacular, primo O sea, voy a ganar mientras tengo tres asesinos en mi casa Robándome la Play 5 y que me quieren meter la picha en el culo Es que molaría terminar el directo y que sean dos violadores que me quieren meter la picha en el culo, tío Que pongan cara de miniatura y ya está Que pongan cara sorprendida y ya está Dos puntos de control, Dani Ay, no, no, me podéis pillar Sí, estoy con Comanche aquí, estamos con el culo Yo iba primero toda puta carrera ¡Ahhh! 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 ¡Vuestro padre! ¡Qué asco, tío! Parecía que me la sacaba, eh ¿Quién va a ganar? ¡Ah! ¡Se lo lleva Comanche toda la carrera Último! ¡Toda la carrera Último, tío! ¡Ahhh! Oye, yo la quiero volver a jugar Se la lleva, tío Yo la quiero jugar otra vez La madre que la parió Si le van a robar la casa o no, por favor No, no, no Calma, calma No, no, no son ladrones, calma Escuchame, yo hechaba esta pero con otro coche Este coche es una puta mierda ¿La repetimos? Yo ya me voy, eh Ha estado tensísimo Venga, adiós Chao Yo hechaba esta otra vez, sinceramente Yo la repetí yo también Yo también De verdad que queréis ¿De verdad que queréis repetir la misma carrera? ¿Por qué no echamos un sumo para finalizar? No, no, no Esta, esta Dios Vale, pero la última de verdad, eh Sí, sí, sí La última, que tengo hambre, tío, es que estoy muerto Repetir Yo me voy a pedir algo de final Buah Viernes, ¿no? Hoy es día de pedir algo Yo iba en la pinga Hoy es día de pedir algo Es día todos los días No, no, los viernes es día de pedir algo Yo iba primero toda la puta carrera Yo también iba primero Ya, pero es que eso En las carreras largas no sirve de nada Es que hoy es día de pedir algo Además con los descuentos que tiene Uber Eats El día viernes, sábado y domingo ¿Cómo? Se está tirando un hashtag ahora Con el código Con el código Juanequilador Con el código Juanequilador MX Puedes tener un 75% de descuento en tu primer pedido Pero Axo, estás en el ¿Pongo coches deportivos o qué pongo? ¿Dónde coño estás haciendo streaming? Eso, pero ¿qué pongo? Deportivos, super, nos cogemos otro coche Super, 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 super Perfecto, estupendo, nervioso A ver, este coche es el más rápido Lo que pasa es que le cuesta un poquito girar Dios Vamos con un centornito De toda la vida Hostia, es que no podrías haber dicho otro mejor O un T20 Una de dos No, centorno, centorno, centorno No hay centorno en la carrera Pues ponerlo El Krieger es muy manejable Es muy cómodo El Krieger, sí, yo creo que el Krieger Es una canción de Michael Jackson, ¿no? Pa' divertirme Pa' divertirme Eso es Triner, pendejo Hostia, se me ha subido el corazón a la garganta Cuando he escuchado alarma No Buen tema, la verdad No, pendejo Muy infravalorado, eh Casi la gente no lo escucha Venga, Dani, que te quiero sacar vídeo A ver si me lo saco ahora, tío Vámonos, Dani, ahí con el vídeo Hubiera estado guapo, era un vídeo de 10 minutos El puto de que Mario se escogió el otro Sí, tío, no piensa No, no, sí pienso Joder, Mario ¿Pero cómo eres tan rata, hermano? Su problema es que es muy listillo De hecho En todas las carreras igual, eh Siempre, tío A comer Es que encima tienes suerte Yo tampoco estoy en Twitch Es que soy el raro Cuidado de naranja Joder, ¿cómo corre mi coche, tío? ¿Cómo corre el coche de Mario? ¿Cómo corre el coche de Mario? Es que corre mucho No le jodes la vida Tú literalmente lo mandas a la mierda Y te dices A por el coche rojo A por el coche rojo de YouTube Venga, a la casita, Mario Es que te mereces el bullying, Mario Tranquilo, que te pillaré No lo tengo que hacer ahora mismo ¿Tú sabes por qué yo solamente digo esas cosas? ¿Me corro? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque… A ver… Pero mi coche rojo una mierda, eh Pero me lo hace en la vida real Y te hundo la cara a puñetazo ¡Joder! ¡Hostia! ¡Uy, uy, uy! Pero bueno, Pato Pero bueno, Pato Pero bueno… Recordemos que Pato alguna vez amenazó a la madre de Axosen Pato ha sacado a la furia gaditana, eh Es cierto que amenazó a la madre de Axosen Pero bueno… Y amenazó a la tuya también, ese de falta Comanche, ¿quieres? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? A la puta… Al puto… ¡A la puta! ¡A la puta! A la puta… Termina la frase… A ver, Dani, agárrame el culo pero no me hagas daño ¿Juan? Agárrame el culo pero no me hagas daño ¿Juan? Oye, puede hablar de que DJ Mario va con el coche más quieto del juego ¿Y está último? ¿Último? 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 Dani eres un pendejo, un inconsciente, un atardado, un patán A ver, me he sentido mal, en verdad no quería liarte realmente, eh Joder, Mario, que bien, ¿no? Que guay, ¿no, Mario? Que chulo, Mario Mira el balón, mira el balón, mira el balón Venga, dale ¡Yo! Mario, vi ayer tu vídeo con Cristiano Ronaldo Ayer No, lo vi en su momento pero ayer me salí y dije Hostia, es verdad que Mario estuvo con Cristiano Ronaldo Eh, Mario, Mario ¿Qué crossbar challenge es ese, Mario? Estaba tímido Mario, joder La pierna más agajotada que mi bitch ahora mismo, eh, Mario ¿Legano? ¡Legano! Llega a casa de Cristiano Ronaldo ¿Legano? ¿Legano? Cristiano ¿Eres amigo de Cristiano? ¿Eres amigo de Cristiano? No fue colaboración Eh... No, he estado con él ya parientes Llega a casa de Cristiano Ronaldo ¿Jugamos? Amigos, cuidado De esto que nos vemos y me saluda porque me conoce, pero no tengo su WhatsApp Vaya... ¿Que sigue en Instagram? Que va, que va, no... Si no sería mucho hashtag Pero te conoce, ¿no? ¿Sabes? Te ubica Eso sí En el vídeo te ponía buena cara y después era como, venga, venga, siguiente gestión No, era buena gente Era buena gente, nada, yo se lo noto, eh, se le ve buen chaval ¿Es humilde? Es buen chaval Se ve buen chaval En cambio, en cambio con Messi era más un saludo y poco más Sí, pero es que yo veo a Messi no que sea muy subido, sino que es muy tímido Sí, sí, sí Yo me siento muy tímido ¿Lo conoces también, Mario? Sí Joder, Mario conoce a Obama ¿Quién es este? Vale, da igual Pero bueno Mario mañana va a abrir directo Hola, muy buenas ¿Qué haces con Manche? ¡Quítate de una puta vez, pendejo! ¡Oh! Estamos con Telejoven Y con Manche Yo no he sido Que te me has atravesado y ya está Toma Hijo de la gran puta Uy, lo que te he dado Lo que te he dado Vale, vale, vale Vamos, vamos Vamos, vamos Merito que lo haga con el mismo coche Claro La verdad Ahora vais a decir que es el coche Ahora diréis que es el coche ¿Qué le pasa a ese coche? ¿Corre más? ¿Corre más? Es el suyo, sí ¿Corre más? Pero si se agarra menos, no Pero si se agarra y todo eso Sí, sí, agarra menos Fuera mierda, Juan Agarra menos, agarra menos Agarra menos, agarra menos Ay, ¿cómo? ¿Cómo, hombre? ¿Cómo estáis aprendiendo, eh? Dani, repa primero ¡Qué puta sorpresa! Ven aquí, que ya voy Que ya voy Eh, Mario, ven Toma culo, anda O sea, te voy a devolver, eh Algún momento, recuérdalo ¿En algún momento? Algún momento ¡Uy! 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 ¡Que te mandaba a los santos, Mario de nuevo! ¡Ay! Me intento Cartier, te he visto, eh Hombre, y yo te he visto a ti Es que El empalador La culeo Dani, que sepas que el interior carrera Más jodido, tú Así que bueno Eh, ¿cuándo? ¡Ay! ¡Mario, Mario, Mario! ¡Una pregunta! ¿Y esas zapatas? ¡Madre! ¡Que me parió la madre! ¡Que me parió la madre! ¡Que me parió ese culo enorme! ¡Qué botellicia de coche! ¡Si me adelantas! ¡Joder! Es que como vaga de Mario He desistado el GTA 5 ¡Ja, ja, ja, ja! Píllame, píllame Tienes… Oye, ya está ¡GTA 6! ¿Por qué te vienen chupes, Popo? Pasa el FIFA de… Creo que te imaginas sale el trailer de GTA 6 ¿Os habéis enterado? Fuf, Mario… ¿Cómo? Me acabo de empalmar un poco, eh Mario, por favor, no digas esa cosa Ya estamos con GTA 5 online gratis Hay que ir poco a poco Hay que vender un poquito más Mario, todavía no se puede Claro Hay que vender un poquito más de GTA 5 Otra vez, Mario, otra vez De verdad, otra vez Lo siento muchísimo Esta rata Es que te damos encima bien La típica que das un poquito por la derecha La típica que das un poquito así La típica que das un poquito así Esta Yo no sé cuál es la prisa de la gente del GTA 6 Con lo bueno que está el GTA 5 Yo lo juego todos 13 años Joder, Juan, cómo te he cagado en la cabeza, hermano Los 50 años Que lo jueguen mis nietos Yo no quiero jugarlo Cuando salga el GTA 6 Me invitaréis O me invitaréis a las 10 de la noche También Te invitaremos Recuerden FIFA O me voy Ah, vale Cuando haya estado abriendo sobres Exactamente Exactamente De hecho, Mario, debes confesarte una cosa No hemos querido invitarte Porque te ponemos En la segunda pantalla El directo para abrir sobres Ah, vale Vale Una contrasión de un tema ahora Mega facts A tu gusto Día que no abre sobres Es día que yo no me la paso bien No, día que no me paso el directo Vale Dijo, me voy Si Mario no abre sobres Yo ni me hago pajada Yo no entro directo Yo no entro directo Damos un segundo Hostia Hostia Vale, Dani Te he refregado todo helado en la cara Ahora son trillizos Let's go Ya queda poco, chicos Queda solo la mitad Olé Vamos Olé A comer Qué ganas de comer No, Axoster 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 No te preocupes Ya te la devolveré yo Queda mucha carrera Hostia Queda mucha carrera Joder, me embarazaron No mames, carches Vas de ultimo Mario, estás durísimo, hermano Qué duro que estás Hostia, vaya pincha, Mario, cojones Estoy muy duro Vaya pincha Es que cogió hasta carrerilla Para reventarlo Ni se ha inmutado, eh No se puede con este coche Fuera coña Aguanta No sé qué pasa, tío Fumo 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 Eh, Cristiano Se ha frenado Se ha frenado Para ver si me vio a Sadar O algo No, no Yo te la tengo guardado También, Mario Pero Pues soy rencoroso Tranquilo Tranquilo Preparan por el mucho coche Vale, vas a verlo Tranquilo Uy, Axoster Uy Uy Juan izquierda Juan izquierda Juan izquierda Sí Coño, es cierto Si la izquierda es más fácil, la verdad No pasa nada Juan Yo me he ido rey totalmente Mario, estás dando ajo, eh Mario, apaga ya el hack, por favor Que no vayáis a por este coche Apaga el hack, Mario Apágalo, por favor Mario, apaga el hack, ostia ¡Purísimo! Pato, culo Pato, culo Vámonos Tengo vídeo, eh, Dani Oye, Comanche ¿Te frenas un poco y los alcanzamos? ¿Esto es real? Yo no sé, pero creo que le gusté ¡Péguense! ¡Péguense! Dime Ya estoy pillando el rebufo de ellos No puedo Me he ido a la verga Me he ido a la verga Con el rebufo Puto envidioso de mierda Cuidado con la pelota Furbo Furbo, Dani Furbo Ya no te voy a prestar mis cartas de Yu-Gi-Oh Comanche, chinga tu madre Toma, me es Juan ¡Te pincho! Me freno, me freno, me freno Hostia, Mario como te pincha ¡Ay, Mario no cabe! Adelgaza un poco, Mario Adelgaza un poco Que no caben ni por, vamos Ni por medio de un palo No caben por ahí, tío Es el coche Picho pa'lanta, eh Ha caído el coche ¿Qué pasa? Tú sabes que si llegas a ser un Krieger Caben, ¿no? Calma, calma Se le vino el karma El karma de vuelta Para, Dani Para Joder, Axuzer, que tóxico Que tóxico Que inventa mi privacidad Que mi guasa no te lleva a la tu intensidad ¡Que intensidad! ¡Que intensidad! ¡Que intensidad! ¡Le iba a meter un estrellón al censito! ¡Déjame seguirnos de la luna! ¡Oye! ¡Pamigo que tú te hablas! ¡Pamigo que tú te hablas! ¡Ya! 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 Yo pensaba hacer una rascadita traviesa! ¡Eso ni tampoco! ¡No! Una rascadita Escroto es sensible Tengo escroto de bebé ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Mira Comanche! ¡25 de diciembre! ¡Fum! 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 ¿Cómo? Panitas, Panitas, Comanche Panitas ¿Qué haces, perro? Te chequé sin querer Te chequé sin querer Fucking clown of shit, eh ¿Cómo? ¿Cómo? ¡No, Comanche! ¿Qué haces? ¡Mario! ¡Mario! ¡Fum! 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 Voy a abrirte la cabeza ¡No te voy solo! ¡Nada tío! ¡Que no gane Mario! ¡Por dios! ¡Que tiene vídeo encima tío! ¡Que no gane Mario! ¡Eh! ¡No puede ganar Mario! ¡No puede ganar Mario! ¡En serio! ¡Hace trampas! ¡Tiene vídeo! ¡Va a ganar dinero encima! ¡Por favor! ¡Pasa! 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 ¡Dani vamos a alcanzar a los de adelante y luego nos damos de hostias! Karcher has sido tú un poquito esta vez ¿eh? Has sido tú un poquito. ¡Chúpame los huevos! ¡Ojalá! ¡Ojalá! ¡Achoche! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No me lo lances a mí! ¡Pendejo! ¡Es que no! ¡Achoche! 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 ¡Panitas! 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 ¡Es posible! ¡Es posible! ¡Se puede ganar! ¡Joder! ¿Esto se puede tumbar o es muy duro? ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Ah! Ya les ha mal alcanzado. ¡Agarra culo! Agarra culo! ¡ cristian! ¡Vamos! ¡Tuyo! ¡FUL! 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 ¡имости con punto! ¡FUL! 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 ¡FULashi! que chido, se vio esto eh FURCULO,MARIO estas durisimo hostias Joder Mario me estas tocando la polla eh es que te doy,es que te quedan normal todo el tiempo cada vez que te doy A TODAS PAR SACO joder ms se pasa agarra culo,como agarra culo,como vamo,vamo,vamo ¡Dios! ¡Uy! ¡Uy! Dani, agarro culo, ¿ok? Toma, toma. Con respeto, con respeto. Ahora sí, el que se quede a la toma por culo ahora, eh. No, no. Dios, van a agarrar... Dani, puedes agarrar a Ano si quieres. Ahí estoy agarrando a Ano. Ahí estoy agarrando a Ano. Dani, Dani, no empuques. ¿Qué ha pasao? Hay uno que se ha metido por medio de un cartel. ¿Qué ha pasao? ¡Vario, Vario! ¿Vario? ¿Pero Vario? ¡Y me ha coger el hijo de la gran puta! ¡Dios! 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 Es físicamente imposible. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¿10 puntos? ¡Nueve puntos! ¡Nueve puntos! Creo que es un gran momento para decir que si os habéis dado cuenta de la noticia de El País sobre que la física que conocemos hasta el día de hoy no tiene nada que ver con lo que aparentemente parece que es. Porque se ha descubierto un nuevo porotón. Perdón, bro. ¡Dios! 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 ¡No te has fumado! ¡Suscríbete al canal! ¡Dios! ¡Mario! Me estaba riendo y de repente a la espranada delante de Dante ¡Furno! 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 ¡Noooo! S*** Joder, quiero ganar, quiero ganar. ¡Agarren culo! Quiero el vídeo coño. ¡Quítame a Mario coñó! Era mejor te logramos何 Quiero el video, coño Quiero el puto video, coño My name is Chiki Chiki, chiki, chiki Quiero el video, joder My name is Chacha Chacha, club club Le tengo, Axozer, cuidado Joder, quiero el video, Comanche Que nadie me lo lee, por dios, que quiero el video Me mori, me mori Se viene el video, se viene el video, se viene el video Se monetiza, se monetiza No hace falta que intentes quitármelo Se monetiza Se monetiza Lo, 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 lo Lo, 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 lo Comanche Comanche, Comanche, Comanche Comanche, Comanche No has tenido ya suficiente jodiendome antes, verdad? Increible Joder, esta carrera es mía Por secundales Joder, pero quien invita a este chaval a las carreras, tio Osea, por favor, deja de invitarle ya, tio Deja de invitarle ya, tio Ojalá no te toque un toque en tu puta vida, Mario Ojalá no te toque un toque en tu puta vida, Mario Ojalá no te toque en tu puta vida, Mario Se ha recuperado, no se como He recuperado, no se como Nada, bien jugado con Manche Bien jugado, Comanche Lo ha jugado bien, la verdad Lo ha jugado bien, comanche, hostia Lo ha jugado muy bien, cojones El puto dien que humillé a DaniRep Bueno, tampoco te flipes A ver si te voy a meter un puñetazo Seguidas, seguidas Oye, me entra un zumo, la verdad ¿Le damos un zumo? Joder, Juan Yo me piro, me dais asco No, Mario, Mario Le entra un zumo Le entra un zumo Y no es de melocotón El próximo día me aviséis a la hora Increíble, por streamear en Youtube Y no me avisan, tío Hola, ahí os quedáis, grupo Joder, solo hace 35, tío Yo me voy a comer, eh Yo me voy a comer, eh Yo me voy a pedir un McDonald's Hola, ¿qué pasó? Amigos, yo me voy Tengo hambre, me voy a meter un bocado en el brazo Como siga jugando Yo el pulgar ya no lo siento O sea, el pulgar ya lo tengo jodido Joder, imagínate el culo Todos tirando a unos culos ¿Cómo? Yo ya me salí del GTA 6 Pero no, no, no ha salido Bueno, si hubiera sido Si saliera el trailer de GTA 6 Nuestro chat no pararía antes de spamearlo Claro Yo he visto GTA 6 Yo he visto el trailer Yo he visto el trailer He escuchado hablar del tema de GTA 6 Y me entra mareo Bueno, amigos Encantado de haber jugado con vosotros un día más Os amo Si algún día puedo, os besaré el Anu De verdad Y nada Que os vaya bien la noche, amigos Adiós 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 Después de jugar GTA Automáticamente se acuesta O sea, se acuesta en la cama Y deja que su cuerpo haga lo que precise En plan Si el cuerpo quiere entrar en un ataque epiléptico Entra Si quiere dormir, se duerme ¿Sabes? Como... En fin Pero bueno, está muy guay el director de hoy, chicos Me lo he pasado muy bien La verdad Me lo he pasado muy bien hoy, eh La verdad Eh... Os mando un abrazo a todos, chicos Bueno, voy a agradecer aquí rápidamente a todo el mundo, ¿vale? Joder, es que... Bueno, el amigo Pollo Es que Pollo ha donado 20.200 suscripciones Joder, Pollo ¿Cuánta lleva ya Pollo en total, tío? O sea Lleva en 15 días Pollo Lleva... Es que no lo sé, tío Lleva 700 suscripciones regaladas 40.000 bits ¿Estamos locos, Pollo? Joder, es que me va a comprar un Hammer literal, eh Muchísimas gracias, Pollo, de verdad Eh... Voy a agradecer por aquí Eh... Haconipi Gracias por los 7 meses, amigo grande Lukacs Gracias por el Prime Silujando Music Gracias por suscribirte Santilli Gracias por los 1000 bits Santrop Gracias por el Prime Santilli también Solrack Emig Canelito Santiago Jesús Gabriel Hesbre Lionel Multisaori Pechozo Kikope Santis Duduk El Pati Pimbof Enchufe Mex Guillox Ibai El Eur Grande Chicos Os amo de corazón Amigos Me voy a comer Necesito comer Necesito comer Sinceramente Necesito meterme algo en la boca Que no sea una picha Por favor Ya me he metido muchas esta tarde Eh... Necesito... Eso Voy a hacerle host A alguien Amigos Voy a hacerle host A alguien Amigos De los que se van a quedar jugando Eh... Para así pasar a todo el mundo De Ibai Eh... 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 A ver... A ver... Voy a hacer solo a Comanche Es un grande Comanche Hostia Comanche me cae muy bien Tío Y vamos También es el primero que me ha salido aquí O sea me caen bien todos Pero es el primero que me ha salido Así que venga Comanche Host para Comanche Eh... ¿Cómo se hace? No me acuerdo Barra host No Barra raid ¿No? Chicos Barra raid ¿Verdad? Barra raid Comanche Se supone que soy streamer Y que llevo haciéndolo mucho tiempo Ah no Si puedo hacerlo desde Espérate 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 Vale Bueno amigos Pues lo dicho Muchísimas gracias A todos por haber estado por aquí Eh... Gracias por el apoyo que me dais Os... Yo hermano Me cago en mi padre Que no sé hacer Vale ahora Raid Hacemos una raid No sé la diferencia Que hay entre una raid Y un host No entiendo nada de Twitch Y hago directo aquí Es que no lo sé Ahí está Ahí está Perfecto Raid Comanche Vale genial Bueno amigos Lo dicho Os amo fuertemente a todos Gracias por el apoyo Que me habéis dado Eh... Nos vemos mañana con... Bueno mañana no sé si es directo Necesito tomarme unas vacaciones Estoy un poco... Oh... Muerto de tanto directo Pero bueno amigos Nos vemos prontito con más ¿Vale? Un abrazo a todos Que paséis una noche Una buena noche Un buen día O lo que sea Un besito Y hasta mañana Adiós adiós Fumo ¿Das buenos sentones? A ver me considero una persona Que sabe dar sentones A ver me considero una persona A ver me considero una persona ¿Vale? ¿Vale?